Carta al rey de Tonke Dracht. Dedicatoria. Dedicado a las tres estrellas de occidente. Introducción. Los caballeros del rey Dagonaut. Esta es una historia de hace mucho tiempo, de cuando aún había caballeros. Se desarrolla entre dos reinos, el país del rey Dagonaut, al este de la gran cordillera, y el país del rey Unawen, al oeste de la gran cordillera. Así se llamaban también las capitales de los dos reinos, la ciudad de Dagonaut y la ciudad de Unawen. También se habla de otro país, pero ahora no es el momento de referirnos a ello. La historia comienza en el reino de Dagonaut. Es preciso que antes sepas algo de él y de sus caballeros. Para ello he copiado algunos fragmentos de un libro muy, muy antiguo. Nuestro rey Dagonaut es un rey poderoso. Su reinado es elogiado como sensato y justo, y su reino es grande y hermoso. Hay colinas, campos y tierras fértiles, anchos ríos y extensas selvas. Al norte y montañas y al oeste hay otras aún más altas. Más allá se encuentra el país del rey Unawen, del que nuestros trovadores cantan bonitas canciones. Al este y al sur no hay montañas y por allí a veces intentan entrar enemigos en nuestro país, envidiosos de la prosperidad que reina. Pero nadie ha podido conquistar nunca el reino porque los caballeros del rey lo guardan bien y lo defienden con valentía. Se vive bien dentro de nuestras fronteras donde hay paz y seguridad. El rey Dagonaut es servido por muchos caballeros, hombres resueltos y valientes que le ayudan a gobernar el reino y a mantener el orden. Muchos de ellos son famosos. ¿Quién no ha oído hablar del caballero Fartumar y de Tiuri el valiente y de Ristridin del sur por citar algunos de ellos? El rey ha cedido parte de su territorio a la mayoría de sus caballeros que deben gobernar en su nombre. También están obligados a acudir inmediatamente cuando él lo llama para ayudarle con su fuerza y sus guerreros. También hay caballeros que no poseen tierras. En primer lugar aquellos que aún son jóvenes pero que sucederán después a sus padres. Y además están aquellos que no desean tener posesiones, los caballeros errantes que viajan por todo el país y ofrecen sus servicios en todas partes, que guardan las fronteras y que incluso salen del país para contar después al rey lo que allí sucede. Hay muchos caballeros en el reino de Dagonaut, a pesar de lo cual no es fácil convertirse en uno de ellos. Porque aquel que desee recibir el espaldarazo ha de demostrar que lo merece. Ha de pasar un severo periodo de prueba. Primero debe servir como escudero a un caballero experimentado y después pasar un año más junto a los guerreros del rey. No sólo debe manejarse con las armas y tener conocimiento de muchas cosas sino que sobre todo debe demostrar que es leal y honesto, servicial y valiente. Debe ser un caballero en todos los aspectos. Una vez cada cuatro años, en el verano, el rey Dagonaut convoca a todos los caballeros a la ciudad donde permanecen siete días. Le cuentan cómo va todo en las distintas partes del reino y lo que ellos mismos han hecho y emprendido. En esa semana, en el solsticio de verano, los jóvenes que han conseguido merecerlo son nombrados solemnemente caballeros por el rey. ¡Qué gran día es ese! Después del espaldarazo se celebra una misa en la catedral seguida de una comida en palacio. A continuación, un magnífico desfile por la ciudad en el que participan todos los caballeros con sus armas, escudos y estandartes. Los jóvenes caballeros van a la cabeza, de todas partes llega gente para verlo. Entonces se celebró una gran fiesta, no sólo en palacio sino en toda la ciudad. Ahí ferían la plaza del mercado, por todas partes se toca música y en todas las calles se baila y se canta, al principio con la luz del sol y después a la luz de cientos de antorchas. Al día siguiente, el rey convoca a los caballeros a una reunión a la que los jóvenes caballeros pueden acudir por primera vez. Un día después participan en un gran torneo que para muchos es el momento álgido de la semana. Nunca se ve tanta pompa y esplendor, tanto valor y destreza juntos. Pero antes de esos espléndidos días, los nuevos caballeros han debido pasar su última prueba. Las veinticuatro horas antes de su espaldarazo deben ayunar, no pueden comer ni beber nada y deben pasar la noche velando en una pequeña capilla fuera de los muros de la ciudad. Allí están sus espadas delante del altar y ellos, vestidos con blancas ropas, se arrodillan y meditan sobre la gran labor que tienen por delante. Como caballeros de Dagonaut hacen el propósito de servir con lealtad a su rey y a su reino que es su patria. Prometen ser siempre honestos y serviciales y luchar por el bien. Deben velar y meditar durante toda la noche y rezar pidiendo tener fuerza para realizar su labor. No pueden dormir ni hablar ni escuchar voces del mundo exterior hasta que, a las siete de la mañana, son conducidos por una delegación de caballeros hasta el rey. Esta historia comienza en una de esas noches en una pequeña capilla sobre la colina a las afueras de la ciudad de Dagonaut. Cinco jóvenes pasan allí la noche en vela antes de ser nombrados caballeros. Wilmo, Foldo, Yushipu, Armand y Tiuri. Tiuri es el más joven de ellos. Acaba de cumplir 16 años. Primera parte. La misión. 1. La vigilia en la capilla. Tiuri estaba arrodillada en el suelo de piedra de la capilla y miraba la pálida llama de la vela que tenía delante. ¿Qué hora sería? Tenía que pensar seriamente sobre las obligaciones que tendría cuando fuese caballero, pero sus pensamientos se desviaban una y otra vez. A veces ni siquiera pensaba. Se preguntaba si a sus amigos les sucedería lo mismo. Miró hacia un lado a Foldo y a Armand, a Wilmo y a Yushipu. Foldo y Wilmo observaban sus velas. Armand se había tapado la cara con las manos. Yushipu estaba sentado y miraba hacia arriba, pero de pronto cambió de postura y miró a Tiuri directamente a los ojos. Se quedaron un momento mirándose. Después Tiuri apartó la vista y volvió a dirigir los ojos hacia la vela. ¿En qué pensaría Yushipu? Wilmo se movió e hizo un sonido chirriante en el suelo con los zapatos. Los demás le miraron a la vez. Wilmo inclinó la cabeza como vergonzado. «¡Qué silencio hay!» pensó Tiuri un poco después. «En mi vida he sentido tanto silencio. Sólo oigo nuestras respiraciones y a lo mejor, si escucho bien, los latidos de mi propio corazón». Los cinco jóvenes no podían hablar entre sí, no podían decir ni una palabra en toda la noche y no podían tener ningún contacto con el mundo exterior. Habían cerrado incluso la puerta de la capilla con candado y volverían a abrirla la mañana siguiente, a las siete, cuando viniesen a los caballeros del rey Dagonaut a buscarlos. Mañana por la mañana, Tiuri imaginaba el festivo desfile, los caballeros con sus corceles bellamente enjaezados, los coloridos escudos y los ondeantes estandartes. También se veía a sí mismo montado en un fogoso caballo, vestido con una armadura resplandeciente, con casco y ondeante plumaje. Apartó aquella imagen de sí. No debía pensar en los aspectos externos de la caballería, sino proponerse ser leal y honesto, valiente y servicial. La luz de la vela le dañaba la vista. Miró al altar donde reposaban las cinco espadas. Encima colgaban los escudos. Brillaban en la luz oscilante de las velas. «Mañana habrá dos caballeros llevando las mismas armas», pensó. «Mi padre y yo». Su padre también se llamaba Tiuri. Le llamaban «el valiente». ¿Estaría despierto pensando en su hijo? Espero convertirme en un caballero tan bueno como él», pensó Tiuri. Poco después tuvo otro pensamiento. «¿Te imaginas que ahora llamase alguien a la puerta? No podríamos abrirla». Se acordó de algo que una vez le contó el caballero Fartumar, del que había sido su escudero. Cuando éste estaba velando en la capilla la noche antes de su espaldarazo, alguien llamó con fuerza a la puerta. Él estaba entonces con tres amigos, pero ninguno de ellos abrió. Menos mal, porque después resultó ser un sirviente del rey que quería ponerlos a prueba. Tiuri volvió a mirar a sus compañeros. Seguían en la misma postura. Seguro que ya había pasado la medianoche. Su vela casi se había consumido. Era la más pequeña de las cinco. Tal vez fuera porque estaba sentado más cerca de la ventana. Allí había corriente, no dejaba de sentir el aire. «Cuando se apague mi vela, no encenderé otra», pensó. «Le parecía más agradable estar sentado en la oscuridad para que los otros no pudieran verle». No tenía miedo de quedarse dormido. ¿Dormía Wilmo? No, se movía. «No estoy haciendo bien la vigilia», pensó Tiuri. Cruzó las manos y fijó los ojos en la espada que sólo podría usar para una buena causa. Pronunció para sí las palabras que le diría al rey Dagonaut al día siguiente. «Juro como caballero servirle con lealtad, así como a sus súbditos y a todo aquel que solicite mi ayuda. Juro». Entonces llamaron a la puerta con suavidad, aunque se escuchó perfectamente. Los cinco jóvenes contuvieron la respiración pero permanecieron sentados inmóviles. Volvieron a llamar. Los jóvenes se miraron, pero no dijeron una palabra ni se movieron. Oyeron cómo giraba el pomo de la puerta. Después se oyó el sonido de pisadas que se alejaban lentamente. Los cinco suspiraron a la vez. «Ya ha pasado», pensó Tiuri. Era extraño, pero tenía la sensación de que había estado esperando aquello durante todo el tiempo que llevaba velando. Su corazón latía tan fuerte que se le ocurrió que los demás también debían de oírlo. «Vamos, tranquilo», se dijo a sí mismo. A lo mejor era un extraño que no sabía que velábamos aquí o alguien que quería gastarnos una broma o ponernos a prueba. Sin embargo, se quedó en tensión esperando volver a oír otra cosa. Su vela brilló con más intensidad durante un instante y después se apagó con un suave sonido asiseante. Ahora estaba sentado en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyó un ruido muy débil encima de su cabeza. Era como si alguien estuviera rascando la ventana con las uñas. Y entonces escuchó una voz, débil, como un suspiro que decía, «Por amor de Dios, abre la puerta». 2. La petición de un desconocido. Tiuri se enderezó y miró hacia la ventana. No vio nada, ninguna sombra, por lo que podía pensar que eran imaginaciones suyas. Ojalá fuese así. No podía hacer de ninguna de las maneras lo que aquella voz le había pedido, por muy urgente que pareciera. Ocultó su cara ante las manos e intentó apartar cualquier pensamiento de su mente. Pero volvió a oír la voz con mucha claridad, aunque no fuese más que un susurro. «Por amor de Dios, abre». Sonó casi más acuciante que al principio. Tiuri miró a sus amigos. Daba la impresión de que no habían escuchado nada, pero él sí lo había oído. «Por amor de Dios, abre». ¿Y ahora qué? No podía abrir la puerta, pero ¿y si se trataba de una persona que estuviese en peligro un fugitivo que quisiera acogerse a sagrado? Escuchó. Volví a ver silencio. La voz seguía sonando en sus oídos. Nunca podría olvidarla. «¡Ay! ¿Por qué tenía que estar pasando aquello? ¿Por qué tenía que oír aquella súplica a él precisamente?» No debía responder, pero no se sentiría tranquilo hasta haberlo hecho. Dudó. Después tomó una decisión. Se levantó sin hacer ruido, con dificultad, pues se había quedado rígido al llevar tanto tiempo arrodillado sobre el suelo helado. Empezó a deslizarse hacia la puerta tanteando la pared. De vez en cuando volvía la mirada hacia sus amigos. No creía que hubiesen notado nada, o sí, podía ser. Armand le miró, pero Armand nunca le delataría. Pareció que pasaba una eternidad hasta que llegó al pórtico. Volvió a lanzar una mirada hacia atrás, a sus amigos, al altar y a los escudos que había encima, a la luz de las cuatro velas y a las sombras oscuras de alrededor, entre las columnas y las bóvedas. Después cruzó el pequeño pórtico hacia la puerta y puso la mano en la llave. Si abro, pensó, romperé las reglas. Mañana no podré ser nombrado caballero. Giró la llave, abrió un poco la puerta y miró hacia fuera. En el umbral había un hombre vestido con un ancho hábito, con la capucha sobre la cabeza. Tiuri no podía distinguir sus rasgos. Estaba demasiado oscuro. Abrió la puerta un poco más y esperó en silencio a que el otro dijese algo. —Gracias. Susurró el desconocido. Tiuri siguió en silencio. El desconocido esperó un momento y después dijo todavía susurrando. —Le pido ayuda. Es un asunto de vida o muerte. Como Tiuri no respondió, siguió diciendo. —¿Quiere ayudarme? —¿Quiere ayudarme? —repitió. —Santo Dios, ¿por qué no dice nada? —¿Cómo puedo ayudarle? —susurró Tiuri. —¿Por qué ha venido aquí? ¿Es que no sabe que mañana seré nombrado caballero y que no puedo hablar con nadie? —Lo sé —contestó el desconocido. —Precisamente por eso he venido hasta aquí. —Habría sido mejor que hubiese ido a otra parte —susurró Tiuri enfadado. Acabo de romper las reglas, así que mañana no podré recibir el espaldarazo. —Recibirá el espaldarazo precisamente con gran mérito —dijo el desconocido. —¿Acaso no debe responder un caballero cuando se le solicita ayuda? —Salga. Entonces le contaré lo que puede hacer por mí. —Rápido, rápido. No hay mucho tiempo. —Sí, claro —pensó Tiuri. Ya he hablado y ha abierto la puerta. ¿Por qué no iba a salir también de la capilla? El desconocido le cogió la mano y lo llevó a lo largo del muro exterior de la capilla. Su mano tenía un tacto huesudo y rugoso, la mano de un anciano. Su voz también suena como la de un anciano —pensó Tiuri. —¿Quién será? El desconocido se detuvo junto a un pequeño nicho. —Escondámonos aquí —susurró— y hablemos en voz baja para que nadie pueda oírnos. Cuando estuvieron en el nicho soltó la mano de Tiuri y le preguntó —¿Cómo te llamas? —Tiuri —contestó el joven. —Ay, Tiuri, en ti podré confiar. ¿Qué quiere de mí? El desconocido se inclinó hacia él y susurró. —Aquí tengo una carta, una carta muy importante. Puedo decirte que el bienestar de todo un reino depende de ella. Es para el rey Unawen. —El rey Unawen. Tiuri había oído hablar mucho de él. Reinaba en la tierra al oeste de las montañas y se hablaba de él como de un monarca noble y justo. —Esta carta tiene que ser entregada al rey —dijo el desconocido— tan rápido como sea posible. Usted no pretenderá —empezó a decir Tiuri incrédulo. —Quién llevará la carta será el caballero negro del escudo blanco —le interrumpió el desconocido. En este momento está en la posada Yikarpara, en el bosque. Solo te estoy pidiendo que le lleves esta carta. Yo no puedo hacerlo. Soy mayor y me persiguen enemigos. —¿Por qué no se lo pide a otro? La ciudad está llena de caballeros. Hay gente de sobra en la que puede confiar. No se lo puedo pedir a ninguno de ellos —contestó el desconocido. —Llaman demasiado la atención. ¿No te he dicho que hay enemigos por todas partes? Hay espías al acecho por toda la ciudad esperando poder robar la carta. No, no puedo recurrir a un caballero conocido. Necesito a alguien desconocido y que no llame la atención. Pero al mismo tiempo debo atreverme a confiarle esta carta. Busco a alguien que sea un caballero, pero que a la vez no lo sea. Eres la persona que necesito. Ha sido considerado merecedor de recibir mañana el espaldarazo, pero también eres joven y aún no eres conocido. Tiuri no tenía nada que objetar aquellas palabras. Intentaba de nuevo distinguir los rasgos del desconocido, pero no lo consiguió. —¿Es muy importante esta carta? —preguntó. —De una importancia incalculable. Susurró el desconocido. —Vamos, no dudes más —siguió diciendo con voz temblorosa. —Estás perdiendo mucho tiempo. Aquí cerca, detrás de la capilla, hay un caballo en un prado. Si lo coges podrás estar en la posada dentro de tres horas. Si corres mucho puede llegar en menos tiempo. Ahora debe de ser la una y cuarto. A las siete podrás estar de vuelta, cuando vengan a buscarte para que comparezcas ante el rey Dagonaut. Por favor, haz lo que te pido. Tiuri sintió que no podía negarse. Las reglas que debía seguir un futuro caballero eran importantes, pero aquella petición de ayuda lo era más todavía. —Lo haré —dijo. —Deme la carta y dígame cómo puedo encontrar la posada. —Gracias. Suspiró el desconocido y, susurrando rápidamente, continuó diciendo. —La posada se llama Jicarbara. ¿Conoces la casa de caza del rey Dagonaut? Detrás hay un estrecho camino que lleva al noroeste. Tómalo hasta que llegues a un claro en el bosque. De allí parten dos senderos. Coge el de la izquierda y él te llevará. En cuanto a la carta, júrame por tu honor de caballero protegerla como tu propia vida y no dársela a nadie más que al caballero negro del escudo blanco. —Aún no soy caballero —dijo Tiuri—, pero si lo fuera, lo juraría por mi honor. —Bien. Si alguien quisiera robártela, debes destruirla, pero no antes de que sea realmente necesario. ¿Entendido? —Entendido —contestó Tiuri. —Y recuerda bien esto. Cuando estés con el caballero negro del escudo blanco, debes preguntarle, ¿por qué su escudo es blanco? Él te contestará, porque el blanco contiene todos los colores. Entonces él te preguntará, ¿de dónde vienes? Y tú contestarás, vengo de lejos. Sólo después deberás entregársela. Es el santo y seña, masculló Tiuri. —Exacto, el santo y seña. ¿Sabe ya exactamente lo que tienes que hacer? —Sí, señor —dijo Tiuri—, démela. —Una cosa más —dijo el desconocido—. Ten cuidado, estate pendiente de que no te sigan. Aquí está la carta. Cuídala bien. Tiuri la acogió. Era plana y no muy grande, y notó que tenía sellos. Con cuidado la metió bajo su camisa junto a su pecho. —¿No la perderás? —preguntó el desconocido. —No —contestó Tiuri—, aquí estarás salvo. El desconocido le cogió las manos y las apretó. —Ve entonces —dijo—, que Dios te bendiga. Entonces soltó las manos de Tiuri, se dio la vuelta y se marchó. Poco después no quedaba rastro de él. Tiuri esperó un momento y después se dirigió en silencio y rápidamente hacia el lado contrario. Miró un momento a las ventanas poco iluminadas de la capilla, donde sus amigos aún velaban ante el altar. —Vamos —se dijo a sí mismo—, tengo que darme prisa. Y fue en busca del prado donde debía estar el caballo. 3. El camino a la posada. Era una bonita noche de verano. En el cielo brillaban muchas estrellas. Detrás de la capilla, Tiuri encontró efectivamente un caballo. Estaba atado a una valla y no tenía ni riendas ni silla. Menos mal que ya he montado alguna vez un caballo a pelo. Pensó mientras empezaba a soltar la cuerda, con dedos un tanto temblorosos. Era una lástima que no llevara encima su navaja, porque la cuerda estaba atada con muchos nudos. No llevaba ningún arma consigo. Todas estaban en la capilla. El caballo soltó un pequeño relincho, que sonó muy fuerte en aquel silencio. Tiuri miró a su alrededor. Una vez que sus ojos se hubieron acostumbrado un poco a la oscuridad, vio una edificación no lejos de él. Posiblemente la granja a la que pertenecía el prado. Por fin soltó la cuerda. Venga, le susurró al caballo. Ven conmigo. El animal volvió a relinchar. Un perro empezó a ladrar y unos instantes después una luz se encendió en la granja. Tiuri se subió al caballo y chasqueó la lengua. ¡Arre! El animal empezó a moverse poco a poco. ¡Eh! Gritó de pronto una fuerte voz. ¿Quién anda ahí? A Tiuri ni se le pasó por la cabeza responder. El perro ladraba mucho, con fiereza, y un hombre salió de la granja con un farol en la mano. ¡Ladrón! Gritó. ¡Detente! ¡Gian! ¡Martin! ¡Venid aquí! ¡Un ladrón se lleva mi caballo! Tiuri se asustó. Robar esa no era su intención. Pero no tenía tiempo que perder. Se inclinó hacia adelante y apremía el caballo. El animal obedeció y empezó a trotar. ¡Más rápido! Susurró Tiuri nervioso. ¡Más rápido! A su espalda se oyó un confuso jaleo, griterío, voces y un persistente ladrido. El caballo se asustó, echó las orejas hacia atrás y corrió rápido como el viento. Siento haber tenido que coger prestado a su caballo. Se dijo Tiuri pensando en el hombre al que aún oía gritar. No lo estoy robando. Después se lo devolveré. Cuando después de un rato miró hacia atrás, la granja ya quedaba muy lejos y no había ni rastro de perseguidores. A pesar de ello, siguió cabalgando con la misma rapidez. Se dijo a sí mismo que el desconocido bien podría haberle contado que el caballo era de otra persona. La carta parecía ser muy importante y además muy secreta. Contuvo un poco al caballo y comprobó el tacto si el valioso documento seguía seguro. Sí, estaba en el mismo lugar. Miró con atención a su alrededor acordándose de que el desconocido había hablado de enemigos que estaban al acecho, pero no vio a nadie. Miró fijamente hacia la ciudad que estaba prácticamente oscuras y lanzó una mirada hacia la capilla que se adivinaba pequeña y blanca sobre la colina. Después siguió en dirección al bosque. El bosque no estaba lejos de la ciudad de Dagonaut. Era muy extenso y aún quedaban lugares en los que el hombre jamás había puesto un pie. Tiori conocía bien el camino hacia la casa de caza. Había ido muchas veces allí con la comitiva del rey. En el bosque había mucha más oscuridad, pero el camino era ancho, por lo que podía seguir avanzando deprisa. De vez en cuando dejaba que el caballo fuese al paso para poder observar bien a su alrededor. No veía a nadie y a pesar de ello el bosque parecía estar habitado por seres invisibles que le espiaban y acechaban, listos para asaltarle. Llegó a la casa de caza sin que nada hubiese ocurrido. Encontró sin problemas el camino del que le había hablado el desconocido. Era estrecho y serpenteante y obligaba a ir más despacio por él. Espero llegar a tiempo, se dijo a sí mismo. Imagina que no estuviese cuando los caballeros del rey vayan a buscarnos, pero el desconocido ha dicho que llegaría a la posada en tres horas. Pensó en el caballero negro del escudo blanco, al que tenía que entregar la carta. Nunca había oído hablar de él. ¿Quién era? ¿De dónde venía? El rey Dagonaut no tenía ningún caballero que llevase esas armas. Posiblemente estuviera al servicio del rey Unauen. La razón por la que estaba allí, tan lejos de su país, también era un enigma. Tiuni recordaba historias de viajeros del sur que habían conocido a caballeros de Unauen. A veces recorrían el gran camino del sur para ir a Evielan, el país hostil que había a la otra orilla del río Gris. Uno de los hijos de Unauen gobernaba allí. Se preguntaba cuánto tiempo llevarían camino. ¿Una hora? Entonces serían las dos y cuarto. Quizá más tarde. Le parecía que había pasado mucho tiempo desde que estuviera arrodillado en la capilla y oyera la voz que le pedía que abriera. El terreno empezó a ser accidentado. A veces ascendía y luego volvía a descender. El caballo parecía ver mejor que él, al menos avanzaba sin dudar. Silencioso era el bosque en la noche, pero no tan silencioso como la capilla. Oía todo tipo de sonidos extraños y suaves, de animales tal vez, y el crujir de hojas y los pasos del caballo y el chasquido de ramas secas que se rompían al chocar con ellas. Algo voló contra su cara. Se asustó un poco. Sólo era una mariposa nocturna u otro tipo de insecto. El camino volvía a ascender y se despejaba. Allí había menos árboles. Seguro que ya estoy cerca del claro, pensó. Un poco después llegó un altiplano en el que no había ningún árbol. Aquel debía de ser el lugar que le había mencionado el desconocido. Debía tomar el camino de la izquierda. Cuando cruzaba el altiplano escuchó de pronto algo que no se parecía en nada a los sonidos que había oído hasta entonces. Delinchos y ruido de cascos. Sólo podía ver una parte del bosque y cuando observó bien vio figuras oscuras y brillo de armas a lo lejos. Una comitiva de caballeros cruzaba rápidamente por el bosque. Tiuri se ocultó bajo los árboles preguntándose quiénes serían aquellos caballeros y qué harían en el bosque mitad de la noche. Después de un rato se atrevía a volver al altiplano. No se veía ni se oía a nadie más. Era como si lo hubiese soñado. No se quedó mucho tiempo pensando, sino que cogió el sendero de la izquierda que descendía desde el claro. No puedo decir que esto sea un sendero. Pensó mientras seguía avanzando. Es una especie de senta no más. Y suspiró irritado porque tenía que ir más despacio. Un poco más allá se vio incluso obligado a bajar del caballo y guiarlo a pie. Buscando el camino a tientas, temiendo perderse a cada momento. Las ramas le golpeaban la cara y la alta hierba cubierta de rocío le mojó los pies. ¿Qué hora será? Se preguntaba una y otra vez. Como esto siga así, jamás llegaría a tiempo. Entretanto, comenzó a clarear y algunos pájaros se pusieron a cantar. Suspiró de alivio cuando el camino por fin mejoró y pudo volver a montar a caballo. En el momento de oscuridad previa al amanecer, llegó a un segundo claro. Allí había un pequeño edificio de madera. Aquella debía de ser la posada. 4. La posada Yicarvara. Tiuri se bajó del caballo y lo ató a un árbol. Después fue corriendo a la posada. Estaba silenciosa y oscura. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. El joven dejó caer la aldaba sobre la puerta. Esta produjo un golpe fuerte y atronador que debió despertar a todo el mundo. Sin embargo, dentro de la posada no se oyó ningún ruido. Tanteó la puerta pero estaba cerrada con llave. Impaciente volvió a hacer tronar la aldaba. Entonces se abrió una ventana de la planta superior. Un hombre con gorro de dormir se asomó y con voz adormilada preguntó qué deseaba. ¿Es esta la posada Yicarvara? Preguntó Tiuri. Sí, esta es. Contestó el hombre gruñendo. ¿Para eso tenías que despertarme y quizá también a mis huéspedes? No tenemos mucha paz esta noche. ¿Es usted el posadero? Quiero hablar con uno de sus huéspedes. En mitad de la noche, dijo el hombre enfadado. No va a poder ser. Vuelva mañana. Es importante, dijo Tiuri en un tono de urgencia. Por favor, no cierre la ventana. El hombre volvió a asomarse. ¿Quién eres? ¿Y con quién tienes que hablar? No importa quién yo sea, susurró Tiuri. Buscó al caballero negro del escudo blanco. El hombre hizo un sonido raro. Tiuri no pudo distinguir si era de enfado o sorpresa. En cualquier caso, el adormilamiento había desaparecido de su voz cuando dijo, espere un momento, ya bajo. Su cabeza desapareció y al poco tiempo Tiuri oyó el chirrido de cerrojos que se corrían. Después abrió la puerta y el hombre apareció en el umbral. Iba en camisón y llevaba una vela encendida a la mano. Bien, dijo mirando Tiuri de arriba abajo. Soy el posadero de Yikar Vara y ahora cuéntame por qué me ha sacado de mi sueño. Vengo a ver al caballero negro del escudo blanco. Tengo que hablar con él inmediatamente. Eres el segundo de esta noche, pero eso de hablar con él inmediatamente no va a ser posible. Puede despertarlo, ¿no? No va a ser posible. Volvió a decir el posadero. El caballero negro del escudo blanco no está aquí. Se marchó esta noche temprano. Tiuri se sobresaltó. No, dijo, eso no puede ser. ¿Por qué no iba a poder ser? Preguntó el posadero con calma. ¿A dónde ha ido? Preguntó Tiuri nervioso. Si lo supiera te lo diría, pero no lo sé. Pareció notar el susto de Tiuri porque añadió, creo que volverá. Al menos es tan buen caballero como parece. Vienes a por él, ¿no es así? No de su parte. A por él, dijo Tiuri. ¿Qué tienes que contarle? Eso no puedo decírselo a usted, pero es urgente. ¿Sabe cuándo volverá? Si lo supiera te lo diría, pero eso tampoco lo sé. No sé absolutamente nada de ese caballero. Es una historia extraña. Se rascó tan fuerte la cabeza que se le cayó el gorro. Ay, pero usted tiene que saber algo, dijo Tiuri. ¿Cuándo se ha ido y por qué? ¿Qué dirección tomó? Esas son muchas preguntas a la vez, dijo el posadero. Se agachó con dificultad y recogió su gorro de dormir. Ven conmigo al comedor, dijo entonces. No me gusta el frío húmedo de la mañana. No es bueno para mis rígidas piernas. En el comedor dejó la vela sobre la mesa y volvía a ponerse el gorro. Tiuri, que la había seguido, preguntó con impaciencia. ¿A dónde ha ido el caballero negro? Llegó ayer por la mañana. Un huésped extraño. No es que dude de que sea un caballero valiente, no. Precisamente me impresionó mucho. Estaba completamente solo. No le acompañaba ni un escudero. Llevaba una armadura negra, como el carbón. Solo el escudo que traía en el brazo era blanco como la nieve. Tenía la visera negra bajada y no se la levantó cuando me pidió una habitación, ni tampoco cuando entró. Bien, le di una habitación, por supuesto, y más avanzado el día fui a llevarle la comida porque me lo había pedido. Pensé que entonces vería su cara. Pero no fue así. Se había quitado la armadura y también el casco, pero llevaba puesta una máscara negra de seda, por lo que solo pude verle los ojos. Extraño, ¿no es cierto? Seguro que ha hecho algún voto. ¿Sabes algo de eso? ¿A dónde ha ido? Volví a preguntar Tiuri. El posadero pareció un poco irritado, pero contestó de todos modos. Eso es lo que iba a contarte. A eso de la una o las dos, mientras estaba en la cama, llamaron con fuerza a la puerta. Miré por la ventana y allí había otro caballero negro. —Déjenme entrar —exclamó. —¿Está aquí el caballero negro del escudo blanco? —Sí —contesté yo—, pero es un poco tarde. Abra la puerta —gritó—, o la echo abajo. Bajé volando y abrí la puerta. El caballero estaba delante de mí. También llevaba una armadura negra como el carbón, pero su escudo era rojo como la sangre. Me preguntó con tono severo. —¿Dónde está el caballero negro del escudo blanco? —Está dormido —contesté. —Despiértele —dijo entonces. —Tengo que hablar con él. —Y dese un poco de prisa, por favor. Para ser sincero, yo estaba un poco asustado y me apresuré a obedecer, pero antes de llegar a la habitación de mi huésped, éste bajaba ya por la escalera. Estaba totalmente vestido. Llevaba puesta su armadura y su casco con la visera bajada. Tenía todas sus armas y el escudo blanco le colgaba del brazo. Así bajó y entró en el comedor. El caballero negro del escudo rojo fue a su encuentro y se detuvieron uno frente al otro. El caballero del escudo rojo se quitó un guante y se lo tiró al otro los pies. El caballero del escudo blanco lo recogió y preguntó. —¿Cuándo? —Ahora —contestó el caballero del escudo rojo. El posadero cayó un momento para coger aire y concluyó diciendo. Después salieron juntos del comedor sin decir una sola palabra y un par de minutos más tarde se alejaron a caballo adentrándose en el bosque. —Para batirse en duelo —dijo Tiuri. —Sí, eso creo yo también. Y hasta ahora no ha vuelto a ninguno de los dos. Así que se fueron a las dos. ¿Qué hora es? Cerca de las cuatro y media, creo. Ya está amaneciendo. ¿En qué dirección se fueron? El posadero salió con él y se lo indicó. Pero no sé a dónde querían ir, añadió. —Intentaré seguir sus huellas —dijo Tiuri con prisa. —Gracias. Y antes de que el posadero pudiera decir o preguntar nada más, ya había salido corriendo hasta el caballo, se había subido a él y había desaparecido. 5. El caballero negro del escudo blanco. En el este el cielo era rosa y naranja. El sol estaba a punto de salir. Los pájaros piaban y silbaban, cantaban y gorjeaban contentos, como si se alegrasen del bonito día que empezaba. Tiuri no se alegraba. Estaba irritado por lo tarde que era y ni siquiera había cumplido la misión. ¿Cómo iba a conseguir volver a tiempo a la capilla? A pesar de ello, siguió cabalgando sobre las huellas que habían dejado los dos caballeros negros. Había jurado entregar la carta y no quería romper un juramento. Aquello no le permitía quedarse eternamente quejándose para sus adentros. Maldecía al caballero negro del escudo rojo por haber retado al caballero negro del escudo blanco y le parecía mal que el caballero negro del escudo blanco hubiera aceptado el reto. Maldecía a los dos por no haber dejado claras sus huellas al no haber ido por el sendero y sí por el bosque. Seguro que ya son las cinco, pensó. Ya es totalmente de día. ¿Dónde habrán ido? Por Dios. Pensó en la sorpresa que se llevarían los caballeros de Dagonaut al no encontrarle a las siete en la capilla. ¿Qué pensarían el rey, sus padres, sus amigos y los demás cuando se enterasen de que se había ido la noche de su espaldarazo? Volvía a recordar las palabras del desconocido y en un suspiro llegó a la conclusión de que no podía haber actuado de otra forma. Entonces volvió a la realidad con un sobresalto porque había perdido el rastro. Había llegado un claro y el suelo arenoso estaba completamente removido y lleno de huellas. ¿Cuáles pertenecían a los dos caballeros? Miró fijamente alrededor. Era como si toda una tropa de caballeros hubiese pasado por allí. A lo mejor eran los caballeros que había visto por la noche. Estos habían cruzado el bosque en tropel, aplastando muchas plantas y rompiendo ramas. No pudo encontrar el rastro de los dos caballeros. Finalmente tomó la dirección por la que había llegado la tropa. Había abierto un claro y visible sendero. Al seguir cabalgando se preguntó si ellos tendrían algo que ver con los caballeros negros. Aunque hubiera luz, de pronto se sintió más angustiado de lo que había estado la noche anterior. Después de un rato oyó algo, un relincho suave intranquilo. Unos segundos después vio un caballo atado a un árbol. Era un caballo negro precioso, enjaezado con sencillez. Le miró con ojos tristes y oscuros y volvió a relinchar. Tiuri le acarició un momento el hocico y susurró. Ten paciencia. Iré a ver dónde está tu dueño. Supongo que debe estar por aquí. ¿No es así? Cabalgó un poco más y entonces vía algo entre los árboles, sobre la pálida hierba verde. Era negro y blanco y rojo. La respiración se le cortó en la garganta, a pesar de lo cual saltó de su caballo rápidamente y fue hacia allí. Allí, en el suelo, había una persona con una armadura negra, dañada y abollada. Blanco era el escudo que había a su lado. Lo rojo era sangre. Tiuri había encontrado al caballero negro del escudo blanco, pero estaba herido o muerto. Se arrodilló junto a él. Estaba gravemente herido, pero todavía respiraba. No llevaba a casco, pero tenía la cara cubierta por una máscara negra. Tiuri se inclinó para mirarle fijamente con todos los miembros temblándole. Después se sobrepuso. Tenía que hacer algo, ver cómo estaba el herido, vendarle. El caballero se movió y susurró. ¿Quién está ahí? Tiuri se inclinó sobre él. Quédese tumbado, señor, dijo. Voy a ayudarle. ¿Le duele algo? Vio que el caballero le miraba a través de la máscara. No te conozco, dijo Combo Débil, pero me alegro de que alguien me haya encontrado antes de morir. No te preocupes por mis heridas, ya no hay nada que hacer. No diga eso, dijo Tiuri, mientras empezaba a soltar la armadura con cuidado. No te molestes, susurró el caballero. Sé que me estoy muriendo. Tiuri temió que tuviese razón. A pesar de ello, siguió intentando aliviar el sufrimiento del herido. Rasgó un trozo de su ropa y con él lo vendó lo mejor que pudo. Gracias, susurró el caballero un poco después. ¿Quién eres y cómo es que estás aquí? Me llamo Tiuri. ¿Voy a buscar agua? Tal vez quiera beber un poco. No es necesario, Tiuri. Conozco ese nombre. ¿Eres familia de Tiuri el valiente? Es mi padre. ¿Cómo es que estás aquí? Preguntó el caballero. Yo... Viene por usted. Siento tanto que... ¿Vienes por mí? Le interrumpió el caballero negro. ¿Vienes por mí? Gracias a Dios. Entonces a lo mejor no es demasiado tarde. Miró a Tiuri con unos ojos que brillaban detrás de la máscara negra y le preguntó. ¿Tienes algo para mí? Sí, señor. Una carta. Sabía que mi escudero encontraría un mensajero. Suspiró el caballero. Espera un momento. Dijo cuando Tiuri iba a sacar la carta. ¿No tienes nada que preguntarme? Tiuri recordó de pronto que tenía que decir el santo y seña. ¿Por qué? ¿Por qué su escudo es blanco? Preguntó tartamudeando. Porque el blanco contiene todos los colores. Contestó el caballero. Su voz sonó mucho más fuerte. Era una voz que a Tiuri le infundía una gran confianza. Después él preguntó. ¿De dónde vienes? Vengo de lejos. Contestó Tiuri. Ahora enséñame la carta. Ordenó el caballero. Ah, no. Antes comprueba si alguien nos espía. Tiuri miró. No hay nadie por los alrededores. Dijo. Excepto nuestros caballos. Sacó la carta y se la enseñó al caballero. Oh, señor. Rompió a decir. Cuánto siento que le hayan vencido en el duelo. ¿Duelo? Dijo el herido. No ha habido ningún duelo. Nunca me ha vencido a nadie. El caballero negro del escudo rojo me tendió una emboscada. Sus caballeros rojos se me echaron encima y me asaltaron en gran número. ¡Qué horror! murmuró Tiuri atónito. Pero no han encontrado lo que buscaban. No sólo querían destruirme a mí, sino también la carta. La carta que me acabas de enseñar. Ocúltala bien. Después te diré lo que debes hacer con ella. Primero dime, Tiuri. ¿Cómo es que has venido tú a traerme la carta? Tiuri se lo contó. Bien. Susurró el caballero, callando después unos segundos. No te preocupes tanto. Dijo después con amabilidad. Tiuri notó que sonreía bajo la máscara y deseó saber cómo era su cara. Escucha, dijo el caballero. Tengo que ser breve porque no me queda mucho tiempo. Esta carta es para el rey Unawen y es de enorme importancia. Ahora que yo ya no podré llevarla, tendrás que hacerlo tú. ¿Yo? Susurró Tiuri. Sí. No se me ocurre nadie mejor. Tú eres capaz. Confío en ti. Debes ponerte en camino inmediatamente. No hay tiempo que perder. Tienes que viajar al oeste, primero cruzando el bosque y después bordeando el río azul, hasta llegar a su nacimiento. Allí vive un ermitaño, Menaures. Coge el anillo de mi dedo. Cuando se lo muestres al ermitaño, sabrá que te he enviado yo. Entonces te ayudará a cruzar las montañas porque no puedes hacerlo solo. Al otro lado de las montañas el propio camino te guiará. El caballero levantó la mano y dijo. Aquí tienes. Coge mi anillo. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero en este momento eres la persona indicada para realizar esta misión. Tiuri sacó con cuidado el anillo de su dedo. Quiero hacerlo, dijo, pero no sé. Tienes que hacerlo, dijo el caballero. Pero no quiero ocultarte, que será difícil. Ya sabes que hay enemigos al acecho que buscan esta carta. Te amenazarán muchos peligros, así que mantén en secreto tu misión. No cuentes nada a nadie. Y entrega esta carta solo al rey Unauen. ¿Qué? ¿Qué pone en ella? Preguntó Tiuri, mientras deslizaba lentamente el anillo en su propio dedo. Es un secreto, contestó el caballero. No debes abrirla. Solo si corres el riesgo de tener que entregarla, debes leerla para poder llevar el mensaje de viva voz. En ese caso, debes destruir la carta. Pero eso solo en caso de necesidad. Se cayó un momento y entonces preguntó con una voz mucho más débil. ¿Quiere llevar la carta? Sí, señor. Júramelo por tu honor de caballero, susurró el caballero. Lo juro por mi honor de caballero, dijo Tiuri. Es solo, añadió entonces, que todavía no soy caballero. Lo serás. ¿Y quieres quitarme ahora la máscara? Siempre hay que ir hacia la muerte con la cara descubierta. Con manos temblorosas, Tiuri hizo lo que le había pedido, y cuando vio la cara tranquila y noble del caballero negro, quedó tan impresionado que le cogió la mano y le juró que entregaría la carta a salvo. Y le vengaré de sus asesinos, dijo. Eso no es cosa tuya, susurró el caballero. Solo tienes que ser mi mensajero. Cerró los ojos. Sus dedos se movieron un momento en la mano de Tiuri y después se quedaron quietos. Tiuri le miró y soltó su mano con suavidad. Sabía que había muerto y estaba profundamente apenado aunque acabara de conocer al caballero. Después se llevó las manos a la cara y rezó por su alma. 6. Los caballeros rojos Tiuri se levantó y volvió a mirar la cara serena del caballero negro del escudo blanco. Después se dio la vuelta y fue hacia su caballo. Tenía que cumplir la misión que le había encomendado el caballero, llevar la carta al rey Unauen, en el país que estaba al oeste de la gran cordillera. Se detuvo junto a su caballo y pensó cuál era la mejor forma de actuar. No podía volver a la ciudad de Dagonaut, eso llevaría demasiado tiempo. Además tendría que dar explicaciones y eso no era posible porque su misión debía mantenerse en secreto. A pesar de todo tenía que mandar noticias a la ciudad, a sus padres, para que no se intranquilizaran y empezaran a buscarlo. También tenía que ocuparse de que el caballero del escudo blanco tuvieron mentirro digno y que se supiera quién lo había asesinado. Lo mejor que podía hacer, pensó, era volver a la posada. No estaba lejos de allí. Puedo contarle al posadero que el caballero del escudo blanco ha muerto y pedirle que envíe un mensaje a la ciudad. Un instante después ya estaba en camino, sintiéndose mucho más adulto y serio que antes. Tras haber cabalgado un rato, oyó crujir de ramas y vio aparecer un poco más adelante un hombre a caballo que venía a su encuentro. Iba vestido como para una batalla, con casco y cota de malla, lanza y espada. Su cota, escudo y el penacho de su casco eran rojos como la sangre. Uno de los caballeros rojos, pensó Tiuri. Recordó que no llevaba ningún arma, a pesar de que el pensamiento siguió cabalgando tranquilo como si no pasara nada. El caballero rojo se apartó un poco para dejarle el camino libre. Tiuri pasó por su lado con el corazón latiéndole con fuerza, pero antes de que le hubiera rebasado, el caballero le habló. —¡Eh, amigo! —dijo. —¿Qué haces en el bosque tan temprano? ¿De dónde vienes y a dónde vas? —Eso es asunto mío —respondió Tiuri en seco. —Buenos días. Siguió cabalgando a la espera de tener un arma en su espalda en cualquier momento. No ocurrió nada. Recuperó la respiración, pero no se atrevió a volver la mirada ni a acelerar el paso. Entonces oyó al caballero gritar algo. No pudo entender qué. Volvió a la vista a pesar de todo y vio que se había incorporado un segundo caballero rojo. Ambos le seguían con la mirada. Uno de ellos volvió a gritar. Tiuri escuchó que otra persona le respondía a lo lejos. Se inquietó y aceleró el paso del caballo. Enseguida notó que los caballeros rojos le seguían. Animó a su cansado caballo a ir más rápido. La posada ya no podía estar lejos. De pronto apareció a su derecha otro caballero rojo, que en tono brusco le ordenó que se detuviera. Antes de que Tiuri pudiera contestar, apareció por el otro lado un cuarto caballero que apenas pudo esquivar. Tiuri emprendió realmente la huida. Y de golpe todo el bosque pareció estar lleno de caballeros rojos que iban a por él. Le perseguían y le gritaban que se detuviese. Claro que no lo hizo. Obligó a girar a su caballo y se metió en una parte frondosa del bosque, en un intento desesperado de escapar de sus perseguidores. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo colina arriba, colina abajo, atravesando todo tipo de plantas y matorrales espinosos, con el griterío y las voces detrás. Sólo sabía que no quería ser asesinado como el caballero negro del escudo blanco. Después de un rato volvió la vista y vio que había conseguido algo de ventaja. Aquello no podía durar mucho tiempo. Su caballo estaba cansado. El bosque era difícil de transitar y sus perseguidores eran demasiados contra él. De pronto se le ocurrió una idea brillante. Saltó del caballo y le golpeó las ancas para que siguiera andando, mientras que él fue hacia el lado contrario y trepó un árbol tan rápido como pudo. Después esperó en las alturas, bien escondido entre el follaje, jadeando, a ver qué pasaba. Un par de caballeros pasó por debajo del árbol. No le vieron. Después de un rato volvió a oírlos gritar en la lejanía. Entonces fue cuando se atrevía a moverse para adoptar una postura más cómoda. No bajó del árbol porque tenía miedo de que volviesen. Se quedó un rato sentado allí arriba, pero los caballeros rojos no regresaron. El bosque tenía un aspecto seguro y tranquilo y parecía casi increíble todo lo que había pasado en las últimas horas. Miró a su alrededor y sacó la carta con cuidado para observarla con detenimiento. En apariencia no tenía nada especial. Era pequeña, blanca y plana y no había nada escrito en ella. Examinó los tres sellos con los que estaba lacrada, en los cuales había una pequeña corona, pero no había nada más que poder indicar su importancia. Volvía a guardar bien la carta y entonces pensó que debían ser las siete. Se recostó contra la rama y cerró los ojos. Tal vez, pensó, los caballeros de Dagonaut están haciendo sonar sus cuernos ante la puerta de la capilla en este momento. Tal vez Armand, Foldo, Wilmo y Yusipú se están levantando para abrir la puerta. Imaginaba a los caballeros delante de la capilla y les oía decir, buenos días, el rey de Dagonaut o llama, coja de la espada y el escudo y seguidnos. Intentó imaginar lo que vendría después, pero no lo consiguió. En ese momento se le apareció la imagen del caballero negro del escudo blanco que le decía, sólo tienes que ser mi mensajero. Abrió los ojos. La capilla parecía quedar muy lejos y la vigilia haber pasado hace mucho tiempo. Él ya no tenía nada que ver con eso. Miró hacia abajo. Creo que ya no hay peligro, pensó. Bajó y empezó a andar por el bosque con cuidado, mirando constantemente alrededor y aguzando el oído con cada sonido inesperado. Al poco tiempo se llevó una sorpresa. Su caballo estaba pastando tranquilamente. Buen caballo, dijo mientras montaba. Vamos a la posada, allí podrá llenar la panza. Entonces recordó que no era su caballo. Es cierto, pensó sobresaltado. Este caballo tiene que volver a su dueño. Cabalgó hacia la posada, donde llegó rápidamente sin que le ocurriera nada más. 7. La huida. En el comedor, el posadero estaba barriendo. Ya estaba vestido, pero seguía con el gorro de dormir puesto. En una de las mesas, cerca de la ventana abierta, había dos hombres desayunando. Cuando Tiuri entró, los dos le miraron sorprendidos. —¡Santo cielo! —exclamó el posadero. —¿Qué has estado haciendo? De pronto Tiuri se dio cuenta de que iba hecho una piltrafa. Su camisola blanca estaba manchada y rasgada por las aventuras que había vivido la noche anterior. Había perdido su cinta del pelo, por lo que los mechones le colgaban salvajes y desordenados por la cabeza, y además estaba cubierto de arañazos que se había hecho al huir de los caballeros rojos. —¿Has encontrado al caballero negro? —preguntó el posadero. —Lo he encontrado —contestó el joven con gravedad. El posadero le examinó de pies a cabeza. Finalmente, su mirada se detuvo en la mano izquierda de Tiuri, y la expresión de sorpresa fue transformándose poco a poco en una de sospecha. Tiuri siguió la dirección en la que apuntaban sus ojos y vio lo que le había llamado la atención. El anillo que le había dado el caballero. —Este anillo no es —empezó a decir el posadero. El caballero negro del escudo blanco ha muerto —le interrumpió Tiuri en voz baja. —¿Qué me dices? —gritó el posadero consternado. —¿Muerto? ¿El caballero del escudo rojo ha ganado el duelo? —No ha habido ningún duelo. El caballero del escudo blanco ha sido asesinado. —¡Santo cielo! —exclamó el posadero. —¡Asesinado! —Escúcheme, por favor. No tengo mucho tiempo y lo que tengo que decirles de gran importancia. Los hombres de la mesa habían dejado de comer y le miraban con la boca abierta. Uno de ellos se levantó y preguntó —¿Le ha pasado algo al caballero negro que vino ayer? Antes de que Tiuri pudiera decir nada, la puerta de la sala se abrió y una voz dura preguntó —¿De quién es el caballo que está delante de la posada? Tiuri se giró. En el umbral había un hombre fornido con la cara roja que iba mirándolos uno a uno con ojos de enfado. Tiuri no le conocía, pero su voz le resultó familiar. —De este joven —contestó el hombre que seguía sentado a la mesa—. Ha venido a caballo. —En efecto —dijo Tiuri—. Es mi caballo, o no, no lo es. Guardó silencio. De pronto supo quién era el hombre que estaba en el umbral. Reconoció su voz. Era el dueño del caballo. El hombre fue hacia él bramando. —No, claro que no lo es. Es mi caballo, y tú eres el ladrón que me lo robó anoche. —Señor, no lo he robado. Sólo lo he cogido prestado. Discúlpeme. Yo... Pero el hombre estaba demasiado enfadado como para escuchar. Agarró a Tiuri bruscamente del brazo y le dijo —Te tengo, ladrón. Se dirigió a los demás y siguió diciendo —He seguido su rastro durante medianoche, pero después de un rato lo perdí. Entonces llegué a la posada y mira por dónde aquí están mi caballo y el ladrón. Tiuri se soltó. —No soy ningún ladrón —exclamó. Para serle honesto, tenía pensado devolverle su propiedad. Escúcheme y se lo explicaré todo. —Pamplinas —dijo el hombre con menosprecio—. No me cree una palabra. —Señor —empezó a decir Tiuri—. No soy ningún señor —le interrumpió el hombre—. No me gustan estas pamplinas que nos quieres hacer creer. Eres uno de esos chicos que tienen mucha palabrería, pero que no sirven para nada. —Déjeme explicarle —suplicó Tiuri—. Eso lo harás después ante el prevoste. Vendrás conmigo a la ciudad. Ir con él a la ciudad. Tiuri no quería. Eso supondría perder tiempo y además empezaba a entender que no podía dar ninguna explicación. Tenía que guardar silencio sobre su misión y, por tanto, sobre los acontecimientos que le habían llevado a ella. Dio un paso atrás y dijo, —No iré con usted a la ciudad. No soy ningún ladrón. Palabra de honor. —¡Qué bonito! Ahora más todavía —exclamó el hombre—. Palabra de honor. ¿Cómo te atreves a decir algo así, granuja? —¿Cómo se atreve a llamarme granuja? —preguntó Tiuri. Estaba enfadado por llamarle así a él, que de no haber pasado nada, en aquel momento sería un caballero tratado con respeto por todo el mundo. Un granuja él, que había sido elegido para una misión importante. —No entiendo nada —dijo el posadero. ¿Ha robado su caballo? Él llegó a altas horas de la noche y acaba de contarme que el caballero del escudo blanco ha sido asesinado. Lleva su anillo en el dedo. ¿Qué significa todo esto? Lo explicaría todo —dijo Tiuri por tercera vez, pero no se me permite hacerlo. Habló con calma, aunque por dentro estaba muy tranquilo. Las caras de los otros cuatro eran realmente amenazadoras. Le cogí el caballo —siguió diciendo— porque tenía que hacer un recado muy urgente. —Tonterías —dijo el dueño del caballo. En tal caso me lo podías haber pedido prestado, ¿no? Eso no lleva tanto tiempo. Cierra ya la boca y acompáñame. Estoy harto de tanta palabrería. —No, espere un momento —dijo el posadero. Todavía tiene que explicarme una cosa. ¿Qué ha pasado con el caballero negro del escudo blanco? —El caballero del escudo blanco ha muerto —dijo Tiuri— y le pido que se ocupe de que reciba un entierro como corresponde un noble caballero. Lo encontrarán muy lejos de aquí. Le dijo dónde estaba. —¿Quién lo ha matado? —preguntó el posadero. —Los caballeros rojos —contestó Tiuri. Fue una emboscada. —Los caballeros rojos —exclamó el hombre que seguía en la mesa. —Los he visto. Esta mañana pasaron por aquí cuando... —¿De qué estáis hablando? —preguntó el dueño del caballo. —Él es un ladrón y quiero castigarlo. —Estamos hablando de un asesinato —dijo el posadero. —Esto también se lo puede contar al prevoste —dijo el propietario del caballo mientras agarraba a Tiuri. —Lo que es seguro es que este joven en ningún caso puede escaparse. —Esos caballeros rojos —empezó a decir el hombre de la mesa. —El caballero negro —dijo el posadero. Pero Tiuri no esperó a ver qué más tenían que decir. Se zafó y salió corriendo del comedor. Que pensaran que era un ladrón, no se dejaría llevar a la ciudad. Los cuatro hombres le siguieron con gran griterío. Tiuri se internó en el bosque. Enseguida sacó ventaja a sus perseguidores, pero sintió que no podía ser por mucho tiempo. El corazón le latía con fuerza en la garganta y veía manchas negras. Redujo la marcha y miró hacia atrás. Después reunió todas sus fuerzas y trepó a un árbol por segunda vez. Esta vez también funcionó la artimaña. Un poco después los perseguidores corrían debajo de él sin verle. —No puedo repetir esto una tercera vez —pensó cuando hubo recuperado un poco la respiración. Se dice que usar tres veces la misma artimaña es tentar al diablo. Estaba agotado. Por suerte pudo descansar un poco, ya que de todos modos tenía que esperar a que el terreno fuera seguro. Después de un rato vio volver al posadero y al dueño del caballo. Hablaban en voz baja y tenían caras largas. El posadero había perdido el gorro de dormir. A Tiuri no le quedó más que reírse para sus adentros por muy seria que fuese la situación. Sí, las cosas no se le presentaban bien. Tenía que viajar a un país lejano para llevar una carta importante y no tenía otra cosa que la ropa que llevaba puesta. Una ropa maltrecha que no era nada apropiada. No tenía armas, ni dinero ni caballo. Se le consideraba un ladrón y además tenía enemigos peligrosos. Los caballeros rojos y el caballero negro del escudo rojo, su señor. Tiuri suspiró. La tarea que tenía por delante no le iba a ser fácil. Y ni siquiera he podido enviar un mensaje a la ciudad —pensó. Aquello debía ocurrir de una u otra forma. El dueño del caballo iría con toda seguridad al preboste. ¿Entenderían en la ciudad que el supuesto ladrón era la misma persona que el joven que había desaparecido de la capilla la noche antes de ser nombrado caballero? —Papá, mamá y mis amigos no creerán que soy un ladrón —pensó. Creo que el rey tampoco, pero estarán intranquilos. Volvió a suspirar. —Vamos —se dijo con seriedad. —Sólo puedes pensar en una cosa. Tienes que llevar la carta. Se lo has jurado al caballero. Miró el anillo de su dedo. Era un bonito anillo con una gran piedra. Parecía un diamante. A lo mejor no era prudente llevarlo a la mano. No, era incluso una gran estupidez. Soltó el cordón que cerraba el cuello de su camisola y ató el anillo con fuerza. Lo colgó de su cuello bajo la camisa para que nadie pudiera verlo. Tenía que ponerse en camino. Consideró que ya no había peligro. A lo mejor podía de alguna forma conseguir armas y un caballo. —Vaya, si seré tonto —pensó—, allí está todavía el del caballero. Lo puedo coger sin más. Bajó resbalando del árbol. Sabía lo que tenía que hacer. Primero coger el caballo y después echarse a andar. Segunda parte. El viaje por el bosque. 1. De camino. El caballo negro. Tiuri volvió a andar con cuidado por el bosque en dirección al lugar en el que había encontrado al caballero negro del escudo blanco. Pasado un rato oyó alguien que silbaba una canción no lejos de donde estaba. Fue sigilosamente hacia el origen del sonido y allí vio a un joven de su misma edad que estaba atando haces de ramas. Silbaba alegre y no reparó en Tiuri. Le estuvo mirando durante un rato. —¿Lo hago o no? —pensó. Después tomó una decisión. Salió de su escondite en el matorral y dijo. —Buenos días. El chico se asustó, dejó de silbar y le miró con la boca abierta. —Buenos días —volvió a decir Tiuri. —¿Harías algo por mí? El otro siguió mirándole. —Pues no —exclamó al final. —Tú debes de ser el chico que están buscando, el ladrón de caballos. —Chs —susurró Tiuri. —No grites tanto. El chico dio un paso atrás y lanzó una mirada al hacha que estaba en el suelo muy cerca de él. —No tienes por qué tenerme miedo —dijo Tiuri. —Yo tengo más motivos para tenértelo a ti porque no estoy armado. —Sí, yo soy el que buscan, pero no soy ningún ladrón. Palabra de honor. —¿Entonces qué haces aquí? —preguntó el chico. —¿Y qué quieres de mí? —Necesito tu ayuda —contestó Tiuri. —¿Irás por mí a la ciudad a llevar a alguien un mensaje de mi parte? ¿Llevar un mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué iba a ayudarte? —Sólo te lo estoy pidiendo. Si no quieres no puedo obligarte, pero te estaría muy agradecido si lo hicieras. En serio, no soy ningún ladrón. —Mmm —dijo el chico frunciendo al ceño. —¿Qué quieres que haga? —No es que esté seguro de que lo vaya a hacer. De hecho, no tengo ni idea. Ve a la ciudad de Dagonaut. Busca al caballero Tiuri el valiente y dile que su hijo está bien, pero que de momento no puede volver. Dile también que su hijo está sano y que no intente dar conmigo. —¿No lo puedes hacer tú mismo? La ciudad está un poco lejos y tengo un montón de trabajo que hacer. —Yo no puedo ir. Me siguen. ¿Eso lo sabes, no? Por favor, hazlo y vete ahora mismo. —¿Al caballero Tiuri el valiente? ¿Qué tengo que decirle a un señor tan poderoso? Ni siquiera me escuchará. —Sí te escuchará, porque le llevas un mensaje de su hijo. También puedes dirigirte a mí, a su mujer, y decírselo a ella. —Espera, ¿tienes una cuerda? —dijo Tiuri interrumpiéndose. —Pues sí —dijo el chico dándole un trozo de cuerda. Tiuri se quitó el cinturón y en su lugar se ató la cuerda a la cintura. El cinturón se lo dio al chico. Era muy bonito. Su madre lo había abordado y su padre había comprado la hebilla de oro al mejor orfebre de la ciudad. —Mira —dijo—, dale esto al caballero Tiuri o a su mujer. Así sabrán que te he enviado yo. Y la hebilla te la puedes quedar como pago. El chico dudando cogió el cinturón. —¿Qué tengo que decir? —preguntó. Tiuri repitió el mensaje. —No lo olvides —añadió— y vete inmediatamente. Una petición más. No le digas a nadie que me has visto. —Menos al caballero Tiuri —dijo el chico con una sonrisa. —¿Así que lo harás? —Sí —dijo el chico enrollando el cinturón con cuidado. —Prométeme que no lo olvidarás. —Si fuese caballero —dijo el chico sonriendo otra vez— lo juraría por mi honor. —Gracias —dijo Tiuri muy serio. El chico le miró de forma penetrante. —Me pondré enseguida en camino —dijo— y no diré que te he visto. No creo que seas un ladrón, aunque no entiendo muy bien qué es lo que pasa contigo. —Gracias —volvió a decir Tiuri. El chico le sonrió vergonzoso, dio media vuelta y se fue. —Esto está arreglado —pensó Tiuri cuando siguió andando. El chico cumpliría su promesa, de eso estaba seguro. Ya podía dedicarse plenamente a su misión con el corazón tranquilo. Después de un rato volví a encontrarse en el claro, cuyo suelo había sido removido por cascos de caballos. Fue sigilosamente al lugar donde yacía el caballero negro. Al acercarse oyó voces. ¿Sería la gente de la posada? Creía reconocer la voz del posadero, aunque no conseguía distinguir más que «oh» y «vaya» y «asesinado». Se acercó al caballo negro que seguía atado a un árbol. En un segundo lo soltó y se subió a él. Al principio el animal se mantuvo tranquilo, pero cuando Tiuri lo montó empezó a encabritarse. —Tranquilo —susurró el joven—. Sé obediente. Tengo una misión de tu amo. El caballo echó la cabeza hacia atrás y relinchó. Tiuri tenía problemas para hacerse con él, pero lo consiguió a pesar de todo. Oyo que decían «hay alguien ahí». Apretó los talones contra los flancos del caballo, le dio una palmada en el cuello y siseó «adelante». El caballo obedeció y se puso en marcha. Corrió por el bosque, saltó arbustos, apartó hojas y partió ramas. Tiuri tenía que agarrarse con fuerza. Creyó ir a un hombre gritando, pero también podía ser imaginación suya. En cualquier caso, enseguida dejó atrás el lugar de la tragedia. El caballo era rápido y fogoso, un corcel digno del caballero negro. ¿Sentiría el animal que obedecía la última voluntad de su dueño llevando a Tiuri tan rápido como le era posible al oeste al país del rey Unauen? Si es que iba hacia el oeste. Tiuri no se había fijado cómo iba a hacerlo cabalgando así de rápido por el bosque. Dejó trotar el caballo hasta que llegaron a un camino ancho y recto. Allí se detuvo para mirar con atención a su alrededor y determinar la dirección correcta. Tuvo suerte. Por la posición del sol pudo ver que el camino iba más o menos del este al oeste. Este debe de ser el primer gran camino, pensó. Desde el reino de Dagonaut partían dos grandes caminos hacia el país de Unauen. El primer gran camino que cruzaba en parte el bosque y el tercer gran camino que bordeaba la frontera al sur del bosque. También había existido un segundo gran camino, pero la última parte de este llevaba años siendo intransitable, invadida por la selva virgen. En tiempos remotos hubo mucho tránsito en los tres, cuando un gran número de viajeros iba y venía del reino de Unauen. Después el contacto disminuyó y uno de los caminos incluso cayó en desuso. Thury había oído que últimamente muchas personas volvían a Dagonaut desde Unauen por el camino del sur. Entre ellos había caballeros. El caballero negro del escudo blanco había sido probablemente uno de ellos. Thury miró a ambos lados del camino. No se veía nadie. Pensó que no estaría mal ir un rato por el camino. Sería más rápido y fácil que ir por el bosque. Así empezó su viaje al oeste. El caballo iba rápido y parecía incansable, pero Thury notó, a su pesar, que apenas podía mantenerse derecho en la silla. El sonido de los cascos le retumbaba en la cabeza hasta tener la sensación de que le iba a explotar, y a veces tenía un velo ante los ojos que le hacía ver todo nubloso. Finalmente, la situación fue tan grave que temió caerse del caballo. Tiró de las riendas, giró a la izquierda y se internó un trecho en el bosque. Allí detuvo al caballo, se dejó caer y se derrumbó en el suelo. Los árboles encima de su cabeza parecían moverse y cambiar de forma, y la niebla se hizo más espesa. Se tumbó boca abajo con la cara sobre la hierba fresca. Al cabo de un rato se sintió mejor. Entonces percibió otras sensaciones. Tenía hambre y sed. En aquel momento recordó que no había comido ni bebido nada desde la mañana del día anterior y comprendió que ese era el motivo de su debilidad. Se sentó y miró a su alrededor. Tenía que comer algo para recuperar fuerzas, pero ¿a dónde lo iba a encontrar? A lo mejor podía conseguir algo de fruta. Miró al caballo que estaba pastando tranquilamente a su lado. Su mirada se detuvo en la bolsa que colgaba de la silla de montar. Quizá hubiese algo de comer allí dentro. Se incorporó y la abrió. El caballo levantó un momento la cabeza, pero le dejó hacer. La bolsa no contenía gran cosa. Dos trozos de pan duro, un paquete envuelto en cuero y un cepillo de alambre. El pan alegró mucho a Tiuri y enseguida le dio un mordisco. El caballo lo miró como si también esperase un trozo. Seguro que este pan era para ti, dijo Tiuri, pero seguro que te parece bien que me lo coma yo. Tú puedes comer hierba y yo no. El caballo lo miró con ojos comprensivos. Eso le pareció al menos. Dio otro bocado más y entonces sintió que su sed aún era más grande que su hambre. Cogió el caballo de las riendas y dijo, vamos, tenemos que buscar agua, una fuente o un riachuelo. Durante un tiempo fue por el bosque con el caballo detrás, pero después de un rato fue al revés. Tiuri iba arrastrándose mientras el caballo lo guiaba. Así llegaron a un estrecho riachuelo que serpenteaba entre altos helechos. Tiuri se tumbó en el borde y bebió. Después se levantó y le habló al caballo. Eres una maravilla. Eres como uno de esos caballos que pertenecieron a los grandes caballeros y sobre los que cantan los trovadores. Un corcel que todo lo entiende y es tan inteligente como una persona. Me has traído hasta el agua y yo te lo agradezco. Volvió a sacar el pan de la bolsa y comió un trozo. Al caballo también le dio algo. El pan que sobró, que no era mucho, lo partió en dos trozos y lo volvió a meter en la bolsa. Uno para esta noche y otro para mañana, pensó. Más adelante me encargaré de la comida. Después abrió con cuidado el paquete envuelto en cuero. Había tres pedernales. Pueden ser útiles, se dijo a sí mismo mientras los volvía a empaquetar y los metía en la bolsa. Y el cepillo del hambre también puede usarlo, le dijo al caballo. No sé cómo te llamas, pero te llamaré ayuda fiel y portador negro y buen compañero. Me alegra que me aceptes como jinete e intentaré ser digno de tu anterior dueño. Volvió a tumbarse y pensó en el caballero negro del escudo blanco. ¿Cómo se llamaría y por qué habría venido al reino de Dagonaut? ¿Y qué pondría en la carta? Tanteó el lugar en el que la tenía, no debía perderla en ningún caso. Entonces pensó en el camino que tenía por delante, a través del bosque, a lo largo del río azul y al otro lado de las montañas del oeste. Tenía que continuar enseguida, pero no por el gran camino. Allí estaría demasiado expuesto. Viajaría en paralelo al camino, pendiente de seguir la dirección correcta. Unos instantes después se incorporó y continuó la marcha. El pan y el agua le habían sentado bien, aunque le habría gustado comer algo más. Durante mucho tiempo fue en paralelo al camino, a veces montado, a veces a pie, según lo exigir al terreno. A veces estaba cerca de él y entonces lo miraba con añoranza. Por ahí avanzaría mucho más rápido. Le parecía realmente imprudente hacerlo, sobre todo cuando más avanzado el día vio pasar a diversas personas, leñadores con hachas y también jinetes. Entre esa gente no parecía haber enemigos, pero podrían verle y contárselo a ellos. Por la tarde pasó junto a un manzano silvestre, pero la mayoría de las manzanas, por desgracia, aún no estaban del todo maduras. Cogió alguna, metió tres en la bolsa y se comió una, aunque estuviese dura y ácida. Cuando el sol caía al oeste sobre los árboles, se alejó más del camino para buscar un lugar donde dormir aquella noche. En un pequeño claro cubierto de hierba ató al caballo un árbol. Le quitó silla y arreo y lo frotó con un trozo de su camisa ya maltrecha. Después tenó la mitad del pan y una manzana. Entre tanto empezó a hacer frío. Cogió la manta que había bajo la silla del caballo, se tumbó y se enrolló en ella. Miró al caballo y murmuró, buenas noches, despiértame si hay peligro. Después cerró los ojos y, cansado por la tensión y las emociones, se durmió inmediatamente. 2. El loco de la cabaña del bosque Al principio de la noche Tiuri dormió como un tronco, pero en un momento dado se despertó de repente. Pasó algo de tiempo antes de que recordara dónde estaba. Había mucha oscuridad y mucho silencio. Se quedó un rato inmóvil tumbado de espaldas mirando hacia arriba. No lograba distinguir nada, sólo había silencio y oscuridad, ambos tan intensos que le cortaban la respiración. Sintió miedo, un miedo enorme. No se atrevía a mover un dedo y empezó a sudar en frío. Un débil ruido aumentó su angustia al máximo, pero después volvió a recuperarse. Seguía teniendo miedo, pero ya no tanto como para paralizar su voluntad. El sonido que había oído era muy inofensivo. En ese momento cayó una cuenta de lo que había sido. El caballo había resoplado. Suspiró profundamente. Al menos no estaba solo. Había un ser vivo con él. ¿Pero por qué se había despertado? Había un ser vivo con él. ¿Pero por qué se había despertado? ¿Por las buenas o por qué había alguien cerca espiándole? Tonterías, pensó. Nadie puede verme con esta oscuridad. Cerró los ojos y enseguida volvió a abrirlos. Si bien no había mucha diferencia, se llevó la mano al pecho y palpó la carta. De repente, su misión le parecía irrealizable. El caballero negro del escudo blanco había sido asesinado por los caballeros rojos. ¿Cómo iba él, tan joven e inexperto, a llevar a cabo algo en lo que un caballero tan valiente había fracasado? El caballo volvió a resoplar. A Tiuri le habría gustado decirle cualquier cosa al animal, pero no se atrevió porque algo o alguien podría oírle. Entonces volvió a mirar hacia arriba y de pronto vio una estrella. Solo era una pequeña estrella, pero daba luz y esperanza. No hizo que desapareciera su miedo, pero le devolvió el valor. Sus ojos empezaban a acostumbrarse a la oscuridad. Vio ramas y hojas perfiladas vagamente contra el cielo y un delgado tronco. Intentó pensar en otras cosas que no fueran su misión y sus enemigos. Intentó pensar en sus amigos, en sus padres, en el rey Dagonaut y en las fiestas que había dado en la ciudad. ¿Qué tal habrían ido las cosas por allí? ¿Habría sido diferente a otras veces al haberse marchado de la capilla, cosa que seguro no había pasado antes uno de los futuros caballeros? ¿Habría ido el dueño del caballo al prevoste para contarle que un ladrón se lo había robado? ¿Habría llevado el mensaje el joven leñador? ¿Habrían oído también sus amigos que velaban con él en la capilla la petición del desconocido? Creía que no. Armand le había visto salir pero no había dicho nada. Revivía aquel momento en la capilla, el chirrido en la ventana, la voz susurrante. Ojalá no hubiera pasado. Entonces sería caballero. Es increíble, pensó. Aquí estoy sin ser caballero pero con una misión que sería dura incluso para un experimentado. Suspiró. Eres joven y aún no has dado que hablar. Le había dicho al desconocido y a pesar de ello sé que puedo confiar en ti. Sus pensamientos se hicieron más vagos y saltaron de una cosa a otra, aunque siempre girando en torno a los mismos problemas y acontecimientos. Aquello le cansaba y al mismo tiempo seguía inmóvil y alerta, temiendo peligros. Tengo que dormir, pensó. Mañana tengo que recorrer un buen trecho, pero no lo conseguía. Había pasado más noches a la intemperie, anteriormente en el bosque cercano a Teuri, el castillo de su padre. Aquel sí era un bosque seguro y amable y entonces no había enemigos a los que temer. Cambió con cuidado de postura y volvió a cerrar los ojos. Después de un rato se durmió, pero su sueño fue intranquilo y confuso. Cuando volvió a despertar ya había luz y los árboles estaban llenos de pájaros trinando. Bostezó y se estiró. Estaba cansado y entumecido y tenía el pelo húmedo por el rocío. El caballo negro tenía un aspecto fresco y animado y le miraba con ojos despiertos. Buenos días, dijo Teuri. Tenemos que seguir, ¿eh? No puedo decir que Arda un deseo es de partir, pero lo que sí he de decir es que con la luz de la mañana todo se ve muy distinto. Miró a su alrededor. Los pensamientos angustiosos de la noche pasada habían sido innecesarios. No se veía nadie. Poco tiempo después estaba montado en la silla, fortalecido por un frugal desayuno en el que se había comido el último trozo de pan y una manzana. Llegó al gran camino que estaba desierto. Todavía era temprano. Posiblemente no era más de las siete. A pesar de ello no tomó el camino sino que, como el día anterior, fue en paralelo a él. Avanzó bastante rápido porque los árboles allí estaban lejos unos de otros y había poca maleza. Cabalgó durante un tiempo sin encontrarse con nadie ni ver nada especial. Su cansancio desapareció y se sintió bastante animado. Hacía buen tiempo, el sol brillaba entre los árboles y producía luces doradas en las hojas. El viaje al reino de Unawen ya no le parecía tan lejano y peligroso. Llegó a unos arbustos en los que crecían vallas rojas y se bajó a coger tantas como pudo. Mientras lo hacía un sonido familiar llegó a sus oídos. El tocotoc de cascos de caballos. Se puso en cuclillas detrás de unos arbustos y miró a través de ellos. Un poco más tarde los vio pasar y todo su buen humor se esfumó. Eran los caballeros rojos. Pasaron de largo con rapidez en dirección oeste y no miraron ni a la derecha ni a la izquierda. Se quedó inmóvil hasta que el sonido de los cascos hubo desaparecido. Después se levantó en silencio, se deslizó hasta el camino y miró a ambos lados. No se veía a nadie más. Pero el peligro había estado cerca. Menos mal que no había ido por el camino. Volví a subir al caballo y pensó, tengo que alejarme más del camino. Esos dos no se han fijado bien, pero si hubiera mirado me habrían visto, o por lo menos mis huellas. Tengo que ir más al sur y cabalgar a través del bosque. Enseguida llevó a cabo lo que se había propuesto, si bien notó rápidamente que no iba a ser fácil mantener la dirección adecuada. Cerca del mediodía llegó un pequeño sendero que siguió después de haberlo pensado un poco. Un poco más tarde se comió la última manzana. Las vallas ya se habían acabado. Ya no tenía nada que comer y a pesar de su hambre no quería dedicar tiempo a buscar. Después de un rato el sendero se dividía en dos y se detuvo sin estar seguro de cuál debía tomar. Eh, bonito caballo y jinete, exclamó de pronto una voz por detrás. ¿A dónde vais? Recto no, recto no debéis ir, sino por este camino. Tiuri se asustó y volvió a la vista. Allí había un ser humano que aparentemente acababa de salir de un matorral. Se acercó a ellos y repitió, recto no extranjero, jinete, viajero, sino por este camino, el camino a mi casa. ¿Venís por mí, bonito caballo negro y jinete desconocido? Era un ser extraño, un hombre fuerte y rechoncho, con el pelo oscuro salvaje y una barba corta y rizada. Iba vestido con un deshilachado pantalón rojizo y una piel gris de oveja. Estaba erguido, con las manos en la espalda y movía los dedos desnudos de sus pies. ¿Por qué no me da los buenos días, desconocido sobre un bonito caballo negro? Preguntó. ¿Por qué no me da los buenos días, jinete y viajero? ¿Por qué no me das los buenos días? Soy el loco de la cabaña del bosque. Se acercó y tendió una mano hacia el caballo. Tu caballo me ha dado los buenos días, dijo. ¿Por qué tú no, jinete desconocido? Me puede llamar el loco de la cabaña del bosque. Todos lo hacen, pero mi madre me llama Marius. Ah, buenos días, dijo Tiuri tirando de las riendas. No, no te vayas, dijo el hombre barbudo. No te vayas, habla conmigo extranjero, viajero y acompáñame a mi cabaña. Tiuri vio que tenía ojo redondos de color azul claro y una mirada infantil. Estaba decepcionado y no parecía peligroso en absoluto. ¿Qué quieres que te diga? Preguntó el joven. ¿Qué hables conmigo? ¿Contar de dónde vienes? ¿A dónde vas y quién eres? Yo soy el loco de la cabaña del bosque. Así me llaman los leñadores y carboneros, y mi padre y mis hermanos también lo dicen. Pero mi madre me llama Marius. Cogió una rienda y levantó suplicante la mirada. Querido Marius, dijo Tiuri, te he dado los buenos días, pero no puedo quedarme a hablar contigo. Tengo prisa y he de seguir el viaje. ¿Por qué tienes prisa? ¿Por qué? ¿Puede llamarme loco? De verdad, a mí no me importa. Nunca tengo prisa. Y los árboles tampoco cuando crecen. Algunos animales sí, pero nunca tienen que seguir viaje, menos las aves migratorias cuando es invierno. ¿Por qué tienes prisa y tienes que seguir? Acompáñame a mi cabaña. Así les contaré a mi padre y a mi madre que vienes por mí, para hablar conmigo. En otra ocasión, dijo Tiuri, tirando suavemente de las riendas. No puedo hablar contigo ahora. Tengo que seguir. ¿Seguir? ¿Seguir? ¿Seguir y seguir más todavía? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde vas con prisa, jinete desconocido sobre bonito caballo negro, jinete con ropa rara? Tiuri se impacientó un poco. De verdad, dijo, no tengo tiempo. Déjame seguir. ¿A dónde? ¿A dónde? gritó el loco. Muy lejos, contestó Tiuri. ¿Siguiendo al sol? ¿Siguiendo al bonito blanco amarillo naranja y dorado sol? Sí, siguiendo al sol. ¿Por qué hablaba aquel loco tan fuerte? Cualquier caballero rojo podría oírle. No hay nadie, dijo el loco como si hubiese adivinado sus pensamientos. Mamá está en la cabaña hilando y papá vendrá más tarde a casa con mis hermanos. Están cortando leña en aquel valle, señaló al oeste. Por aquí no viene casi nadie, siguió diciendo. Y absolutamente nadie para ver al loco de la cabaña del bosque. A veces vienen pero nunca por mí. Miró triste a Tiuri. El joven sintió un poco de compasión por él. Si tuviera tiempo hablaría contigo, de verdad, dijo. Pero es que tengo que irme. Siguiendo al sol. Sí, ella he hablado mucho contigo. No mucho, dijo el loco rascándose la abundante caballera. No mucho, viajero desconocido. Siguiendo al sol. A mí también me gustaría seguir al sol alguna vez, pero mi padre dice que se esconde y mi madre llora si me voy. ¿Volverás para decirme a dónde se esconde el sol? ¿O el sol no se esconde donde vive? ¿Volverás? Sí, volveré y hablaré contigo y te lo contaré todo. Todo, exclamó contento el loco. Todo y todo. ¿Vendrás entonces conmigo a la cabaña del bosque? Susurró Tiuri. ¿Tienes miedo del bosque, desconocido viajero? El bosque no te hará ningún mal, y los tarros tampoco, y los pájaros tampoco, y yo tampoco. A lo mejor hay otras cosas, dijo Tiuri en voz baja. ¿Y cuáles son? ¿Cosas que se arrastran y serpientes que sí sean? ¿Quién te busca, desconocido? ¿Has visto a alguien? Preguntó Tiuri intranquilo. Nada, contestó el loco. Se revolvió el pelo y arrugó la frente. Pero he sentido cosas, he sentido cosas que se deslizan y se arrastran, pero no están aquí, no están aquí todavía. Tengo que seguir, dijo Tiuri nervioso. No están aquí todavía, repitió el loco mirando Tiuri. Eres un desconocido raro, joven viajero sobre bonito caballo negro. ¿Tienes hambre? Tiuri miró a su alrededor y no contestó. ¿Tienes hambre? Preguntó el loco volviendo a coger una rienda. Sí, contestó Tiuri. Ven entonces a la cabaña del bosque. Allí mi madre te dará de comer. Gracias, pero tengo que irme. Entonces no, entonces no, susurró el loco. Vas siguiendo al sol. ¿Cómo te llamas, desconocido? No puedo decírtelo, no ahora. ¿Es un secreto? ¿Eres alguien con un secreto, desconocido viajero? ¿Por qué piensas eso? No pienso, no pienso, eso dicen. Por eso soy un loco. Pero yo sé, sé un montón de cosas que nadie quiere saber. ¿Y qué sabes entonces? El loco se rió en voz baja y miró contento a Tiuri. ¿Estás preguntando, desconocido? Dijo. Nadie me pregunta nada. Verás lo que sé. Sigue cabalgando, no hace falta que vengas. Sigue cabalgando, muy despacio, y yo te llevaré comida. ¿Comida? A Tiuri le sonaban las tripas. Pero, querido loco, dijo. No puedes decir a nadie que me has visto. ¿A mi madre tampoco? A tu madre tampoco. No se lo contaría a nadie. Tampoco a mi madre. Prométemelo, dijo Tiuri. Siempre cumplo lo que digo, contestó el loco frunciendo el ceño. ¿Volverás para hablar conmigo y contármelo todo? Yo también cumplo lo que digo, dijo Tiuri sonriendo. El loco se dio la vuelta y cogió de carrerilla el sendero de la izquierda. Tiuri le siguió con la mirada hasta que desapareció. Después siguió cabalgando recto, preguntándose si no tendría que haber insistido más al loco para que no le delatara. ¿Me seguirá con la comida? Contuvo al caballo y volvió la vista. No se veía a nadie. Se quedó a la espera, pero luego siguió cabalgando. Un poco después oyó pisadas rápidas detrás de él y allí llegaba el loco otra vez, con todo tipo de cosas en las manos. Sigue cabalgando, sigue cabalgando, rápido, desconocido, dijo jadeando. Ya mismo podrás comer. Alcanzó Tiuri y lo adelantó canturreando. Vaya, dijo después de un rato. Aquí la hierba es suave y el agua dulce. ¿La oyes? Tiuri oyó en efecto el murmullo del agua. Un pequeño riachuelo corrió un trecho junto al sendero. El loco se arrodilló en la hierba y puso en al suelo lo que llevaban las manos, con cuidado, como si fueran valiosos tesoros. Cuando Tiuri se hubo bajado del caballo y sentado a su lado, vio lo que era. Dos trozos grandes de pan negro, media tortilla de panceta y un trozo de queso. Para él eran, en efecto, valiosos tesoros. Todo para ti, dijo orgulloso el loco. Sacados del armario de mi madre, pero ella no lo sabe. Me cole dentro y lo cogí, y ella no lo sabe. ¿Le parecerá bien? Preguntó Tiuri. No puedo decirle nada, dijo el loco. No he contado ni dicho nada. Es un secreto. Cuando vuelva se lo diré y se lo pagaré. ¿No tendrás problemas por esto? ¿Problemas? No hace falta que pagues nada. Tengo lo suficiente y a mi madre le parece bien aunque no lo sepa. Come ahora desconocido con un secreto. Tiuri no puso reparos. Su hambre era demasiado grande. Dio las gracias al loco y empezó a masticar. Por primera vez después de algunos días disfrutó de una buena comida. Si bien no llegó a comérselo todo, porque había suficiente como para guardar algo para el futuro. El loco miraba satisfecho, enroscando los rizos de su barba y asintiendo a cada bocado. ¿Quieres un poco? Preguntó Tiuri, a quien parecía mirarle hambriento. No, no. Es para ti. Pero bueno, dame un trozo de queso. Se comió con gusto el trozo que Tiuri le dio, pero se negó a aceptar más. Estaba delicioso. Suspiró Tiuri cuando hubo comido suficiente. Te estoy muy agradecido. No te has comido todo. Todavía queda un trozo de pan y un poco de tortilla. ¿Puedo guardarlo y llevármelo? Tengo que ir lejos y así tendré algo para el camino. Claro que sí, dijo el loco. Todavía tienes que ir lejos, lejos. Esto no es suficiente, pero también puedes comer vallas. Más allá hay muchas. Vallas azules, dulces, ácidas. Y de las plantas con hojas alargadas crecen raíces, buenas raíces. Se levantó y arrancó una planta del suelo. Tenía una gran raíz. Sacudió la tierra pegada y le dio un mordisco. Buena raíz, dijo masticando. Fue hacia el caballo y le ofreció el resto que fue aceptado con Asia. Otra cosa más que ya sé, dijo Tiuri. Gracias otra vez. Y ahora quería preguntarte una cosa. ¿Se dirige este camino al oeste? El loco frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Preguntó. Va este camino al oeste, al lugar donde se esconde el sol. Ah, a donde se esconde el sol, dijo el loco. Sí, durante un rato. Después se corta este camino, junto al claro. Pero puedes seguir cabalgando sin camino, desconocido, siempre recto, recto. Solo no tienes que ir hacia aquel lado, señaló al sur, porque allí hay cosas peligrosas. Entonces seguiré recto. ¿Y te acordarás de no contárselo a nadie? A lo mejor detrás de mí también vienen cosas peligrosas que quieren capturarme y matarme. Es un secreto extraño, jinete y viajero. No diré a nadie que has comido mi comida y que vas siguiendo al sol. A veces encuentro nidos de pájaros, con huevos dentro, pero no se lo digo a mis hermanos, porque se los quieren comer crudos. Es un secreto de los pájaros. No contaré a nadie tu secreto, pero ¿volverás y hablarás conmigo? Lo prometo, dijo Tiuri con seriedad. ¿Cuánto tiempo estarás fuera, viajero? No lo sé, dijo Tiuri dando un suspiro. Me temo que mucho tiempo, pero volveré. Al menos eso es lo que espero y lo que deseo. Se levantó despacio. Volverás, dijo el loco mirando a Tiuri con sus ojos claros. Cabalgo era recto, desconocido. Ve recto, bonito caballo negro. Pero no bebas de la charca oscura que hay más adelante, porque es sólo de los espíritus del bosque. Tiuri metió el resto de la comida en la bolsa de la silla. Dio la mano al loco, se subió al caballo y se fue. Volvió la vista un par de veces y se despidió con la mano. El habitante del bosque miraba en medio del sendero con los brazos colgando. Cuando Tiuri volvió la vista por tercera vez, había desaparecido. Ese era un buen hombre, pensó Tiuri, y no me parece tan loco, aunque sea diferente a otra gente. Se sintió repuesto y con el ánimo renovado. El camino se acababa en efecto en un claro en el que había montones de troncos. Desde allí Tiuri fue cruzando el bosque en línea recta. Pasó por una charca oscura rodeada por árboles muy altos y viejos. Aquella tenía que ser la charca a la que el loco se había referido. A Tiuri le había vuelto a entrar sed, pero siguió el consejo recibido. La charca no le gustaba en absoluto, con su agua quieta y oscura en la que no había ni una ondulación. Era muy posible que aquel fuera un lugar encantado. En cualquier caso, extraño y hostil para las personas. Siguió cabalgando apresuradamente y se alegró cuando la hubo dejado atrás. Poco a poco, el terreno se fue haciendo más abrupto y salvaje. Los árboles crecían de forma más irregular y el monte bajo era más estúpido. Tiuri vio en lechos tan altos como personas y plantas trepadoras retorcidas que colgaban de las ramas como cortinas. Era difícil avanzar con rapidez y a veces dudaba si había seguido línea recta. Cuando empezó a oscurecer encontró un escondite en un hoyo poco profundo, rodeado de arbustos, y decidió pasar allí la noche. 3. Toque de trompetas. El anillo. Lo primero que hizo Tiuri a la mañana siguiente fue trepar lo más alto posible un árbol para poder determinar desde allí la dirección correcta teniendo en cuenta la posición del sol. Un poco después volvía a estar sobre el caballo. Se preguntaba cuánto duraría el trayecto por el bosque y si aparecería lejos del río azul. El río azul también pasaba por la ciudad de Dagonaut y por el castillo Teuri, de donde era Tiuri. Nacía en la gran cordillera. Primero fluía hacia el este y luego dibujando un gran meandro hacia el norte, pasando por el bosque azul. Después continuaba hacia el sudeste, atravesando la ciudad de Dagonaut y finalmente bordeaba la frontera este del país. Tiuri había oído que un trecho del primer gran camino pasaba cerca de la cordillera pero no recordaba a dónde estaba la fuente en la que nacía el río. De la ciudad de Dagonaut hasta las montañas del oeste, yendo por el gran camino seguro que tenía de ocho a diez días de viaje. Tiuri no había estado nunca allí pero algunos viajeros y caballeros errantes se lo habían contado. Seguro que él tardaría más y sólo habría llegado a las montañas. El viaje era largo y la carta era importante y no podía perder mucho tiempo, le había dicho al caballero negro. El caballero negro quizá hubiera tomado el gran camino pero él estaba armado. El trayecto por el bosque le resultó peor de lo que esperaba. Tenía que tener cuidado de no perderse y a veces era difícil abrirse paso. No avanzaba rápido. Por la mañana se había comido el último trozo de pan del loco y tenía que vivir de lo que encontraba, frutos y raíces. No disponía de armas para capturar animales salvajes ni de tiempo para poner trampas. Había rasgado un buen trozo del bajo de su túnica acortándola. Lo que era necesario porque a menudo tenía que andar un gran trecho llevando al caballo por las riendas. No se encontró con nadie durante todo el día. El bosque también tenía el aspecto de que por allí nunca pasara nadie. El cuarto día de su viaje resultó ser bien diferente. Entonces escuchó tras de sí un crujido de ramas y sonido de voces. Se hizo todo lo invisible que pudo y esperó. Oyó que las voces se alejaban, pero poco después vio a un joven andando por el bosque no lejos de donde él estaba. Iba vestido de gris y armado y llevaba un caballo por las riendas. De vez en cuando se paraba y miraba a su alrededor, pero no reparó en Tiuri ni en el caballo negro. Al poco tiempo desapareció, pero Tiuri le oyó hablar con alguien. ¿Dónde se han metido todos? Están cazando más al norte, dijo otra voz. ¿Has visto algo? Nada. Y tampoco huellas hasta donde sé. Pero es difícil decirlo. El bosque es muy salvaje. Podrías buscar durante días sin encontrar a nadie. A pesar de todo, tiene que estar en alguna parte. Yo solo veo árboles, árboles y más árboles. Más cuyo el otro. Y espinos, y trepadoras con las que tropezar. Precioso escondite es este bosque, eso es cierto, para quien no quiera que lo encuentren. Las voces se hicieron menos claras y comprensibles. Entonces en la lejanía se escuchó el sonido claro de un cuerno de caza. Vamos, oyó Tiuri que exclamaba a alguien. Un poco después se hizo el silencio. Tiuri abrazó el cuello del caballo y susurró. ¿Quiénes eran? ¿Un par de cazadores de una partida de caza? ¿Qué están cazando? El caballo no contestó, pero el joven tenía la sensación de que le había entendido y de que tenía sus propias ideas acerca de la gente que deambulaba por el bosque. Si estoy atento, no me verán, pensó Tiuri. Suspiró. ¿Tendría que avanzar siempre así, desconfiando y temiendo a los enemigos? Continuó con el doble de precaución, pero no vio a nadie más. Lo que sí oye un par de veces fue el sonido del cuerno en la lejanía. El caballero Fartumar también tenía un cuerno, un cuerno famoso. Con él había reunido a sus hombres para la batalla hacía mucho tiempo, cuando los enemigos del este habían irrumpido en el país. Tiuri había sido su escudero durante un tiempo y cuando el caballero contaba sus aventuras lo escuchaba sin respirar. Ahora estaba él mismo en medio de una aventura. Tal vez pensó, mi escudero me escuche sin respirar cuando yo le cuente, si salgo de ésta sano y salvo, y si alguna vez soy caballero. Por la tarde el bosque volvió a cambiar de carácter. Se hizo menos cerrado y los árboles eran altos, con troncos rectos y delgados. Tiuri podía ver muy por delante de sí. Parecía una sala con el brillante suelo abonado y muchas columnas. Era fácil cabalgar por allí, pero por contra cualquiera podría verle desde una gran distancia. Aquella no era una idea agradable, sobre todo cuando volvió a ir el cuerno en la lejanía. Después de un rato llegó a un valle poco profundo por el que corría un riachuelo. Cuántos riachuelos transcurrían por el bosque. Había arbustos bajos con flores amarillas. Allí desmontó y decidió quedarse a descansar hasta que se hiciera de noche. Después seguiría en la oscuridad. Aquello le parecía más seguro. Se durmió tendido bajo un arbusto inclinado. Cuando se despertó había una total oscuridad. Gateó a tientas hacia el riachuelo y se inclinó hacia delante para beber. Al hacerlo vio algo extraño, un pequeño punto luminoso que oscilaba debajo de su cabeza. Por un momento pensó que era una luciérnaga y levantó la mano involuntariamente para cogerla. La cogió, era dura y redonda. Para sorpresa suya vio que era el anillo del caballo negro, que estaba colgado de su cuello con un cordel. Lo observó con atención. Sí, la piedra que tenía brillaba en la oscuridad. Era una luz débil, como la de una estrella lejana, pero muy visible a pesar de todo. Parecía un último saludo del caballero del escudo blanco, un recuerdo al juramento que había hecho. Tiuri notó lágrimas en sus ojos, soltó el cordel y se puso el anillo en el dedo. Este anillo me protegerá y guiará, pensó, y mantendré mi juramento por difícil que sea. Aquella noche avanzó un buen trecho y no temía la oscuridad ni a los sonidos misteriosos. A veces veía brillar una estrella entre los árboles, como si fuera hermana de la piedra del anillo que llevaba en el dedo. Siguió cabalgando en el grisáceo amanecer cuando los pájaros empezaron a pillar y se detuvo cuando se hizo totalmente de día. Después de un breve descanso buscó comida y siguió su camino. No se veía nadie y tampoco vio ningún buen escondite. Observó que el terreno a su izquierda, en el sur, empezaba a ascender. Los árboles se elevaban desde colinas cada vez más altas. Atravesó un sendero que iba hacia el norte desde las colinas, tal vez hacia el camino grande. Un sendero significaba la posibilidad de que hubiese gente cerca. «Voy a buscar un escondite por aquí», pensó. «Creo que lo encontraré entre las colinas. Además, es hora de que el portador negro descanse. Esta noche continuaremos el viaje». Encontró un lugar de descanso y, después de haberse apretado la cuerda que tenía en la cintura, porque no podía encontrar nada de comer, se tumbó e intentó dormir. Volvió a oír un cuerno medio en sueños. «Esta noche seguiremos», pensó. Y se durmió. 4. Los ladrones Tiori retomó su viaje poco antes de la puesta del sol. Había arrancado la rama de un árbol y la llevaba en la mano como unicarma. Siguió cabalgando por el bosque que parecían llamas por la luz del sol poniente. Siguiendo al sol, había dicho el loco de la cabaña del bosque. Poco a poco fue oscureciendo. El anillo de su dedo empezó a iluminarse, no tanto como para alumbrarlo, pero sí para animarlo. No oyó otra cosa que los típicos sonidos nocturnos del bosque a los que ya se había acostumbrado. El caballo avanzaba rápido y seguro. Después de un rato, Tiori notó que había llegado un sendero. Tenía muchas curvas, pero parecía ir hacia el oeste. Entonces ocurrió un susurrar que no era del viento entre los árboles, un crujir de ramas no a causa de las patas de animales. De repente aparecieron ambos lados del camino, uno incluso saliendo de un árbol. Muchos hombres, unos diez, rodearon el caballo de Tiori y le ordenaron que se detuviera. Uno de ellos sostenía un farol en alto y con su luz Tiori pudo verlos, tipos rudos y barbados, armados con palos, espadas y puñales. Alto, le ordenaron. La bolsa o la vida. Eran ladrones. Tiori estaba muy asustado y le temblaba todo el cuerpo, pero tuvo el valor suficiente como para no mostrar su miedo. Miró las caras amenazantes y dijo, no tengo dinero, nada. Ajá, exclamó el ladrón que llevaba la farol mientras enfocaba la luz a la cara de Tiori. No tienes aspecto de rico, pero tu caballo es bueno. Y tiene un bonito anillo en el dedo, dijo otro agarrando la mano de Tiori. Tiori retiró la mano y con otra levantó el palo. Vi el anillo desde lejos, dijo un tercer ladrón. Brilla. Dejadme seguir, dijo Tiori. Su voz sonó firme pero el corazón le latía como loco. Los ladrones se sorprendieron tanto que retrocedieron un poco. Bien, bien, dijo uno de ellos. Tienes agallas. No te dejaremos ir hasta que no nos hayas dado todo lo que tienes, dijo el que había visto brillar el anillo. Se acercó y cogió al caballo por las riendas. El animal levantó la cabeza y resopró furioso. A Tiori se le pasó por la cabeza que quizás una huida rápida podía salvarle, pero antes de poder intentarlo, los demás ladrones también se habían acercado levantando amenazadoramente sus armas. Vamos, no puedes con nosotros, dijo el ladrón que tenía el caballo por las riendas. Tu vida no nos sirve para nada, pero tenemos que quedarnos con tu dinero. Se dirigió a los demás y ordenó, quitadle ese palo antes de que os pegue en la cabeza. Por lo visto era el jefe. Tiori agarró el palo con más fuerza y dijo, no llevo nada, ni un centavo. No se van a enriquecer conmigo, déjenme ir. Uno de los ladrones se rió a carcajadas y otro exclamó, ciérale la boca, tírale del caballo. El caballo negro volvió a levantar la cabeza y le linchó. El jefe soltó las riendas y dijo con brusquedad, tienes pinta de pobre joven, pero llevas un anillo enormemente bello en el dedo. Lo quiero para mí. El anillo. Ojalá no me lo hubiera puesto nunca, pensó Tiori desesperado y dijo, no tendrás el anillo. ¿Habráse visto? exclamó el jefe de los ladrones. Bájate del caballo y hazlo ya. Unas manos bruscas agarraron a Tiori, lo despojaron de su palo y lo tiraron del caballo. Fue terrible. El caballo se encabritó y relinchó y tuvo que ser sujetado por tres ladrones. Los otros acorralaron a Tiori, pero el jefe los apartó de un empujón y gritó, quítadle las manos de encima. Yo fui el primero en ver el anillo. Brillaba en la lejanía como una estrella. Los ladrones obedecieron, pero siguieron acosando a Tiori con caras amenazantes. El joven respiró profundamente, rodeó una de sus manos con la otra y repitió, no tendrá el anillo, nunca. Lo cogeré, dijo el jefe, y deberá ser muy habilidoso para conseguir impedírmelo. ¿Por qué cabalgas por aquí de noche y a deshora? El valor de Tiori se vino abajo. No podía perder el anillo. Tenía que enseñárselo al ermitaño que vivía junto a la fuente para que le ayudara a cruzar las montañas. No, no podía perder el anillo. Miró al jefe. Estoy indefenso frente a usted, dijo. No tengo armas y estoy solo. Pero no puedo desprenderme del anillo. Prefiero morir a dárselo. Dijo aquello con temeridad y no podía esperar que diese resultado. Vaya, no hables tanto, dijo impaciente uno de los ladrones. Córtale el dedo, exclamó riendo otro. Así acabaremos de una vez. Me siento impotente, dijo Tiori al jefe, pero le suplico que me permita quedarme este anillo. Ha pertenecido a alguien que ha muerto y al que tengo gran aprecio. El jefe de los ladrones se le acercó mucho y le agarró la mano. Bien, así que aprecies el anillo. Pero supongo que también aprecias tus dedos. Te cortaré un dedo. ¿Qué me dices? Nada, contestó Tiori, mientras intentaba retirar la mano inútilmente. Pero te dejaré el anillo. ¿Qué dices ahora? Tiori miró al ladrón sin comprender. ¿A qué se refiere? Dijo balbuciendo. A que te corte un dedo en lugar de coger el anillo. Un dedo a cambio de tu anillo. ¿Qué me dices? Tiori se echó a temblar. ¿Dejarse cortar el dedo? ¿Pero el anillo entonces? ¿El anillo del valiente caballero del escudo blanco? Tenía que enseñar el anillo al ermitaño. Hágalo, dijo con el valor que infunde la desesperación. Me seguirán quedando cuatro dedos. Se oyó hablar a sí mismo como si fuera otra persona y se sorprendió de sus propias palabras. El jefe le soltó la mano. Bien, dijo con brusquedad. Otro ladrón se puso a su lado y desembeinó la espada. ¿Puedo hacerlo yo? Dijo riéndose por lo bajo. Mi espada está afilada. Tiori cerró un momento los ojos, pero no retiró lo que había dicho. Déjame hacerlo a mí, siseo el ladrón. Tiori volvió a abrir los ojos y vio como el jefe le quitaba la espada al ladrón y le retorcía la oreja. Toma, exclamó. Esto es lo que te voy a dar. No le pongas la mano encima a este joven. Recorrió todos con la mirada y siguió diciendo. Tiene más valor en un solo dedo que todos vosotros juntos en todo el cuerpo. Se dirigió Tiori y le dijo. Guarda tu anillo. Lo has defendido con valentía. Escóndelo bien porque hay más ladrones en este bosque. Tiori casi no podía creerlo. De pronto se había quitado un gran peso de encima. Vete, le ordenó el jefe, y te aconsejo que dejes esta zona. Me quedo con tu caballo. Con algo me tengo que quedar, ¿no? El fiel caballo negro. Pero, empezó a decir Tiori, eso ya está bien de charlas. Bramó el jefe, lárgate antes de que me arrepienta. Levantó su daga y miró furioso a Tiori. Los demás empezaron a mascullar amenazantes. Tiori dudó un momento, pero entendió que era mejor obedecer. Se dio la vuelta y se alejó con rodillas temblorosas. Oyó a los ladrones hablando en tono de pelea. Escuchó la voz del jefe que les ordenaba enfadado que se callaran y obedecieran. Oyó el hinchar el caballo. Entonces volvió a la vista. Los ladrones se iban rodeando al caballo. Desaparecieron en pocos segundos. Pudo ver el resplandor del farol durante un momento, pero después también desapareció. Tiori avanzó un poco a trompicones. Se dejó caer al suelo y lloró. Lloró por el miedo que había pasado y por la pérdida del caballo negro. 5. Los caballeros grises. Cuando Tiori se hubo recuperado, se sacó el anillo del dedo y se lo volvió a colgar del cuello. Después se levantó y siguió andando tientas por el oscuro bosque. Se había desviado del sendero y el terreno accidentado estaba lleno de peñascos y piedras. Finalmente no pudo más. Se desplomó en el suelo y se durmió como si estuviera anestesiado. Se despertó muy temprano y notó que estaba cerca de un sendero, posiblemente el mismo en el que se había encontrado por la noche con los ladrones. Lo a su izquierda las montañas eran cada vez más escarpadas, apenas pobladas por delgados pinos. El sol brillaba sobre el sendero. Después de un rato oyó el murmullo de un riachuelo y al mismo tiempo descubrió a su izquierda, en medio de una de las montañas, la entrada de una pequeña cueva. Aquel sería un buen lugar para descansar. No se sentía capaz de continuar por mucho tiempo, pero primero tenía que ir a buscar agua. Llegó al riachuelo que cruzaba el camino y después de haber bebido, vio que cerca de allí había unas plantas como las que el loco había arrancado del suelo. Volvió con un par de grandes raíces negras en la mano, escaló la montaña y entró en la cueva. Era baja y poco profunda, pero no parecía ser la guarida de ningún animal. Se sentó apoyando la espalda contra una pared rocosa y se comió las raíces. Después se adormió un poco, a pesar de la incómoda postura. Se despertó asustado por el sonido de voces. Miró con cuidado al exterior. En el sendero al pie de la montaña había tres hombres hablando. Reconoció de golpe a algunos de los ladrones. —¿Dónde está ahora el jefe? —masculló uno de ellos. —Está intentando montar su caballo nuevo —dijo otro con risa burlona. —Ya se ha caído dos veces. —Le ha tirado —dijo el tercero regodeándose. Los tres se rieron, pero uno de ellos hisió de pronto. —Silencio. Dos hombres se acercaban. Uno de ellos era el jefe de los ladrones. —Y ahora a cerrar la boca y a buscar un refugio —dijo este último cuando llegó a la altura de los tres. —Viene para acá y estará aquí en un momento. Los ladrones obedecieron inmediatamente, dejaron el sendero y se escondieron detrás de los peñascos y arbustos al otro lado de la montaña. El jefe también desapareció. Tiuri creyó entender que no estaban planeando nada bueno. ¿Quién venía y estaría aquí ya mismo? Cogió algunas piedras que había en la cueva y las amontonó en la entrada. Después se tumbó boca abajo. Fijó la mirada en el sendero y esperó acontecimientos. No tuvo que esperar mucho tiempo. En la lejanía se oyó un ruido de cascos, tocotoc, tocotoc, y poco tiempo después llegó un caballero por el este. Cabalgaba muy despacio y Tiuri pudo verlo bien. Iba vestido con una cota de malla gris oscura y de su brazo colgaba un escudo gris. Gris era su caballo y gris pálido su casco con la visera bajada. Gris también el manto que llevaba. Pero de su cuello colgaba algo que brillaba al sol, un gran cuerno que parecía de plata. Tiuri vio que los arbustos se movían y contuvo la respiración. Seguro que los ladrones andaban tras él. Tenía aspecto agarrido, pero era dudoso que pudiera hacer nada contra cinco hombres. Tengo que ayudarle, pensó. Avisarle. En aquel momento los ladrones profirieron un fuerte grito y surgieron de pronto. ¡Alto! Le gritaron al caballero. ¡La bolsa o la vida! El caballero detuvo su caballo. Tiuri se incorporó y cogió una piedra. El caballero levantó su visera, se llevó el cuerno a la boca y dio un fuerte toque. Después se bajó rápidamente la visera y sacó su espada. Los ladrones parecían algo asustados por el toque del cuerno. Dudaron un poco antes de repetir su mandato. La bolsa o la vida. No tendréis ninguna de las dos cosas, dijo el caballero levantando la espada. Al mismo tiempo se oyó el sonido de voces y más ruidos de cascos en el sendero. Los ladrones se miraron y pareció que querían emprender la huida. El caballero espoleó su caballo y les pasó de largo, pero un poco más adelante se dio la vuelta y se detuvo. No huyéis, cobardes, dijo. Vamos, atacadme como teníais pensado. Atacad, cobardes, ordenó el jefe mientras se abalanzaba sobre el caballero espada en mano. Pero los otros cuatro gritaron atemorizados. Siete caballeros llegaban a toda prisa por el sendero. Iban en caballos grises y todos vestidos de gris. Tres caballeros con casco y espada y cuatro jóvenes, probablemente escuderos. Tiuri seguía en la cueva. Su ayuda ya no era necesaria y le bastaba con observar. En un abrir y cerrar de ojos, cuatro de los ladrones, entre ellos el jefe, habían sido desarmados y atados. El quinto huyó y fue perseguido por dos de los caballeros. Los demás se amontonaron al pie de la montaña de Tiuri y el caballero del cuerno de plata habló a los prisioneros. Esta es la compañía que oí antes de ayer, pensó Tiuri. Vi a uno de los escuderos. ¿Quiénes eran? Ninguno de los caballeros se levantó la visera y no llevaban armas en los escudos. El del cuerno, que debía ser su jefe, dijo en tono severo. Bien, ahora pagaréis por vuestras fechorías. Saltear camino se está prohibido en el reino de Dagonaut, al igual que en cualquier reino en el que impere el orden. Piedad, suplicó uno de los ladrones. Y además sois unos cobardes. Os atrevís a atacar a viajeros solitarios, pero huís ante compañías más grandes. Colgaréis de un árbol antes de que se ponga el sol. Señor caballero, dijo el jefe, soy ladrón, no puedo negarlo, pero nunca he matado a nadie. ¿Por qué quieres matarme? Tiuri sintió un poco de lástima por él. Después de todo, el jefe le había permitido quedarse con el anillo. En aquel momento regresaban los dos caballeros. Uno de ello llevaba con él al ladrón huido y el otro llevaba, además del suyo, a otro caballo por arriendas. Tiuri lo reconocería ante Mil, el caballo negro del caballero del escudo blanco. Cuando el caballero gris del cuerno les vio acercarse, se bajó del caballo y fue a su encuentro. Estuvieron hablando un momento en voz baja observando el caballo negro. Después se unieron a los demás. El caballero del cuerno se volvió a dirigir a los ladrones y preguntó en tono severo. ¿De quién es este caballo? Es suyo, contestó uno de los ladrones señalando al jefe con la cabeza. Vaya, dijo el caballero, ¿cómo has conseguido este caballo? ¿A quién se lo ha robado? Ese caballo es mío, contestó el jefe malhumorado. Eso es mentira. Lo has robado, porque yo conozco este caballo, ladrón. Hay más caballos negros en el mundo. No sabes nada de caballos, comentó el caballero gris. Ninguno es igual a otro. Reconocería este caballo en cualquier parte y también sé cómo se llama. Ardambén es su nombre, o viento de la noche, y es una vergüenza que alguien como tú se atreva a montar en su lomo. Tiuri escuchaba todo cada vez más sorprendido. Aquellos caballeros conocían el caballo y por lo tanto también al caballero negro del escudo blanco. Pensó en salir de su escondite y hablarles, pero algo no habría sabido decir que lo retuvo. Se quedó sentado en su cueva y escuchó expectante. El jefe había agachado la cabeza y guardaba silencio. ¿A quién le ha robado el caballo? Preguntó el caballero gris en tono enfadado. A un joven que pasó anoche por aquí, contestó uno de los ladrones. Así es, dijo el jefe de malhumor. El caballero se acercó a él y le preguntó con gran tensión al parecer. ¿Un joven que pasó anoche por aquí? ¿Qué aspecto tenía? ¿Era joven, no mayor de diecisiete años, de pelo oscuro y ojos de color azul grisáceo, vestido con una túnica blanca? Su ropa no parecía muy blanca, contestó el jefe, pero creo que el resto sí encaja. Sus ojos eran de color azul grisáceo. Y su pelo era oscuro, intervino otro de los ladrones. Y en el dedo llevaba. Un anillo, dijo el caballero gris, brillante como una estrella. Sí, señor caballero, dijo el jefe. Era un anillo muy particular, un anillo brillante en su mano izquierda. Los caballeros grises parecieron sufrir una gran conmocionante aquella noticia. ¿Dónde está? Preguntó uno de ellos. ¿Dónde está el anillo? Preguntó otro. No le he hecho ningún daño, caballeros, contestó el jefe, y dejé que se quedara con el anillo. Otra mentira, dijo con brusquedad el caballero del cuerno. ¿Por qué ibas a robar el caballo en una laja tan valiosa? Dámela. No la tengo, lo juro. Parecía muy unido aquella cosa y dejé que la conservara y que marchara en paz. Es verdad, dijeron los demás ladrones, respaldando sus palabras. Los caballeros grises empezaron a hablar en voz baja entre ellos. Tiuri no entendía lo que decían. Habría sido mejor que no lo hubieras hecho, dijo al final el caballero del cuerno. ¿Mejor que no? Preguntó el jefe. Usted es un ladrón y un canalla, pero creo que ese joven le supera. Si lo hubiese matado, habría tenido su merecido. El jefe pareció sorprenderse al oír aquello, pero Tiuri se sorprendió aún más. Estaba perplejo. ¿A dónde ha ido? Preguntó otro caballero en tono furioso. Rápido, di a dónde fue. Se internó en el bosque hacia allá, dijo el jefe señalando con la cabeza, pero no le seguí con la vista. No habrá llegado muy lejos, dijo un segundo ladrón, porque tuvo que irse a pie. ¿Por qué le busca? Preguntó el jefe. Eso no es asunto tuyo, contestó el caballero del cuerno. Pero le estoy tan agradecido por sus noticias que estoy dispuesto a perdonarle la vida y concederle la libertad. Con una condición, busque a ese joven y tréiganoslo si lo encuentra, vivo o muerto, pero preferiblemente vivo. Sepa que es peligroso. No me sorprende nada, dijo uno de los ladrones, el que había querido cortarle el dedo a Tiuri. Soltádeles las ataduras, ordenó el caballero a los escuderos. Les concedo el perdón, pero, añadió, volveré, perseguiré y colgaré al que siga siendo ladrón. El orden y la seguridad deben ser mantenidos en este reino. Algún día limpiaremos este bosque de chusma, dijo el caballero que estaba a su lado. Ahora tenemos otro asunto más importante del que ocuparnos. Buscad al joven por nosotros, ladrones. Poco después siguieron su camino en dos grupos. En el primero iban los caballeros grises y su comitiva llevándose el caballo negro. Le seguían los ladrones hablando en bodaja entre ellos. Todos desaparecieron por el oeste. Tiuri seguía desconcertado en la cueva. Los caballeros grises le estaban buscando. Querían atraparlo, vivo o muerto. ¿Por qué? No eran los caballeros rojos, ¿no? En cualquier caso eran enemigos, enemigos temibles. Agradeció su buena estrella no haber aparecido. Entonces le sobrevino un gran desaliento. Tenía que seguir hacia el oeste pero los caballeros grises le buscaban y los ladrones le acechaban. Posiblemente también era seguido o esperado por los caballeros rojos del caballero del escudo rojo. Y quizás también hubiera más seres que reptan y se arrastran, como había dicho el loco de la cabaña del bosque. ¿Cómo iba a cumplir su misión solo, a pie y desarmado? Sacó la carta, le dio varias vueltas en los dedos. Una cosa tan pequeña y un mensaje tan importante. ¿Qué podía contener que fuese tan importante como para arriesgar su vida? ¿Y si la abría y la leía? Eso solo en caso de necesidad le había dicho el caballero del escudo blanco. ¿No era aquel un caso de necesidad? Leer la carta y destruirla, transmitir el mensaje de palabras y era lo bastante importante. ¿Por qué iba a arriesgarse por algo cuyo contenido y significado desconocía? Era una tontería, ¿no? Acarició los sellos con dedos temblorosos. Solo si corres el riesgo de perder la carta. No había nadie cerca. Los caballeros grises no habían hablado de la carta. No, claro que no. Se lo habrán pensado dos veces. Seguro que el caballero negro del escudo blanco no había previsto tantos peligros. ¿O sí? No puedo hacerlo, pensó Tiuri. Es irrealizable. Entonces en su mente se oyó a sí mismo decir, juro entregar la carta a salvo. Si fuese caballero lo haría por mi honor. Sus dudas desaparecieron. Volví a guardar la carta, aún no era el momento de abrirla, y se dijo a sí mismo. Tengo que continuar el viaje e intentarlo, lo he jurado. Voy a ver al rey Unahuen, del país al oeste de la gran cordillera. 6. Los monjes y el monasterio Marrón. Tiuri pasó todo el día escondido en la cueva. Los caballeros grises seguían buscándole. Tenía que encargarse de que la distancia que le separaba de ellos fuera lo más grande posible. Solo salió una vez para beber un poco de agua del riachuelo. Fue una espera larga y aburrida. Intentó dormir un poco, pero no lo consiguió del todo acostado sobre el duro suelo rocoso. Se entretuvo un rato mirando a dos ardillas que jugaban en un árbol frente a él. Se apenó cuando se fueron a otra parte. Cuando empezó a anochecer, se puso otra vez en camino. Anduvo en paralelo al sendero todo lo que pudo, siempre vigilante y alerta. La noche duró una eternidad y avanzó despacio, pero no encontró enemigos. Por la mañana temprano estaba descansando detrás de unos arbustos. Calculó que llevaba seis días de viaje. ¿Cuándo saldría por fin del bosque? Se preguntaba si seguir o no. Optó por lo primero. Durante el día podía ver mejor y por lo tanto andar más rápido. Siempre habría peligros. De pronto volvió a quedar sin móvil y tenso. Oyó el arrastrar de pies. Espió el camino, que estaba cerca, a través de las hojas. Venía gente. Vio enseguida quiénes eran. No eran ladrones, ni jinetes, ni caballeros rojos, sino dos monjes con hábitos marrones. Tenían aspecto cordial y apacible. De esta gente puedo fiarme, pensó Tiuri. ¿Y si fuera con ellos? Tal vez su compañía me ofrezca un poco de protección. Se levantó, salió al camino y dijo, buenos días. Los monjes se detuvieron. Que Dios le bendiga, dijo uno de ellos. No parecieron sorprendidos al verle, o si lo estaban, no le hicieron notar, aunque Tiuri tenía suficiente aspecto de vagabundo como para despertar cierta sorpresa. Tiuri los miró. Ambos inspiraban confianza. Uno era mayor, alto y delgado, con la cara tostada y el pelo gris. El otro era pequeño y bastante joven, con la cara pecosa y ojos penetrantes de color gris claro. Están muy pronto de camino, reverendos hermanos, dijo, y después cayó, no sabiendo muy bien qué más decir. Tú también, hijo mío, dijo el mayor de los monjes. ¿Van ustedes hacia el oeste? Sí, contestó el segundo monje señalando el camino. Vamos de camino a nuestro monasterio. ¿Puedo ir con ustedes? Pues claro, hijo mío, dijo el monje mayor. Andamos sin prisa pero sin pausa y puedes venir con nosotros hasta donde quieras. Gracias, dijo Tiuri. En ese caso, te contaré quiénes somos, siguió diciendo el monje mayor. Este es el hermano Martín y yo soy el hermano Laurentius. Vivimos en el monasterio marrón junto al río verde. Tiuri hizo una inclinación y dudó sin responder. ¿Se atrevería a dar su nombre? No es que temiera aquellos monjes pero podrían contárselo a otras personas. No importa cuál sea tu nombre, hijo mío, dijo el hermano Laurentius. Vamos, tenemos que continuar. Ah, ustedes pueden saberlo, dijo Tiuri. Es que no sé. Es difícil de decir pero... Calle, hijo mío, dijo el monje mayor. Que lo digas o no, a nosotros nos da igual. Avanzaron un rato sin decir nada. ¿Está su monasterio lejos de aquí? Preguntó Tiuri. Esperamos llegar antes de que anochezca, contestó el hermano Martín. ¿Dónde está? Al final de este sendero, contestó el monje, en el límite del bosque. Junto al río verde, ¿no? Yo tengo que ir al río azul. Eso está más al norte, comentó el hermano Laurentius, donde el gran camino se dirige hacia el oeste. Así que me he desviado, pensó Tiuri. ¿Está lejos del monasterio? Preguntó. No, no tan lejos, contestó el hermano Laurentius. Creo que un día de viaje. ¿No es así, hermano Martín? No estará mucho más lejos, contestó el otro monje, mientras miraba a Tiuri atentamente de soslayo. El sendero era ancho y agradable para andar. Es como si estuviésemos dando un tranquilo paseo, pensó Tiuri. El bosque era tan apacible, de pronto parecía tener un carácter muy diferente. ¿Sería por los monjes? De todos modos, no podía evitar mirar de vez en cuando a su alrededor. Notó que el hermano Martín volvió a observarle. ¿De dónde viene usted, hermano? Preguntó. De un pequeño pueblo de allí, del sur, al otro lado de las montañas, contestó el monje señalando con el pulgar por encima del hombro. Había allí muchas enfermedades, y era necesaria nuestra ayuda. ¿No tienen miedo a viajar por el bosque? Preguntó Tiuri. Hay ladrones por aquí. Lo sabemos, dijo el hermano Laurentius con cierta tristeza. Nos apenas a ver que están ahí, pero no les tememos, que ahí van a robarnos. Pero tú sí temes algo, dijo el hermano Martín. Ya te he visto mirar un par de veces a tu alrededor, como si temieras que algo te asaltara. ¿Qué ocurre? Tiuri se puso un poco acolorado y tardó en contestar. Los ladrones me atacaron ayer por la noche, dijo al fin. Oh, exclamó el hermano Martín. ¿Te hicieron daño? Me robaron. Se te nota, hijo mío, dijo el hermano Laurentius con pasivo. Tiuri les hizo creer que su aspecto era consecuencia del encuentro con los ladrones. Hay que hacer algo al respecto, dijo el hermano Martín frunciendo el ceño. Y dirigiéndose a Tiuri, añadió. Creo que ya no tienes nada más que temer. Los ladrones nunca se acercan tanto al límite del bosque. Además parece que ya no pueden robarte mucho más. Mucho más, pensó Tiuri, pero no dijo nada. Pero no solo temes a los ladrones, dijo el hermano Martín. Hay algo más, ¿no es cierto? ¿Por qué piensa eso? Preguntó Tiuri. No me parece que seas cobarde y ya no tienes muchas razones para temer a los ladrones. Menos ahora, a la clara luz del día. Así que hay algo más. ¿Tienes la conciencia tranquila? Preguntó el hermano Laurentius. Sí, contestó Tiuri. Creo que sí. Estoy seguro. Entonces no tienes nada que temer, dijo el viejo monje. Olvídalo al menos durante un rato, comentó el joven. Señaló hacia delante y añadió. El bosque es hermoso, hace buen tiempo y es un bonito día. Siguieron andando y, en efecto, el miedo de Tiuri desapareció, pero seguía estando alerta. Después de una hora más o menos, el hermano Martín le preguntó si tenía hambre. Vaya que sí la tenía, pero Tiuri dijo educadamente. Sí, hermano Martín. Teníamos que haberlo previsto, dijo el hermano Laurentius. A este joven ya no le queda nadie tampoco comida, claro. Se sentaron al borde del camino y los monjes compartieron su pan con Tiuri. Después continuaron. Los monjes hablaban a ratos entre ellos sobre su trabajo en los pueblos vecinos, sobre plantas que veían crecer a lo largo del sendero. También hablaban con Tiuri, pero no le hicieron ninguna pregunta. Por la tarde volvieron a descansar y comieron algo. Seguro que llegamos a casa a tiempo, dijo el hermano Laurentius, satisfecho cuando volvieron a continuar la marcha. ¿Cuál es tu destino? Preguntó a Tiuri el hermano Martín. El río azul, contestó el joven. El río azul. Junto a su nacimiento vive un ermitaño, dijo el hermano Laurentius pensativo. Se llama Menaures. ¿No es así hermano Martín? Sí, Menaures, contestó. Es muy sabio y muy anciano. Antes había peregrinos que iban a su cabaña en las montañas. ¿Lo conocen? Preguntó Tiuri con mucho interés. Los monjes negaron con la cabeza. El padre, Irónimus, lo conoce, dijo el hermano Laurentius, nuestro abad. Ah, exclamó Tiuri. ¿Puedes pasar la noche con nosotros? Dijo el hermano Martín. Me gustaría, si es posible. Aceptó Tiuri agradecido. Los viajeros valientes siempre son bienvenidos, dijo el hermano Laurentius. Me llamo Tiuri, confesó el joven de forma impulsiva. El hermano Martín sonrió y el hermano Laurentius le hizo un gesto de aprobación con amabilidad. El joven preguntó a los monjes si habían visto gente en el bosque. No, no se habían encontrado con nadie. Sí habían oído toques de cuernos en la lejanía. Entretanto el sol ya había completado una gran parte de su viaje diario. Parecía estar en el oeste al final de su camino. Para los tres viajeros era como si anduviesen por un pasillo en penumbras. Delante de ellos veían un trozo de cielo dorado rodeado por una oscura arboleda. Ya casi estamos, dijo el hermano Martín. Poco después llegaron al límite del bosque. Delante de ellos se extendió un país al rojo vivo, con campos labrados y pequeñas casas blancas y grupos de árboles por aquí y por allá. Por detrás, montañas azules vagas y lejanas. El bosque continuaba hacia el sur, pero un poco antes Tiuri vio una pequeña iglesia y otro edificio, ambos de madera y piedra marrón. Un sendero tortuoso llevaba hasta allí. Aquel es nuestro monasterio, dijo el hermano Laurentius señalando hacia él. Y allí puedes ver un camino que va hacia el norte. Se une al gran camino hacia el oeste, junto al río azul. El río verde no se ve desde aquí. Fluye por el bosque detrás del monasterio. Fueron hacia allí. Tiuri volvió otra vez la vista hacia el bosque. Se alegraba de haber salido de él. Una parte de su viaje quedaba así cerrada. No había pasado ni un cuarto de hora cuando el hermano Laurentius llamaba a la puerta del monasterio. El celador, un hombre pequeño y sonrosado, abrió la puerta y le saludó cordialmente. Entraron en un pequeño patio rodeado por un claustro. Tenía un aspecto agradable, lleno de flores abiertas y con un pozo en el centro. Tu jardín vuelve a tener un aspecto estupendo, hermano Julius, dijo el hermano Laurentius. Muy bonito, dijo Tiuri, dando un suspiro de satisfacción. El celador le miró radiente. Este es Tiuri, dijo el hermano Martín. Nos encontramos con él en el camino y se quedará a pasar la noche. La paz de este lugar le sentará bien porque acaba de ser atacado por ladrones y le han robado todo. —¡Ay, no! —exclamó el celador. —Gracias a Dios que conserva su vida y sus miembros. Y eso es mucho, joven mío, eso es mucho. Consuélate con ello. Observó a Tiuri de pies a cabeza y siguió diciendo. —¿Vienes cruzando el bosque desde el este? —Sí, hermano —contestó Tiuri. —Hay más jóvenes, creo, que vienen del este a través del bosque —continuó diciendo el celador. —Pero puede ser. —Sí, puede ser. —¿Qué pasa? —preguntó Tiuri un poco intranquilo de repente. —Esta mañana alguien se acercó a la puerta y me preguntó por un joven, de tu edad más o menos. Tenía la voz grave y preguntó. —Sí. —¿Qué era lo que dijo? —¿Qué dijo? —preguntó Tiuri. —¿Qué aspecto tenía? —Era un caballero, un caballero de gris. Con él iba un escudero. Yo estaba ocupado en el jardín cuando llamó a la puerta. Abrí y allí estaba él preguntando por un joven. Un joven de ojos azules, más o menos como tú. Estaba un poco impaciente, pero le dije. —¿Querría levantarse la visera, señor caballero, y decirme quién es? —Perefiero hablar con una cara, ¿sabes? Y entonces lo hizo. —Merefiero levantarse la visera, aunque no dijo su nombre. —¿Qué aspecto tenía? —volví a preguntar Tiuri con ansiedad. Era un caballero rudo, muy moreno y barbado. Bueno, le dije que no había visto ningún joven así. Entonces tampoco lo había hecho, ¿ves? Después se fue cabalgando a toda prisa. Lo seguí con la mirada y lo vi desaparecer en el bosque. Y allí oí sonar un cuerno, muy alto y claro. Tiuri había palidecido. Incluso allí, en aquel monasterio seguro, había estado el enemigo. Los tres monjes le miraron detenidamente. —¿Conoces a ese caballero? —preguntó el hermano Martín. —No —contestó Tiuri diciendo la verdad. —No conozco a ninguno de ellos. Son cuatro y además están sus escuderos y me están buscando. —¿Por qué? —preguntó el celador. —No lo sé —respondió Tiuri. —O en realidad sí lo sé, creo. Pero no puedo decirlo. Si me encuentran, me matarán. Dio la impresión de que una sombra oscura sobrevolara el agradable patio. El hermano Martín puso una mano en el hombro de Tiuri. El joven le miró y dijo. —No conozco a esos caballeros. No les he hecho nada. Pero me acosan y desean mi muerte. —Tienes algo misterioso —dijo el monje— y deduzco de tus palabras que hay cosas que no quieres o no puedes contarnos. Pero en este monasterio estás a salvo. Ningún caballero de gris podrá hacerte nada aquí. —Es un lugar sagrado —dijo Tiuri. —Sí, este es un lugar sagrado —repitió el hermano Martín. —Les agradezco su confianza en mí. Me alegra poder quedarme aquí. —Puedes quedarte al tiempo que quieras —dijo el hermano Laurentius. —Hasta mañana —dijo Tiuri. —Después tendré que seguir. Suspiró sin querer. El mundo exterior parecía tan hostil y lleno de peligros. —No te preocupes por el día de mañana —dijo el hermano Martín. —Primero tienes que descansar. —Si ese caballero vuelve, no le diré nada —prometió el celador. Y que tú seas ese joven. —¡Ay! Ahora me acuerdo de otra cosa. También dijo algo de un anillo. —Tú no tienes ningún anillo, ¿no? —Tengo un anillo —dijo Tiuri poniéndose la mano en el pecho. —Vamos —dijo el hermano Martín. —Hermano Julius. ¿Querría indicarle a Tiuri un lugar para dormir? El hermano Laurentius y yo tenemos que ir a ver a la baz. —Sígueme —dijo el celador a Tiuri. Cenamos dentro de media hora, así que has llegado en un buen momento. —Luego te volveremos a ver —dijo el hermano Martín y junto al hermano Laurentius se alejaron haciendo un amable gesto con la cabeza. Tiuri siguió al celador por el claustro escaleras arriba. Entraron en un largo pasillo con muchas puertas. El celador se detuvo al final y abrió una de ellas. —Puedes dormir aquí —dijo y desapareció. Tiuri entró. Se encontró en una pequeña celda encalada, amueblada con una cama estrecha y un banco pequeño. Los últimos rayos de sol entraban a través de una ventana alta y profunda. Se sentó en la cama y miró el crucifijo que colgaba en la pared. Sonaron pasos apresurados y el celador volvió con un hábito marrón desteñido en el brazo. —Ten —dijo—, ponte esto. Es mejor que tus ropas rasgadas. Un poco más tarde, Tiuri andaba por el jardín vestido con el hábito. El portero lindico llenó de orgullo algunas flores raras. Después dijo que todavía tenía algunas cosas que hacer y dejó solo al joven. Tiuri deambuló por el claustro desierto. En una esquina había una puerta abierta que daba acceso a un segundo patio. Al final de él, unos escalones le condujeron a la iglesia. Entró despacio. Había algunos monjes de rodillas. En el altar lucía una vela. La tardía luz de la tarde entraba por las ventanas ahumadas y le daba todo un brillo misterioso. Tiuri se arrodilló y entrelazó las manos. Después de un rato se levantó y volvió al primer patio donde fue a su encuentro el hermano Martín, seguido por un monje alto y moreno. Este último se presentó como el padre Ironimus, el abad, que dio a Tiuri una cálida bienvenida. Son una campana como señal de que era la hora de la cena. En el comedor, Tiuri se sentó a una larga mesa entre los hermanos Martín y el celador y disfrutó de la sencilla comida. Después de cenar, el abad le hizo gestos para que lo acompañara. Tiuri le siguió a su celda. El hermano Laurentius y el hermano Martín me lo han contado todo, dijo el abad. Todo lo que saben al menos. Serás nuestro invitado esta mañana y después seguirás viaje hasta el río azul. Sí, padre Ironimus, dijo Tiuri. Es este viaje peligroso para ti. Sí, padre Ironimus. El hermano Martín me ha dicho que hay algo muy misterioso en ti. Todavía eres muy joven para hacer un viaje tan peligroso. Ya tengo dieciséis años. El abad sonrió ligeramente. ¿De dónde vienes? Preguntó. ¿Y a dónde vas? Vengo de la ciudad de Dagonaut, contestó Tiuri, y voy de camino al nacimiento del río azul a ver al ermitaño Menaures. El ermitaño Menaures. Hace mucho que no le veo. Salúdale de mi parte cuando lo veas. ¿Es él la meta de tu viaje? No. En realidad no puedo contarle dónde voy, suspiró. Si tu cometido te guía hasta Menaures, ha de ser bueno, dijo el abad. Y lo mismo me dicen tus ojos y tu voz. No te preguntaré a dónde vas y cuál es tu misión. Solo quiero saber si puedo ayudarte en algo. Ay, padre, exclamó Tiuri. Sería tan amable de no decirle a nadie que he estado aquí y que me dirijo al río azul. Te lo prometo, dijo el abad. Funció el ceño y dijo, en parte para sí mismo. Pero deberías tener un poco más de seguridad, ¿no? Cayó un momento y después añadió. Debes dejarte puesto el hábito que llevas. Si te cubres la cabeza con la capucha irás un poco camuflado. Gracias, padre, irónimus, dijo Tiuri. Y ahora debes dormir. Que la paz de este lugar renueve tus fuerzas. Tiuri volvió a darle las gracias y se fue a su celda. Aquella noche durmió tranquilo, sin soñar. A la mañana siguiente se despidió del monasterio de los monjes, especialmente de los hermanos Laurentius, Martín y Julius. Pero se arrodilló delante del abad y le pidió, padre, deme su bendición. El abad puso su mano sobre la cabeza de Tiuri y le bendijo. Que a Dios te asiste, hijo mío, dijo, en tu largo y difícil viaje. Tercera parte. El castillo de Mistrinaut. 1. El peregrino y los caballeros grises. Fortalecido y animado, Tiuri se puso en camino hacia el río azul. También se sentía a salvo. Con el hábito marrón, la capucha sobre la cabeza y un bastón en la mano, podía pasar por un peregrino. A los enemigos les costaría reconocer en él al joven que buscaban. Fue a buen paso por el camino que llevaba al norte pasando por los campos ondulados. A su derecha veía el bosque oscuro que había abandonado el día anterior. No vio a los caballeros grises, ni oyó toque de cuernos. En los campos había gente trabajando que le saludaba amablemente cuando pasaba. Tiuri devolvía el saludo con igual amabilidad. A media mañana apareció detrás de él un carro tirado por un burro. Sentado sobre el animal, venía un campesino moreno que le preguntó si quería viajar un trecho con él. Tiuri aceptó agradecido la invitación. Un segundo después estaba sentado al lado del hombre y contestaba su pregunta diciéndole que se dirigía al río azul. Yo no voy tan lejos, dijo el campesino, pero puede venir un buen trecho conmigo, estimado hermano. Eso ahorra las piernas. Seguro que viene del monasterio marrón, ¿no? Así es, contestó Tiuri. ¿Está de peregrinaje? Preguntó el campesino. Sí, contestó Tiuri. Se podría decir así. Pensó que su viaje tenía algo de peregrinaje. Cuando yo era joven iban muchos peregrinos al río azul. Iban río arriba hacia el manancial en el que nace. Allá en las montañas vivía por aquel entonces un ermitaño. Ya no recuerdo cómo se llamaba. A lo mejor sigue viviendo allí. Sí, algunas personas no entienden por qué alguien va en peregrinación, pero yo siempre digo que puede ser muy útil, aunque no se pueda medir ni calcular. Uno se queda en casa y hace su trabajo. Otro vagabundea muy lejos y así hace algo que también es del agrado del cielo. Yo siempre digo, no sabes para lo que sirve. ¿No le parece, hermano? No espero respuestas en lo que siguió diciendo. Antes, los lugareños sentían gran estima por los peregrinos, los ermitaños y gente así. Mi padre que en paz descanse lo contaba. Entonces eran tiempos difíciles y cuando la gente no puede hacer algo por sí misma siempre espera ayuda del cielo. Yo no soy capaz de recordarlo bien y usted nada de nada, claro. Pero ¿habrá oído hablar alguna vez del poder maligno que reinaba en el castillo de Miss Trinaud? Tiuri nunca había oído nada de eso y guardó silencio. El campesino no pareció darse cuenta y siguió hablando. Ahora este país es seguro y próspero gracias a Dios, dijo. A lo mejor por eso hay menos peregrinos. ¿Ha estado alguna vez en el río azul? No a esa altura, contestó Tiuri. Podré llegar antes de que sea de noche, ¿no es cierto? Ah, fácilmente. Esta noche podrá dormir en el castillo de Miss Trinaud. Está en la otra orilla del río azul, justo enfrente de donde el sendero se une al gran camino. Se ve desde lejos. ¿El castillo de Miss Trinaud? Preguntó Tiuri pensando lo que acababa de oír sobre el poder maligno que allí reinaba. Sí, no pensará que allí quede algo que pueda temer, ¿no? El actual señor del castillo ahuyentó el mal hace muchos años. ¿O es que no lo sabía? Este señor vino de otro país y venció al anterior señor del castillo. Acabó con los malos espíritus y hasta el propio rey le dio las gracias. Ahora Miss Trinaud es un castillo hospitalario. El puente siempre está bajado. Todo el mundo es bienvenido. Te dan cama y tanta comida como puedas comer. Yo también he estado un par de veces cuando he ido a visitar a mi hermano, que vive al otro lado del río. Siguió hablando de su hermano y después de su mujer, de sus niños y de su granja. Hablaba muchísimo, pero eso a Tiuri le gustaba. Solo tenía que escuchar y no tenía que hablar de sí mismo. Al final de la mañana llegaron a una aldea, lugar al que iba el campesino. El amable hombre no quería despedirse sin que Tiuri hubiera comido con él. Buen viaje, hermano, dijo después. Recuérdeme sus oraciones. Espero que no llegue demasiado tarde al río azul y al castillo. Creo que esta noche tendremos mal tiempo. Hacía calor y lucía el sol cuando Tiuri retomó el camino a pie. Pero avanzada la tarde el campesino tuvo razón. El cielo empezó a nublarse y se levantó un aire frío. Tiuri aceleró el paso. Vio el castillo delante de sí, perfilado contra el cielo oscuro. Aquel debía de ser Mistrinaut y aquellos eran también el río azul y el gran camino. Cuando puso el pie en el gran camino empezó a llover. El río azul no era azul en absoluto, sino plomizo. Era más estrecho que a su paso por la ciudad de Dagonaut y la corriente parecía mucho más fuerte. En la otra orilla estaba el castillo. Tiuri nunca había oído hablar de Mistrinaut, si bien conocía la mayoría de los nombres de los castillos del reino de Dagonaut. Pero esa parte del país estaba bastante aislada detrás del gran bosque y no solía desempeñar ningún papel en los relatos y la historia. Bajo la lluvia miró al río y al castillo. Un puente tendido conducía la puerta situada entre dos grandes torres. Le pareció que a pesar del puente tendido no tenía aspecto amistoso ni hospitalario. Era muy grande, oscuro y misterioso, con rudos muros y torres inaccesibles. Miró alrededor. No había ningún escondite en las proximidades. ¿Por qué no cruzar el puente y pedir cobijo en el castillo? Pensó. Con mi disfraz estoy a salvo y prefiero no dormir al campo raso esta noche si no es necesario. Mira, allí se ilumina una ventana. Dentro se estará seco y confortable. Cruzó el puente y dejó caer la pesada aldaba de la puerta. Esta se abrió inmediatamente. Entre, dijo el centinela de la puerta. Vaya tiempo. ¿Se ha mojado mucho, reverendo hermano? Más o menos, contestó Tiuri. Le deseo buenas noches. ¿Podría cobijarme aquí esta noche? —Naturalmente, dijo el centinela. ¿Ha sido invitado por el señor del castillo? —No, en absoluto. Oh, en cualquier caso sea bienvenido. La pregunta solo era por pura formalidad. Cualquiera que pase por aquí puede quedarse a pernoctar. ¿Me acompaña? Tiuri le siguió hasta una estancia pequeña y circular situada en una de las torres al lado de la puerta. Allí había un segundo centinela sentado a una mesa, mirando con ojos penetrantes las piezas de un ajedre que tenía delante. —Un huésped, dijo el primer guardián. ¿Lo escribes? —Espera un momento, dijo el segundo. Movió una de las piezas y después dijo satisfecho. Tu torre está en peligro. Después se levantó, fue hacia un armario que había en la estancia y sacó un libro grueso, una pluma y un tintero. Volvió a sentarse, abrió el libro y preguntó a Tiuri. —¿Cuál es su nombre, hermano? —Tarmin, dijo Tiuri. Ese fue el primer nombre que se le ocurrió. —Hermano Tarmin, repitió el centinela. Mojó la pluma en la tinta y escribió el nombre despacio. —¿Del monasterio marrón? —preguntó. Tiuri contestó afirmativamente. —También escribió aquello con esmero. El guardián sopló sobre las letras y cerró el libro. —Bien, dijo. Esto ya está. El señor del castillo quiere que los nombres de todos sus huéspedes queden registrados aquí. Poco a poco van siendo muchísimos. Se dirigió al otro centinela. —Te toca mover a ti, dijo señalando el ajedrez. —Ten un poco de paciencia, contestó. Primero le indicaré al hermano termine el camino. —Eres de lo que no hay, ni siquiera le has dado un saludo de bienvenida. —Saludos, hermano Tarmin, dijo el centinela mientras se levantaba y se inclinaba con el libro bajo el brazo. —Rece por mí, un pobre pecador. Y no entretenga mucho rato a mi amigo. Es tan lento de por sí. Y permítale cuidar la torre. No me refiero a la de Mistrinaout, donde el puente ahora siempre está bajado, sino a la torre negra del ajedrez. —Acompáñeme, dijo el primer centinela. Con él no se puede hablar, solo jugar al ajedrez. Llevó a Tiuri al patio, en cuyo lado opuesto había una segunda puerta. Lo cruzaron a la carrera. Seguía lloviendo, y el centinela abrió la puerta con una gran llave. —Si sigue todo recto, dijo, encontrará a alguien que le indicará dónde está el comedor y un lugar para dormir. Tiuri le dio las gracias, e hizo lo que le había dicho. Llegó a un segundo patio más grande y más bonito que el primero, pero triste y desierto bajo la lluvia. Al otro lado vio una galería cubierta, bajo la que vio gente yendo y viniendo. Fue hacia allí. Un hombre vestido de azul se le acercó. —Bienaventurada sea su noche, dijo Tiuri inclinándose. Soy un peregrino y le pido cortesmente cobijo. —Sea bienvenido, peregrino, dijo el hombre. Vaya aquella puerta. Allí está la gran sala y comedor. Hay fuego en la chimenea. Puede secar sus ropas mojadas mientras espera la hora de cenar. —Gracias, dijo Tiuri. La gran sala se pareció un poco a la sala del castillo de Tiuri, su hogar, pero era más antigua y tenía un aspecto más sombrío. Las vigas del techo estaban ennegrecidas por el humo. Los muros eran grises y estaban desgastados. Había muchos bancos largos y mesas sobre borriquetas. A un lado de la sala vio una elevación a la que se acedía por una escalera de madera. También ahí había una mesa cubierta con un mantel blanco. Allí, claro, se sentaban el señor del castillo y su familia. Y en las ocasiones festivas aquel era el lugar de los trovadores y músicos. Junto a la gran chimenea había un sirviente vestido de azul dando vueltas a un gran trozo de carne en un asador. Aquello olía deliciosamente. Tiuri fue hacia allí para secarse un poco. —Buenas noches, hermano —dijo el sirviente sonriendo. —Ha llegado temprano. ¿Tiene mucha hambre? ¿O está usted ayunando? —Hoy no —contestó Tiuri también sonriendo. Entraron más sirvientes con cántaros y bandejas de hojalata con pan que pusieron en las mesas. Uno de ellos encendió las antorchas que colgaban de anillos de hierro en las paredes. El espacio oscuro adquirió un aspecto muy distinto. Todo cogió un brillo cálido y rojizo. La mirada de Tiuri se detuvo en un tapiz que colgaba encima del lugar de la mesa que ocupaba el señor del castillo. Le pareció que lo representado cobraba vida de pronto. —Había cosas sorprendentes en él —pensó—, guerreros de grandes cabezas y yelmos alados que luchaban contra un monstruo draconiano con muchos cuellos serpenteantes y cabezas crueles. Era bonito, misterioso y también un poco espelunante bajo la luz oscilante de las antorchas. Uno de los sirvientes golpeó un gong. Entró más gente. Habitantes del castillo y huéspedes buscando un sitio en las largas mesas. Tiuri buscó un rincón oscuro. La gente que se sentó a su mesa lo saludó, pero no le prestó mucha más atención. Se fijaron más en otro huésped que era vendedor ambulante y enseñaba todo tipo de mercancías a la vez que hablaba por los codos. Los últimos en entrar fueron el señor del castillo y su familia. El señor era un hombre alto y robusto con la cara pálida y severa y pelo y barba pelirrojos. Iba acompañado por dos mujeres nobles y un clérigo. Cuando se hubieron sentado y el clérigo pronunciado una oración, todo el mundo empezó a comer. Tiuri comió con apetito. Había abundante pan blanco y negro, carne asada, fruta y cerveza suave. Sentado tranquilamente en su rincón oscuro, comió, escuchó y miró. No hace tanto tiempo, pensó. Yo también estaba sentado en la mesa elevada de un castillo junto a la familia del señor. Allí también había muchos huéspedes, viajeros que pasaban por allí y pedían cobijo. Sus pensamientos fueron a parar al castillo de Fartumar, donde había vivido como escudero, y después al castillo de Tiuri, su hogar, donde había pasado su despreocupada infancia. Pensó en sus padres, que quizás en aquel momento estuvieran preguntando sin tranquilos dónde estaba. Después de la cena, un sirviente indicó a los huéspedes dónde estaban sus dormitorios. Les guió por muchos pasillos y escaleras arriba y abajo. Tiuri tuvo la impresión de que el castillo era muy grande y muy complejo en su construcción. Tuvo que compartir habitación con el vendedor y un silencioso campesino. Era una estancia pequeña, sin adornos pero limpia, en la que había tres camas. Tiuri y el campesino se acostaron enseguida, pero el vendedor dijo que volvía a la gran sala porque allí podría hacer negocio. Tal vez el señor del castillo quiera comprar algo, dijo. Tengo bonitas joyas para su mujer y su hija, cadenas, diademas y hebillas de abrigo. —¿Cómo se llama el señor en realidad? —preguntó Tiuri. —Vaya pregunta —exclamó el vendedor. —Lo sabía, pero se me ha olvidado. Tiene un nombre tan difícil que al decirlo, se te traba la lengua. Yo le llamo señor del castillo de Mistrinaut, porque eso es lo que es a fin de cuentas, no es de aquí. —¿De dónde es entonces? —Viene del norte. Allí hay mucha gente pelirroja, dicen. —Pero lleva años y años viviendo aquí. Es un hombre poderoso y también un buen señor. El vendedor reunió su mercancía, les deseó buenas noches y desapareció. Un poco más tarde Tiuri estaba acostado sobre su cama, oyó que afuera seguía lloviendo. El campesino se durmió seguida, se notaba por su respiración pesada y tranquila. Pero Tiuri estaba muy despejado. Aquello le sorprendió. Tenía razones para estarse a un oliento y además se encontraba en una buena cama y no en el suelo de algún lugar del exterior. No sabía cuánto tiempo llevaba acostado, pero oyó a los habitantes del castillo hablar en alguna parte. Después oyó que los ruidos se apagaban, oyó al vendedor volver y meterse en la cama. Y en todo aquel tiempo no había cerrado un ojo. Al final hubo mucho silencio. Seguro que todo el mundo se había ido a la cama e incluso la lluvia dejó de murmurar. —¿Qué es lo que pasa? Pensó un poco enfadado. —No te mereces una cama tan buena y seca. —Vamos, a dormir. Pero bajo aquellos pensamientos había otra sensación, una sensación que no podía pasar por alto, una sensación de peligro inminente. Se levantó en silencio y abrió la puerta que daba a un pequeño patio. No llovía, pero el cielo seguía nublado. No se veía ni una estrella. Le llegó un aire helado y volvió a la cama tiritando. Finalmente se durmió después de todo, pero al poco tiempo se despertó por el sonido de muchos cascos que cruzaban el puente levadizo. —¿Quiénes eran a aquellas altas horas de la noche? Se preguntó, pero estaba demasiado sonoliento como para buscar una respuesta. Volvió a dormirse y no se despertó hasta la mañana siguiente. El campesino y el vendedor seguían dormidos. Tiori tanteó la carta que llevaba en el pecho, primer gesto que hacía al despertarse. Se levantó y salió. Seguía sin llover, pero el cielo estaba gris. Seguro que llovería más. Se lavó en la bomba que había en el patio y entró en el comedor. Distintos habitantes del castillo deambulaban ya por el gran patio, ocupados en todo tipo de tareas. Uno de ellos espantaba una gallina blanca que con fuertes cacareos entró en el comedor justo en el momento en que llegaba Tiori. Este se agachó y cogió al alborotado animal. —Gracias, hermano —dijo el habitante del castillo, cogiéndole la gallina. Es un animal caprichoso. Cree que puede hacer lo que quiera. Se ha levantado usted temprano. —No quiero salir tarde —dijo Tiori. ¿Podría comer algo? —Sí, claro. Todo está preparado. Muchos de nosotros hemos desayunado ya. El señor también. Pero no puede irse todavía. El puente sigue levantado. —Ah —exclamó Tiori— ¿a qué hora lo bajan? —Normalmente ya estaría bajado. Los veranos lo hacen a las seis. Sí, a veces ni lo suben. Pero el señor ha ordenado que el puente no se baje hasta que lo diga. Y así se hará. Hay más huéspedes que quieren partir y algunos de nosotros tenemos cosas que hacer fuera de aquí. Entonces esperaré. Pero, ¿por qué tiene que permanecer levantado esta mañana? —No lo sé —contestó el habitante del castillo. Al parecer esta noche han venido unos huéspedes inesperados a ver al señor y después lo han levantado. Pero primero vaya usted a comer algo. Luego podrá salir. Tiori empezó a desayunar con una sensación de intranquilidad. No le gustaba que el puente estuviera alzado. Pero se dijo a sí mismo —No veas fantasmas, Tiori. No tienes que temer peligros en todas partes. Además, tu hábito te camufla muy bien mientras no desmuestras de impaciencia. Después de comer paseo por el patio, oía fragmentos de las conversaciones entre los habitantes del castillo. Caballeros extraños. En mitad de la noche. Amigos del señor. Su intranquilidad aumentó y fue hacia la puerta. En el acceso al pasadizo de entrada, uno de los centinelas estaba sentado en un banco tensando un arco. —Buenos días —dijo Tiori. —Buenos días —contestó el centinela. De la estancia junto a la puerta salió la voz del otro centinela. —Te toca. Tu rey está en jaque. —Maldito seas —exclamó el primer guardián. —Déjame en paz. Bajó el arco y le dijo a Tiori. —Vaya, hermano Tarmín. Nos deja ya. Tendrá que esperar. El puente lavadizo aún no se ha bajado. —¿Cuándo podré irme? —preguntó Tiori. —Uy, no lo sé. —Normalmente el puente ya está bajado. Contestó el centinela volviendo a manipular su arco. Tiori dio un suspiro intranquilo. —¿Deseando marchar, reverendo hermano? —preguntó de pronto una voz por detrás. Tiori se asustó un poco y se dio la vuelta. Allí estaba el señor del castillo. Debió de acercarse de forma inaudible. El centinela hizo intención de ponerse de pie, pero el señor levantó la mano y dijo, —Sigue sentado y continúa con tu trabajo. Y siguió diciendo esta vez a Tiori. —Los demás huéspedes están desayunando. Daré inmediatamente la orden de que se abra la puerta y se baje el puente. Tiori notó que hablaba con un acento raro. —¿De dónde viene, hermano? —preguntó el señor. —¿Y a dónde se dirige? Tiori contestó la primera pregunta. —Vengo del monasterio marrón. Y ahora que lo veo, señor, quisiera agradecerle de corazón la hospitalidad de la que he disfrutado en su castillo. —De nada, de nada —dijo el señor. —Tiori tenía la sensación de ser observado detenidamente, pero no estaba seguro porque el pasadizo de entrada estaba oscuro y el señor se hallaba de espaldas a la luz. A pesar de todo, se alegraba de haberse cubierto la cabeza con la capucha del hábito. El señor se alejó hacia el patio. —¿Ah, sí, hermano? —dijo por encima del hombro. —Usted viene del monasterio marrón. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Tiori lo siguió. Se pararon cerca del pasadizo de entrada. El señor levantó la cara hacia el cielo gris y comentó. —Va a caer otra tormenta. Después miró a Tiori. Este por fin pudo observarlo bien. Vio que su cara no era pálida, sino más bien muy blanca, que tenía las cejas muy pobladas y sus ojos eran verdes, claros y penetrantes. —¿Por casualidad no se habrá encontrado con un joven en el camino, hermano? —preguntó. —¿Con un joven de unos dieciséis años, pelo oscuro y ojos azul grisáceo? —Fue como si una mano helada le apretara el corazón. —Un joven —repitió—, no recuerdo, no me he fijado. Se preguntó si sus palabras sonaban convicentes o si el señor habría notado su sores alto. Sus ojos claros eran tan penetrantes. —No se veía tanta gente en el camino —añadió. —Pero este joven tiene que haberle llamado la atención —dijo el señor. —Lleva la ropa hecha jirones, al parecer una túnica, que algún día fue blanca, y en el dedo lleva un valioso anillo con una piedra blanca y brillante. Tiori negó con la cabeza. —No, señor —dijo despacio—. —No he visto a ese joven, estoy seguro. —Existía esa posibilidad, ¿no es cierto? —Usted viene de la misma dirección que él, pero él viene de más lejos, del este. —Siento no poder ayudarle —dijo Tiori, dándole la menor importancia posible. —¿De qué joven se trata? —añadió después de pensar un poco. —¿Le conoce usted? —Nunca le he visto —contestó el señor callando después durante un momento. —Tiori también guardó silencio sin saber qué más decir. Miró hacia el silencioso patio y se preguntó si el señor le seguía observando. De la habitación junto a la puerta volvió a salir la voz del segundo centinela. —Ven y mira, jaque al rey, te digo. —¿Cómo se llama, hermano? —preguntó el señor. —Tarmin —contestó Tiori. —Su voz parece joven, hermano Tarmin. —Siguió diciendo el señor. —¿Cuántos años tiene en realidad? —¿16? —¿17 años? —¿Ha hecho ya los votos? —se inclinó hacia Tiori. —Me gustaría verle la cara mejor —dijo. —¿Sería tan amable de retirarse la capucha? —Y antes de que Tiori pudiera hacer o decir nada, ya se la había quitado él. —Vaya —exclamó frunciendo su ceño poblado. —Pelo oscuro y ojos de color azul grisáceo. —Y también tiene esa edad, me parece a mí. Tiori dio un paso atrás y dijo tan sorprendido como pudo. —¿No pensará que soy el joven que está buscando? —Sé que hay muchas personas que encajan con la descripción —contestó el señor. —Pero de mis huéspedes es usted el único. Por eso le pido que me acompañe un momento. —¿Pero por qué? —preguntó Tiori, que seguía con esa actitud de sorpresa. —No sé lo que quiere de mí. —Soy el hermano Tármin del monasterio Marrón y yo... —No tiene nada que temer —le interrumpió el señor. —Al menos si es quien dice ser. —Sólo tiene que acompañarme un momento a ver unos amigos míos que han venido esta noche. Si no es usted a quien buscan, no pasará nada. —Pero a mí no me busca nadie —exclamó Tiori. —No comprendo lo que quiere de mí. —No quiero nada de usted —contestó secamente el señor. —Puso la mano en el hombro de Tiori y le ordenó que la acompañase. Tiori obedeció. Si seguía resistiendo, se levantaría más sospechas y no cabía pensar en huir con la puerta cerrada y el puente levantado. El corazón le latía con fuerza. Temía saber quiénes eran los amigos del señor del castillo. Pero se propuso mantener su papel de la mejor forma posible. Cruzaron el patio y pasaron por la segunda puerta. El señor no retiró la mano del hombro de Tiori. Era como si temiera que se fuera a escapar. En el segundo patio, Tiori vio algo que le hizo aminorar un poco el paso. Dos escuderos se ocupaban de almohazar un caballo negro que apenas se dejaba. Había distintos habitantes del castillo alrededor que hacían comentarios como «un animal fogoso» y «un caballo precioso». Tiori lo reconoció al momento. Era su ayudante negro, el corcel del caballero del escudo blanco. Ahora sabía cómo se llamaba, Ardán Ben o Viento de la Noche. No necesitaba preguntarse cómo había llegado hasta allí. Cuando el caballo le vio, levantó la cabeza y relinchó con fuerza. «Parece saludarte», dijo el señor. «¿Conoces este caballo?» «No», contestó Tiori. Lamentó tener que renegar del fiel animal, pero no tenía otra opción. El señor le miró de su rayo pero no dijo nada. Siguieron andando, pasando por la galería y el comedor, atravesaron una puerta y subieron algunos escalones. Allí se encontraron otra puerta que abrió el señor. Soltó a Tiori y se quedó en el vano para que el joven no pudiera ver lo que había detrás. «Tengo un solo huésped que responde a la descripción», dijo el señor. «¿Queréis hablar con él?» Una voz clara contestó. «Espera un momento. Y después, que entre». El señor se dirigió a Tiori. «Entra», le ordenó. Tiori obedeció. Oyó que la puerta se cerraba detrás de él. Entró en una estancia baja con una gran mesa sobre la que había restos de comida. Alrededor de aquella mesa se encontraban las personas, unas de pie, otras sentadas, a las que esperaba ver. Los cuatro caballeros grises y sus escuderos. Todo llevaban el casco puesto con las viseras bajadas. «Dice ser el hermano Tarmín», sonó la voz del señor. «Pero responde a vuestra descripción». Tiori echó un vistazo hacia atrás. El señor estaba con la espalda apoyada en la puerta y miraba a los caballeros grises. Con el ceño fruncido. Todos se habían levantado. Tiori vio que sus ojos, brillando bajo las ranuras del casco, estaban puestos en él. «¿Es él a quien buscáis?» Preguntó el señor. «No lo sé», contestó uno de los caballeros. «¿Tiene el anillo?» «Que no se me note el miedo», pensó Tiori. Miró a los caballeros asombrado y dijo, «¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes son? No los conozco». «¿Tienes el anillo?» Preguntó otro caballero en tono brusco. «¿Anillo? ¿Qué anillo? ¿De qué está hablando?» Preguntó Tiori sorprendido. Los caballeros grises callaron. Sus escuderos callaron. Miraban a Tiori inmóviles. «¿Así que no es el que buscáis?» Preguntó entonces el señor. «No lo sabemos», dijo el caballero que había hablado primero. Tiori reconoció por la voz al caballero del cuerno de plata. «Pero lo averiguaremos», intervino el segundo. «Sí», dijo el primero y preguntó a Tiori. «¿Vienes huyendo del este, del bosque del rey?» «Vengo del monasterio marrón», contestó Tiori. «¿Tienes el anillo?» Preguntó el segundo. «No sé nada de ningún anillo». «Averiguaremos si dices la verdad», dijo el primer caballero gris. «Puedes haberlo escondido debajo del hábito». «No comprendo por qué me trata así», dijo Tiori con un enfado muy conseguido. «Sería mejor que se levantaran la visera y me dijeran quiénes son». «Ese no es el comportamiento de un hermano obediente», dijo un tercer caballero. «Registrar su ropa», ordenó el primero a los escuderos. «Así sabremos la verdad». Los escuderos se abalanzaron sobre Tiori. Este retrocedió hasta chocar contra el señor. «No consiento que me traten así», exclamó. «No los conozco y no sé nada de ningún anillo». Los escuderos dudaron un momento, pero los caballeros grises dijeron al tiempo. «Registrad su ropa y mirad si tiene el anillo». No podía permitirlo. Tiori notó la carta sobre su pecho, la carta que nadie debía conocer. Si le registraban la encontrarían. Tenía que hacer algo. A lo mejor había una oportunidad de que no descubrieran la carta. Levantó la mano y tiró del cordel que traía atado al cuello. «No hace falta que busquen», dijo. «Tengo el anillo. Aquí está». 2. Prisionero Los escuderos se apartaron ante los caballeros grises, que se acercaban a Tiori mirando el anillo, todavía atado al cordel, que tenía la palma de la mano. «El anillo», exclamó uno de ellos. «Es él», susurró otro. El tercero cogió el anillo de la mano de Tiori con tal brusquedad que el cordel se rompió. «Ese anillo es mío», dijo Tiori. «Devolvédmelo». «Tu anillo», dijo otro con un tono de desprecio. «Avergüénzate, avergüénzate de aparecer ante nosotros vestido así». «Es el que buscamos», dijo el primer caballero al señor del castillo. «Le trataremos como merece. Es nuestro prisionero». Tiori miró al señor. «Déjeme ir», pidió. «No conozco a estos caballeros y no echo nada por lo que tenga que ser apresado». El señor seguía apoyado en la puerta. Miró duramente a Tiori, pero no contestó. «Soy su huésped», exclamó Tiori. «¿Por qué permite que me ofendan y me apresen estos caballeros, que ni siquiera han dicho sus nombres ni levantado sus viseras? Esto es una violación de la Sagrada Ley de la Hospitalidad. Quiero que me devuelvan el anillo y me dejen ir». El señor apartó la mirada y no dijo nada. «Apresadlo», dijo uno de los caballeros grises. «Dígame entonces por qué me hacen prisionero». Pidió Tiori al ser agarrado por distintas manos. Pero los caballeros grises no dijeron nada. El señor se apartó y abrió la puerta. Tiori fue conducido por dos caballeros y dos escuderos a través de un pasillo y escaleras arriba. Durante todo ese tiempo no dijeron una palabra. Tiori tampoco, porque entendía que de todos modos no iba a servir de nada. Finalmente llegaron a una puerta que daba acceso a una pequeña habitación. Allí Tiori fue empujado a su interior. La puerta se cerró detrás de él. Estaba preso en el castillo de Mystery Naut. La habitación era octogonal, con una sola ventana, que estaba abierta. Tiori fue hacia allí y se asomó. Se dio cuenta de que estaba en una habitación de la torre. Miró hacia el patio desierto, a muchos pies por debajo de él. Enfrente vio otra torre y un muro ciego. Se retiró dando un suspiro. Escapar era imposible. Recorrió la habitación con la mirada. Había algunos muebles pesados, una mesa grande, una pequeña y dos sillas con cojines. Había una alfombra en el suelo y un mantel sobre la mesa grande. Había tapices en las paredes y del techo colgaba una lámpara de cobre bellamente trabajada. Era una prisión bien decorada, pero una cárcel a pesar de todo. Se sentó en una de las sillas y reflexionó. Había algo que le asombraba. ¿Por qué los caballeros grises habían preguntado por el anillo y no por la carta? ¿No querían que el señor del castillo se enterara? ¿Llegarían de un momento a otro quitarle la carta también? Aquella idea le hizo saltar y recorrer intranquilo la estancia. Después de unos minutos se detuvo. Escuchó cargado de tensión. Sintió pasos fuera de la habitación y un sonido metálico como el de una lanza que es depositada en el suelo. ¿Había alguien de guardia en la puerta? ¿Iba a entrar alguien? Oyó un murmullo de voces, pero era incomprensible. Pegó la oreja al ojo de la cerradura. Así pudo captar algunas palabras. Está bien cerrado. Si lo ha hecho, que le sea hecho. Parece demasiado joven para... No estoy de acuerdo. Mal por todas partes. Huida, pero ahora. No pudo sacar mucho más en claro. De pronto la llave chirrió en la cerradura. Tiuri retrocedió. La puerta se abrió y uno de los caballeros grises, todavía con la visera bajada, miró dentro de la habitación. No dijo nada y desapareció rápidamente cerrando la puerta atrás de sí. Tiuri volvió a oír pasos y murmullos. Sacó la carta con dedos temblorosos y pensó. Ha llegado la hora de leerla y destruirla antes de que caigan sus manos. ¿Para qué si no me han apresado? Rompió uno de los tres sellos y se asustó cuando la llave volvió a chirriar en la cerradura. Levantó rápidamente el mantel de la mesa y metió la carta debajo. Cuando el caballero volvió a mirar dentro, Tiuri estaba sentado tranquilamente en una silla. Este caballero era distinto al anterior. Era el de la voz brusca y el comportamiento furioso. A lo mejor era el que había preguntado por él en el monasterio. Entró en la habitación y sometió la estancia a una inspección rápida, sin dignarse a mirar. A Tiuri. Este esperó con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba solo mirando si la presión era sólida o buscaba algo más. No. El caballero se marchó. Tendré que tener cuidado, pensó Tiuri. No deben tener ocasión de quedarse con la carta en el caso de que entren de improviso. Por desgracia no había cerrojos de ese lado de la puerta. ¿Vendrán los cuatro a mirar? Se preguntó. ¿Lo harán por turnos? De todos modos, creo que la carta debe desaparecer. Seguía viendo rumores fuera de su celda. ¿Se había reunido toda la compañía gris delante de la puerta? Sacó la carta de debajo del mantel y pensó febrilmente. Leer la carta y destruirla. ¿Cómo? Aquí no hay fuego. Pero es posible, claro. Puedo romperla a mil pedazos y comérmela si fuera necesario. Pero primero leerla. Rápido. Rompió el segundo sello. Tengo que conocer el mensaje. Pensó. ¿Y si viene alguien? Entonces estaría perdido. Vuelvo a oír algo. ¿Vendrá el tercero? Pero el tercer caballero no llegó. Tiuri miró los muebles. ¿Y si corría una de aquellas pesadas sillas hasta la puerta? Así no podría entrar nadie de forma inesperada, lo que le daría un momento de respiro para hacer desaparecer la carta. Empezó a ejecutar su plan inmediatamente. No era fácil. La silla pesaba demasiado y no podía hacer ruido. Se paraba una y otra vez para escuchar. Seguía oyendo voces pero no entró nadie. Finalmente colocó la silla en el lugar adecuado. Tiuri puso la mesa pequeña encima y tanteó si el conjunto era fácil de mover. Temía que no retuviera por mucho tiempo a los que entraran. Pero no se atrevía a perder más tiempo. Se sentó enfrente, en el suelo, y se dispuso a romper el tercer sello. Antes de que pudiera hacerlo, la llave volvió a girar en la cerradura. El pomo se movió y alguien gritó sorprendido. No se abre. Demasiado tarde, pensó Tiuri. Eh, gritó la misma voz. Abre. Y le dijo a otro. No nos deja entrar. La puerta fue golpeada y empujada. La silla tembló. En un momento estarían dentro. Era imposible leer la carta, aprenderse el contenido de memoria y destruir el papel. Tiuri la escondió en aquella ocasión debajo de la alfombra, rezando mentalmente para que no la encontraran. Después se levantó, puso los pies en el lugar bajo el que estaba la carta y esperó lo que pudiera suceder. La puerta cedió. La mesita se cayó de la silla con gran estruendo. Un caballero y dos escuderos entraron en la habitación. ¿Qué signi? Empezó a decir el primero, callándose inmediatamente como arrepentido de haber hablado. Era el caballero de la voz ronca. Tiuri llegó a reconocer a dos de los caballeros grises. Le llamaba para así el caballero de la voz ronca y el caballero del cuerno de plata. El caballero se dio la vuelta y desapareció. Los escuderos se quedaron con la mano en la espada. Vaya, os aseguro que no me voy a ir, dijo Tiuri. Sé que no hay escapatoria posible. Ojalá supiera por qué estoy aquí. Los escuderos no contestaron. Al poco rato volvió el caballero. Llevaba un rollo de cuerda que les tiró a los escuderos. Después volvió a poner la silla junto a la mesa grande. Agarró a Tiuri y le sentó de un empujón. Con un movimiento de cabeza, indicó a los escuderos que se acercaran. Entre los tres ataron a Tiuri a la silla. Y todo aquello ocurrió bajo el más profundo silencio. Tiuri no se resistió. Sabía que era inútil. No cabía plantar cara. Ni siquiera hablar a aquellos silenciosos enemigos grises. Un poco más tarde volvía a estar solo, impotente, atado. La carta estaba fuera de su alcance, bajo la alfombra. Pero los caballeros no habían preguntado por ella. No la habían buscado. Cuanto más pensaba en ello, más se sorprendía. Intentó moverse, pero era imposible. Sus enemigos habían hecho bien su trabajo. Allí estaba sin hacer nada y el tiempo pasaba. No hay tiempo que perder, había dicho el caballero del escudo blanco. Allí estaba, mirando al lugar de la alfombra bajo el cual tenía que estar la carta, apresado en un castillo desconocido, sin saber qué suerte le esperaba. Tiuri nunca olvidaría aquel día en la habitación de la torre y siempre lo recordaría con un escalofrío. Estar sentado allí, solo, sin poder hacer nada, solo pensar, pensar. Estaba de espaldas a la ventana. Por el cambio de luz veía pasar las horas. Fuera llovía de vez en cuando, oía el murmullo. No entró nadie más y tampoco oyó más voces al otro lado de la puerta. Un mismo pensamiento rondaba constantemente por su cabeza. Giraba en torno a la carta, la carta. Además le empezaban a doler las extremidades de estar sentado en la misma postura forzada y los fuertes cordajes le cortaban las muñecas y los tobillos. Pareció que pasaban siglos. Finalmente perdió toda noción del tiempo. Solo podía ver una parte de la habitación y aquella parte se quedaría grabada en su memoria. Por ejemplo, los tapices. Cuando avanzó el día, la luz se volvió escasa y débil y los tapices parecieron cobrar vida misteriosamente. Se parecían al tapiz de abajo, el del comedor, con caballeros y monstruos, pero estos eran más extraños y crueles. Cuando Tiuri cerraba los ojos de cansancio, veía en su imaginación exaltada a los caballeros y monstruos ejecutando en los muros una danza salvaje. Entonces volví a abrir los ojos para ver que acababan de detenerse. Y escuchaba el murmullo de la lluvia que parecía hablar de una tristeza infinita y una indecible soledad. Ya estaba muy avanzado el día cuando Tiuri volvió a oír de pronto sonidos fuera de la habitación. La puerta se abrió y entró un hombre. No era un caballero gris ni uno de sus escuderos, sino uno de los sirvientes del señor del castillo vestido de azul. Llevaba una bandeja con comida que puso en la mesa. Después miró a Tiuri meneando la cabeza y dijo Te voy a soltar las manos un momento, si no, habré subido las escaleras para nada. Le costó un poco soltar las cuerdas, pero al final lo consiguió. Tiuri se frotó las muñecas. La sangre podía circular mejor por sus brazos y manos y aquello dolía tanto que se le saltaron las lágrimas. No quería que se le notara, así que agachó la cabeza y se mordió los labios. El sirviente se retiró hasta la puerta. Al parecer tenía que esperar a que Tiuri comiera. Después de un rato, éste se sintió capaz de empezar a comer. La comida consistía en pan y agua, pero para él era suficiente porque le había entrado hambre. Comió en silencio. Había decidido no decir ni preguntar nada más y llevar su cautiverio con aparente orgullo e indiferencia. Cuando terminó, el sirviente dijo casi disculpándose Ahora tengo que volver a atarle. Tiuri permitió que lo hiciera sin decir nada, pero notó que el sirviente lo hacía mucho más flojo y con menos esmero que el caballero y sus escuderos. En cuanto estuvo solo, intentó ver si le era posible liberarse. Tenía esperanzas de conseguirlo. Una vez que sus manos estuvieran sueltas, el resto sería fácil. A pesar de todo, pasó una eternidad antes de conseguirlo, después de mucho tironear y retorcer. Pero lo consiguió. Se quedó un rato sentado moviendo las piernas y los brazos. Después se levantó y anduvo sigilosamente de un lado a otro de la habitación, hasta que desapareció la rigidez más grave. Miró hacia afuera. El día estaba acabando. Ya no llovía, pero lo poco que podía ver tenía un aspecto triste y sombrío. Estaba suelto, pero no libre. A pesar de ello, se sintió mejor, más tranquilo y animado. En cualquier caso, ya podía leer la carta antes de que oscureciera. Pero parecía que no iba a ser posible. Pasos y voces al otro lado de la puerta hicieron que volviera corriendo la silla, se enrollaran las cuerdas y se sentara tan quieto como si aún estuviera atado. El señor entró. Miró a Tiuri con el ceñón fruncido y dijo, vaya, así que ha sido necesario atarte. Tiuri con cara altiva se quedó callado y esperó que al otro no se le ocurriera mirar las cuerdas. El señor se acercó, se puso en jarras, le miró con atención y entonces le preguntó con brusquedad, ¿cómo te llamas? Tiuri respondió a su mirada, pero no dijo nada. Claro que sí, no digas nada, exclamó el señor irritado, eso va mucho contigo. Tiuri dudó sin responder. Ellos no dijeron nada, dijo finalmente. Ellos y usted me han apresado sin pronunciar una acusación. Tú sabrás por qué estás aquí, ¿no? Dijo el señor después de dudar un poco. Tenías el anillo, ¿no es cierto? El anillo, exclamó Tiuri con un movimiento involuntario que contuvo inmediatamente. ¿Qué sabe usted del anillo? ¿A quién pertenecía ese anillo? Fue la respuesta. Tiuri volvió a dudar antes de contestar. ¿Podía decirlo? ¿Qué más da? Pensó. Creo que lo sabe. Lo que no entiendo es por qué están hablando siempre del anillo y nunca de la carta. Y dijo. Al caballero negro del escudo blanco. El caballero negro del escudo blanco, repitió el señor despacio. Lo reconoces, ¿y por qué lo llevabas puesto? ¿Qué por qué lo llevaba puesto? El anillo, tú mismo lo reconoces, pertenece al caballero negro del escudo blanco. Entonces, ¿cómo es que lo llevas tú? Porque el caballero del escudo blanco ha muerto. Dijo Tiuri. El señor le miró como si quisiera leerle los pensamientos. ¿Le conocía? Preguntó Tiuri. El señor se acercó un paso y se inclinó sobre él. Puso un dedo en el pecho de Tiuri y dijo. Sí. El caballero negro del escudo blanco ha muerto. ¿Sabes cómo murió? Sí. Contestó Tiuri. Fue asesinado. Sí. Dijo Tiuri. Lo sé. Las palabras y el comportamiento del señor le sorprendían. No sabía muy bien qué pensar. Lo sabes. Lo sabes. El señor se enderezó, le echó otro vistazo, se giró y abandonó rápidamente la estancia. Tiuri se quedó mirando la puerta, incluso cuando ya hubo desaparecido. ¿Qué significaban las palabras que acababa de decir? Tenía la peculiar sensación de que ambos, de una u otra forma, se habían malinterpretado. ¿Y por qué toda esa palabrería cerca del anillo? ¿Qué pasaba con él? ¿Es que no querían que Menaures lo viera? ¿Iban a mantenerlo prisionero para que no pudiera cumplir su misión? Pero de ser así, habría sido más fácil quitarle la carta. Tal vez pensaran que conocía el mensaje, pero entonces habría sido mejor que lo mataran. El caballero negro del escudo blanco también había sido asesinado. De pronto pensó que el señor tenía que haber visto que las cuerdas estaban sueltas. Tenía que haberlo visto, pero no había hecho nada. Entre tanto se había arrodillado para sacar la carta de debajo de la alfombra. Un ruido extraño llegó de pronto a sus oídos. Un paso, un crujido, un deslizamiento, un suave clic. No venía de detrás de la puerta y menos aún de la ventana. Entonces contuvo la respiración. Durante un instante fue como si el tapiz al que había estado mirando tanto tiempo cobrara vida de verdad. Al momento supo que era el propio tapiz lo único que se movía. Se levantó de un salto y fue hacia él. Se oyó un sonido chirriante. El tapiz se movió con más fuerza y fue corrido hacia un lado. Detrás vio un hueco negro en el muro y en ese hueco había una noble dama con el dedo sobre los labios. Tiuri la miró asombrado. Era joven, más o menos de su edad, y llevaba trenzas largas y negras. Reconoció en ella a una de las nobles que la noche anterior había cenado en la mesa del señor. —¿Quién es usted? —susurró él. —Silencio —dijo la chica en voz baja. —No deben oírnos. —Espera un momento. Desapareció en el hueco oscuro que probablemente daba acceso a una escalera secreta. Tiuri volvió a escuchar el sonido chirriante. Se acercó y miró en la oscuridad. La noble volvió a aparecer, esta vez con un gran paquete en las manos. —Aquí tienes —susurró. —Cógelo. Tiuri obedeció y puso el paquete sobre la mesa. La noble volvió a desaparecer, pero en un segundo estaba de vuelta con algo que brillaba en cada una de sus manos bajo la luz tardía. Una espada y un puñal. Puso ambas cosas sobre el paquete de la mesa y dijo aún susurrando. —Es para ti. Escóndelo debajo del hábito. Hazlo rápido antes de que venga alguien. Abrió el paquete. Tiuri vio que contenía una cota de malla. —¿Por qué me trae esto? —susurró él. —¿Y quién es usted? —Soy Lavinia, la hija del señor del castillo. No dejan que me entere de nada, pero he oído algunas de las cosas que dijeron. Quieren hacerte daño. —¿Los caballeros grises? La chica sintió. —Sí, los caballeros grises. Luego vendrán a buscarte. —¿Pero por qué? ¿Quiénes son? —No lo sé, no lo sé. Están enfadados y amargados. ¿Qué les has hecho para que estén así? —Nada, no sé nada de ellos. No los había visto nunca. Al menos hasta donde yo sé, porque nunca se han levantado la visera delante de mí. La chica miró alrededor. —He cogido estas cosas de la sala de armas de mi padre —dijo. —A lo mejor puedes defenderte con ellas. Ponte la cota de malla. Ármate. —¿Por qué me ayuda? —preguntó Tiuri. Ella no contestó inmediatamente. —Hayas hecho lo que hayas hecho —dijo. No podría soportar que estuviera sin defenso frente a su venganza. —¿Su venganza? Escuché esa palabra. Vengadores de los cuatro vientos. Así se llama según uno de los habitantes del castillo. Pero tengo que irme. Mi padre no debe enterarse de que estoy aquí. —Le estoy muy agradecido —dijo Tiuri. La chica pareció asustarse de pronto. —Escucha —susurró. Tiuri oyó el mismo sonido que había percibido hacía poco. —Alguien viene por la escalera secreta —susurró Lavinia. —Sólo puede ser alguien de la familia. Posiblemente mi padre. Esconde esas cosas rápido. Ayudó a Tiuri a esconder a toda prisa la cota de malla y las armas debajo de la gran mesa. Entre tanto, se oían claramente pasos en la escalera secreta. Unos instantes después apareció el señor en el hueco de la puerta oculta. Al ver a su hija frunció el ceño y dijo enfadado. —Lavinia, ¿qué estás haciendo aquí? La chica le miró entre asustada y desafiante. —Padre —empezó a decir—. —Yo —a tu cuarto. Le interrumpió el señor con tono severo. Después hablaré contigo. Vete. La chica obedeció al momento. El señor miró a Tiuri, que se había puesto delante de la mesa esperando ocultar en lo posible lo que había debajo. Se quedaron un segundo mirándose en silencio. —Bien —dijo el señor al final—. He venido para traerte unas cosas. Dudo, tosio, y después dijo malhumorado. —Espera un momento. Desapareció en el hueco oscuro y volvió en un momento con un paquete grande que puso a los pies de Tiuri. Aquí dentro, dijo secamente, hay una cota de malla, un puñal y una espada. Ponte la cota de malla y ármate. Tiuri miró sorprendido al señor y al paquete. No se esperaba aquello. Entonces se dio cuenta de lo cómico de la situación. Primero el señor echa enfadado a su hija y luego le entrega lo mismo que ella. No pudo evitar sonreír. Si el señor viera lo que había debajo de la mesa... —Gracias —dijo—, ¿por qué me da esto? El señor tardó un poco en responder. En su cara vi una mezcla de distintas expresiones, de rudeza, timidez y asombro. —No eres mi prisionero —dijo entonces—. Yo no te juzgo. Pero eras mi huésped, y sea lo que sea lo que hayas hecho, quiero que puedas defenderte si fuera necesario. —¿De qué? —Silencio. —Ya te darás cuenta —contestó el señor—. Apartó la mirada de Tiuri y echó un vistazo a la habitación. Sus ojos se detuvieron en lo que había debajo de la mesa e hizo un pequeño gesto de sorpresa, pero no dijo nada. —¿Cómo voy a defenderme si no sé de qué? —dijo Tiuri en tono suave. —¿Cómo puedo argumentar una defensa si no sé por qué he sido apresado? ¿Quiénes son esos caballeros que usted llama amigos? ¿Cree usted que he sido apresado injustamente? —No puedo responder a ninguna de esas preguntas —dijo brevemente el señor. —Díselo a los caballeros grises cuando comparezcas ante ellos más tarde. —Te estoy dando la oportunidad de que te defiendas no sólo con palabras sino también con hechos. Quiso marcharse pero Tiuri le cogió del brazo y dijo. —¿Usted no cree que haya hecho nada malo? —Por eso le pido que me dé la posibilidad de huir. Déjeme escapar de este castillo del que usted es señor. El señor retiró el brazo. —Ah, eres un cobarde —dijo enfadado. —¿Quieres huir? —Sólo una mala conciencia hace huir. —No vuelvas a pedírmelo si no quieres que me arrepienta de haberte traído armas. —No soy ningún cobarde —empezó a decir Tiuri callándose después. No podía explicarle que tenía un buen motivo para huir. —Silencio —dijo el señor mirando la puerta. —Me voy, ya casi es la hora. Desapareció rápidamente sin decir nada más. La puerta secreta se cerró tras él sin hacer ruido. Tiuri fue hacia allí e intentó abrirla, pero no lo consiguió. Finalmente se apartó y recorrió con la mirada a la habitación, ya prácticamente oscuras. —Ya casi es la hora —había dicho el señor de Mistrinaut. Por lo visto tenía que comparecer ante los misteriosos caballeros grises. En ese caso la carta debía seguir sin ser leída. —Que adelanto sabiendo cuál es el mensaje, si lo más probable es que me maten. Penso, ellos son cuatro, yo estoy solo. Pero pensar en las armas le infundía valor. No estaba totalmente solo. Dos personas habían querido hacer algo por él. Se defendería hasta el final. Convencería al señor de que era merecedor de su ayuda. Se quitó rápidamente el hábito y eligió lo que iba a llevar. Cogió el puñal y la cota de malla de la vinia, pero prefirió la espada del señor. Esta última era mejor, afilada y ligera. Enseguida estuvo preparado. Volvía a ponerse el hábito para ocultarlo todo en la medida de lo posible. La cota de malla y las armas sobrantes las metió bajo la mesa. Sacó la carta de debajo de la alfombra y volvió a ocultarla en su pecho. Después se sentó y esperó a que llegara la hora. No tuvo que esperar mucho tiempo. Fuera de su prisión sonaron pasos, la llave chirrió y la puerta se abrió. Entraron dos escuderos grises, uno con una torcha en la mano, el otro con una lanza. Ambos tenían la visera bajada. En silencio indicaron a Tiuri que debía acompañarles. 4. La lucha con los caballeros grises. Tiuri bajó las escaleras, una cantidad infinita de escalones, atravesando distintas habitaciones y pasillos entre los dos escuderos. Había mucho silencio. El castillo parecía desierto. Finalmente llegaron a un patio que Tiuri aún no conocía. Estaba rodeado por una columna alta en la que habían colgado antorchas encendidas por aquí y por allá. En el centro de aquel patio estaban los cuatro caballeros grises, uno al lado del otro, esperándole. Un poco más apartados, estaban los otros dos escuderos con tambores y palos. Cuando Tiuri entró en el patio empezaron a redoblar los tambores suavemente tras recibir la señal de uno de los caballeros. A Tiuri todo le parecía irreal. El castillo silencioso, el patio prácticamente oscuro sobre el que llovignaba, los caballeros mudos, el lúgubre redoble de tambor. Los escuderos que habían ido a buscar a Tiuri le acompañaron hasta estar cerca de los caballeros grises. Después se retiraron hasta las puertas de acceso al patio. Tiuri se detuvo y miró a los cuatro caballeros. Estaban totalmente armados, con la visera bajada, el escudo en el brazo, la mano en la empuñadura de la espada. «Me han hecho venir», dijo Tiuri. «¿Qué quieren de mí?» Tenía que hablar bastante alto para hacer oír su voz sobre los redobles de tambor. Los caballeros grises permanecieron callados, pero los golpes de tambor sonaron más fuertes. «¿Qué quieren de mí?» Gritó Tiuri por tercera vez, pero no pudo oír ni su propia voz. Tan fuerte sonaban los redobles. Los caballeros grises seguían mirándole inmóviles. Tiuri sintió que le abandonaba el valor, que su voluntad se paralizaba. Quiso decir algo más, pero las palabras murieron en sus labios. Era como si estuviera pegado al suelo, y el redoble de los tambores sonaba cada vez más fuerte, más oscuro y atronador, y rebotaba contra los altos y oscuros muros circundantes. Entonces, de repente, uno de los caballeros sacó su espada y la sostuvo encima de su cabeza. Los otros tres hicieron lo mismo, y el primero se acercó a un paso, como el fantasma de un mal sueño. Pero en aquel momento Tiuri recuperó su capacidad de actuar. Retrocedió, se giró y se alejó corriendo tan rápido como le permitían el hábito largo y lo que llevaba escondido debajo. Corrió por el patio y los caballeros le siguieron. Sus pasos retumbaban sobre el suelo mojado. Tiuri vio que un escudero le salía al paso para detenerle, pero su intención no era ni mucho menos salir huyendo. Sabía que no podía hacerlo. En plena carrera, se soltó apresuradamente el cordón de la cintura y dejó caer el hábito. Entonces se detuvo. Se dio la vuelta y cogió su espada. Los caballeros grises estaban cerca. Tres de ellos también se detuvieron. El cuarto siguió corriendo, su arma preparada para asestar un golpe. Pero cuando el golpe estaba a punto de caer, Tiuri lo esquivó. Esto sorprendió por completo al caballero. Fue tanta la brutalidad con la que le atacó que le hizo tropezar. El caballero se incorporó enseguida, aunque con alguna dificultad. Tiuri se preparó, la espada en una mano, el puñal en la otra. Dejó de pensar en su miedo y sólo sintió un ardiente espíritu de lucha. Los caballeros se detuvieron un momento, parecían dudar. Entonces acercó otro y atacó a Tiuri. Las espadas chocaron furiosas. Tiuri peleaba como un poseso. Luchaba por su vida, por la carta y además estaba furioso por la manera en la que los caballeros lo trataban. Rechazó a su adversario, pero vio que otro ya estaba preparado y pensó. No pararán hasta batirme, hasta matarme. Pero los caballeros parecían volver a dudar. Estaban cerca unos de otros y se miraban. Tiuri notó de pronto que el redobre de tambores había cesado. Y volvió a gritar, ¿qué quieren de mí? Deténganme si es necesario, pero díganme por qué. Durante unos instantes, el silencio fue tan grande que pudo oír el murmullo de la lluvia. Entonces uno de los caballeros usurró algo a sus compañeros. ¿Son ustedes realmente caballeros? Preguntó Tiuri. ¿O solo son cobardes que se ocultan tras una visera? Díganme quiénes son. Uno de los caballeros se dirigió a él y le dijo en voz alta. ¿Quién eres tú? Tiuri le conoció por la voz al caballero del cuerno de plata. No eres el hermano Tarmín del monasterio marrón, añadió el caballero. No tengo por qué decir quién soy. No les conozco, no les he hecho nada y no tengo nada que ver con ustedes. No, no nos conoces, dijo el caballero. Nos hacemos llamar los caballeros grises, intervino el de la voz ronca. El gris es el color del duelo, ¿lo sabías? Los cuatro caballeros grises, los vengadores de los cuatro vientos. Estamos buscando al joven que huyó por el bosque con un anillo resplandeciente en sus manos. ¿Por qué? Preguntó Tiuri y acto seguido añadió. ¿Cómo se llaman? ¿No son caballeros rojos, no? Los caballeros se movieron como si aquellas palabras les hubieran sorprendido. El último que había hablado se acercó un paso, como si quisiera volver a atacar, pero el caballero del cuerno de plata le detuvo y le dijo. Razón tienes. Has de saber quiénes somos aunque no nos hayas visto antes. Se levantó la visera y los demás siguieron su ejemplo. Tiuri no podía ver bien sus caras en la oscuridad, pero realmente creía no conocerles. Los caballeros que habían hablado eran morenos y llevaban barba. Los otros dos parecían más jóvenes. Somos caballeros errantes, dijo el caballero del cuerno. Este es el caballero Bendú y aquellos son los caballeros Arbaut y Ebain del oeste. Yo soy Ristridín del sur. El caballero Ristridín del sur. Tiuri había oído muchas veces aquel nombre. Era un nombre famoso, llevado por un caballero famoso. Fuera cual fuera el nombre que habría esperado oír, no era ese ningún caso. Pero ¿quién eres tú? Preguntó el caballero Bendú, impaciente. Él era el más moreno, el más barbudo y el más rudo del cuarteto. Tiuri contestó en voz alta y orgullosa. Soy Tiuri, hijo de Tiuri. Así que, masculló el caballero Bendú. Se inclinó hacia adelante y preguntó. Tiuri, hijo de Tiuri. ¿Por qué te fuiste de la capilla la noche prevista a tu espaldarazo? Aquellas palabras también sorprendieron mucho a Tiuri. ¿Por qué? Balbució. Pero entonces, dominó su sorpresa y contestó con otra pregunta. ¿A usted qué le importa, caballero Bendú? A mí sí. Empezó a decir el caballero Bendú enfadado. El caballero Ristridín le interrumpió. Tiuri, dijo tranquilamente. Así que es cierto que te fuiste de la capilla la noche previa a ser nombrado caballero, ¿no? Sí, contestó Tiuri. Es cierto. Nunca había pasado algo así. Al menos hasta donde la gente puede recordar. Un futuro caballero que se va en la noche de su vigilia. Eso es muy grave. ¿Por qué lo hiciste Tiuri, hijo de Tiuri? Debes de tener un motivo por haberlo hecho. Tenía un motivo. Por supuesto que tenía un motivo. Pero no puedo decirles cuál. ¿Nos puedes contar entonces por qué robaste un caballo y te lo llevaste? Preguntó el caballero Bendú. ¿Puedes contarnos por qué huiste internándote en el bosque y te escondiste? Y sobre todo, ¿puedes contarnos por qué llevabas su anillo en el dedo? Continúa preguntando el caballero Ebain. ¿Y por qué montabas el caballo Ardambén, que no te pertenecía y que hasta ahora sólo había obedecido a un único dueño? Los caballeros grises miraron a Tiuri y esperaron su respuesta. ¿Sabes de quién era ese anillo? Preguntó el caballero Ristridín a ver que no había una respuesta inmediata. ¿Sabes quién era el dueño del caballo negro Ardambén? Por supuesto que lo sé, dijo Tiuri. El caballero negro del escudo blanco. Exacto, dijo el caballero Bendú. El caballero negro del escudo blanco. Los caballeros volvieron a guardar silencio. Se miraron entre ellos y observaron a Tiuri. ¿Por qué me preguntan todo esto? Preguntó el joven. ¿Por qué me persiguen para capturarme vivo o muerto? ¿Qué pasa con el anillo? Es mío. ¿Que el anillo es tuyo? Exclamó el caballero Ebain. Santo cielo, ¿cómo se te ocurre? A mí, a mí me lo dieron, contestó Tiuri. ¿Te lo dieron? Son en todos los tonos posibles, desde incredulidad hasta sombra y sorpresa. Tiuri dudó un momento antes de continuar. No podía contar mucho, hasta aquel momento la conversación había sido muy diferente a lo que había esperado. El caballero negro me lo dio, dijo. En aquel momento era el caballero Ristridin el que se acercó inclinándose hacia él. ¿Qué te lo dio? Repitió. Pero, ¿qué es lo que le ha pasado? Ha sido asesinado, dijo Tiuri. Sí, asesinado, exclamó el caballero Bendú. No ha sido abatido, ni matado en combate, sino asesinado. Se cayó tan de golpe como si se hubiera mordido la lengua. Tiuri, hijo de Tiuri, dijo el caballero Ristridin. Has estado a punto de ser caballero como tu famoso padre, pero te fuiste y has incumplido tu obligación. Dices que no puedes contarnos el motivo. ¿Puedes contarnos cómo encontró su fin el caballero negro del escudo blanco? Le tendieron una emboscada, contestó Tiuri. Entonces se interrumpió. Un pensamiento claro iluminó instantáneamente su cerebro. Usted le conocía, exclamó. Usted será su amigo. Habla, dijo el caballero Ristridin. A Tiuri le costó un poco acostumbrarse a aquella idea inesperada. Sintió que él precisamente había pensado que... El caballero negro del escudo rojo le retó, siguió diciendo, pero era una trampa. Sus caballeros rojos le atacaron en gran número y así fue como murió. Él nunca había sido derrotado en un duelo. Los caballeros no dijeron nada, pero Tiuri sintió que su actitud hacia él había cambiado. Siguió diciendo en voz más baja. Tuve que quitarle la máscara porque me dijo que siempre había que ir hacia la muerte con la cara descubierta. El silencio era denso. Así que tú estuviste presente, dijo finalmente el caballero Ebain. Sí, pero llegué demasiado tarde. Dices que le asesinaron los caballeros rojos, preguntó el caballero Bendú. ¿Y el anillo? ¿Qué pasa entonces con el anillo? Me lo dio, dijo Tiuri. ¿Por qué? Tiuri no respondió a eso. Me lo dio, repitió. Y ahora me gustaría recuperarlo. Y como los caballeros grises se quedaron inmóviles, siguió diciendo, yo también quiero saber por qué me han preguntado todo esto y por qué me han tratado así. Sí, debe responderle eso, dijo de pronto una voz y el señor del castillo salió de la oscuridad. Tú, señor Rafox, exclamó el caballero Ristridín y añadió, tú eres el que le ha dado las armas. Por supuesto, contestó el señor de Mistrinaout con calma. Y ha estado bien que lo hiciera. ¿Qué cara se te habría puesto, señor Ristridín, si tú y tus compañeros hubieras abatido a este joven sin haberle escuchado en vuestra ciega sede venganza? ¿Cómo te habría sentido, caballero Ristridín del Sur, defensor de la paz y la justicia, si hubieses cometido un acto injusto, deshonrado tu orden de caballería y arruinado tu fama? ¿Cómo os habríais sentido todos, tú, caballero Bendú y caballero Arbaut y caballero Ebain? Por supuesto que yo le di armas, y no he estado muy lejos, preparado para intervenir, porque desde el principio he puesto en duda lo que vosotros pensabais. Así que usted le cree, dijo el caballero Bendú señalando Tiuri con la cabeza. ¿Es que tú aún no, caballero Bendú? Fue la pregunta del señor del castillo. Sería entendible que le creyéramos, dijo el caballero Bendú. Es joven y valiente, y su cara es honesta. Además tiene un nombre famoso, es el hijo de Tiuri el valiente. Pero la mayoría de nosotros sabe que uno no siempre puede fiarse de ello. Se trata de él, o del caballero del escudo rojo, masculló el caballero Ebain. Yo me inclino por el segundo. Tiuri miraba a uno y a otro con una sorpresa cada vez mayor. Yo le creo, dijo alto y claro el caballero Ristridín. Pero Tiuri se estaba impacientando. Caballeros, dijo. Aún no han contestado mi pregunta. Los caballeros grises guardaron silencio. Ristridín tosió. Habla Ristridín, dijo el señor del castillo. Se lo debes. No te resulta agradable, ya no crees que haya sido él, pero lo has creído y actuado en consecuencia. Bien, cuéntale cuál es el motivo de tu acusación. Fue hacia uno de los escuderos y le cogió la antorcha de las manos. Después iluminó la cara de Tiuri. El caballero Ristridín dudó un solo instante. Tiuri, dijo entonces. Por esta razón te buscábamos. Creíamos que habías asesinado al caballero negro del escudo blanco, que le había robado el anillo y que había subido con su caballo. Pero Dios es testigo de que ahora considero falsa esa acusación. Así que era eso. Tiuri retrocedió como si le hubieran dado un tortazo. Las últimas palabras del caballero Ristridín no podían suavizar lo terrible de aquella acusación. Él, Tiuri, el asesino del caballero negro del escudo blanco. En realidad era más ridículo que terrible. Y aquello fue lo primero que dijo cuando recuperó la voz. Es ridículo, susurró. En aquel momento pudo entender mejor el comportamiento de los caballeros grises, aunque seguía sin entender cómo habían llegado aquella acusación. Bien, dijo el señor del castillo. Me parece que es el momento de entrar. No hace falta que la lluvia nos moje más. Se acercó a Tiuri, le puso la mano en el hombro y se lo llevó. Tiuri se dejó conducir sumiso. Los caballeros grises y sus escuderos le siguieron al interior del castillo. Este aún no estaba vacío. Tiuri vio asomar de vez en cuando una cara curiosa mirando por una esquina. Un poco después estaba con toda la compañía en la sala baja, en la que había visto por primera vez a los caballeros grises. La mesa estaba puesta y había muchas velas encendidas. El señor del castillo, de un empujón, sentó a Tiuri en una silla y llenó una copa que le puso delante. Ten, dijo con brevedad, pero no con antipatía. Bebe. Pero Tiuri miró a los cuatro caballeros grises que se iban sentando uno a uno a la mesa y apartó la copa. Los caballeros habían quitado los cascos y soltado las colas. Al fin podía verlos bien. El señor del castillo también llenó sus copas y dijo, «Había contado invitados míos con que desearían comer algo después de lo sucedido. Esta es una comida de reconciliación». Los caballeros grises no chocaron sus copas. Miraron a Tiuri como si esperaran que dijese algo. El joven les miró uno a uno. Vio a Ristridín sentado justo frente a él, alto y delgado, con una cara curtida y huesuda. Su pelo y barba negros y rizados empezaban a encanecer seriamente, pero sus ojos azules eran jóvenes y claros. A su lado estaba Bendú, grande y robusto, de pelos y ojos oscuros, con cejas pobladas y amenazantes. El caballero Arbaut, junto a él, se le parecía un poco. También robusto y moreno, pero era joven. No debía tener ni veinticinco años, y sus ojos eran más claros y más amistosos. El caballero Ebain, que estaba sentado al otro lado de Ristridín, también era joven, de piel y ojos claros y con el pelo muy rubio. Cuando Tiuri empezó a hablar, miró sobre todo a Ristridín, que parecía su líder. —¡Una comida de reconciliación! —dijo repitiendo las palabras del señor del castillo. —Me han tratado como un criminal. ¿De dónde sacaron esa acusación? ¿Y creen todos ahora que era falsa? El caballero Ristridín asintió con gravedad, y Arbaut y Ebain dijeron sí a la vez. Pero Bendú dijo, —No tiene importancia lo que yo crea. Yo quiero saber. Es muy posible que seas inocente, Tiuri, hijo de Tiuri. Pero no es la primera vez que la falsedad y la traición se ocultan tras una apariencia inocente. Y antes de que diga así, como han hecho mis amigos, quiero saber quién ha asesinado al caballero del escudo blanco. Dices que han sido los caballeros rojos por orden del caballero negro del escudo rojo. ¿Cómo lo sabes? —El mismo me lo contó. Contestó Tiuri. —¿Quién? —El caballero negro del escudo blanco. —¿Así que tú lo encontraste? —Lo encontré, y estuve junto a él cuando murió. —¿Y cómo fue? Tiuri se levantó. Estaba de pie ante la mesa y miró arrogante y un poco enfadado a Bendú. —Caballero Bendú, dijo. Me fui de la capilla a la que tenía que velar la noche antes de ser nombrado caballero. Cogí un caballo que era mío y me marché montado en él. Encontré al caballero del escudo blanco y estuve junto a él cuando murió. Me contó quiénes le habían asesinado y me dio su anillo. Poco tiempo después me encontré con los caballeros rojos que también intentaron asesinarme. Logré escapar de ellos. Después cabalgué por el bosque hacia el oeste sobre el caballo del caballero del escudo blanco. Eso es todo lo que puedo contarle. —Pero le juro que tengo la conciencia limpia y que si fuera caballero lo juraría por mi honor. Su acusación es falsa y ridícula. Bendú le miró con el ceño fruncido. —Bien, masculló entonces. Ahora ya lo sabemos. Vuelve a sentarte. Pero Tiuri siguió de pie, aunque sentía que le temblaban las piernas. —No me sentaré —dijo— hasta que todos me crean. Siento no poder dar más explicaciones, pero me es imposible hacerlo. —Te creemos —dijo el caballero Ristridin. —Sí —dijo Bendú en tono malhumorado. —Te creemos. Tiuri iba a volver a sentarse, pero de pronto se acordó de algo. —Devolvédme el anillo. —El anillo del caballero del escudo blanco. El caballero Ristridin, lentamente, sacó el anillo de una bolsita que le colgaba del cinturón. —Aquí tienes —dijo. —Aquí está. Tiuri cogió la joya y la apretó en su mano. Después se dejó caer en la silla. Un cansancio mortal le asaltó de pronto. El miedo y la tensión del día anterior habían sido excesivos. Cogió su copa con mano temblorosa y le dio un buen trago. Era vino que le quemó la garganta y después le dio un reconfortante calor. Volvió a mirar a los caballeros que le observaban y tenían el aspecto de no sentirse cómodos del todo. —Sabemos que los caballeros rojos eran enemigos del caballero del escudo blanco —dijo entonces el caballero Ristridin—, al igual que su señor, el caballero del escudo rojo. —También sabemos lo del duelo, pero oímos que había acabado de una forma muy diferente. —Nunca hubo un duelo —dijo Tiuri. —Tienes que saber lo que oímos nosotros —dijo Ristridin. —Fui en busca del caballero del escudo rojo —dijo Bendú. El caballero del escudo blanco había sido asesinado y nosotros sabíamos quién era su enemigo. Lo encontré en el bosque del rey, al sur de la casa de caza, en compañía de seis caballeros rojos. Le pedí que se levantara la visera y que me contara lo que había hecho con su rival, el caballero del escudo blanco. Se quitó el casco, pero debajo llevaba una máscara negra. También él masculló Tiuri. —Una máscara negra. Y dijo. —Lo siento, señor caballero, pero no puedo quitarme la máscara. En cuanto al caballero del escudo blanco, le he retado un duelo. Eso no está prohibido, ¿no? Pero por desgracia, tengo que reconocer que me derrotó. Mordí el polvo. Es la segunda vez. A la tercera venceré. Entonces dije yo, pero el caballero del escudo blanco ha muerto. Me miró, pero no pude ver a través de la máscara si estaba o no sorprendido. —¿Muerto? Dijo al cabo de un rato. No puedo decir que me entristezca. Usted sabe que era mi enemigo. —Ha sido asesinado, le dije. Y me gustaría saber dónde estaban sus caballeros rojos aquella noche y qué me pueden contar al respecto. Pero entonces se enfadó. —Aquí están, exclamó, y han estado todo el tiempo conmigo. —Creo saber que tiene más caballeros. —Dije. Me interrumpió. —¿Se atreve a decirme que yo mis caballeros tenemos algo que ver? —exclamó. —¿Se atreve a decirme que he deshonrado mi orden de caballería? El caballero del escudo blanco era mi enemigo y lo hubiera matado de haber podido, pero en una lucha honesta. Y sus caballeros rojos me rodearon con caras amenazadoras. Pero yo les dije, un caballero valiente ha sido asesinado, y amigo o enemigo debe lamentar la forma en la que ha sucedido. En cuanto a usted, señor caballero de la máscara, no puedo juzgarle porque no le conozco. Pero no me gusta la forma en la que trae sus odios a la tierra de Dagonaut. Vuelva a la tierra de Evielan, de donde procede, y luche en su propio territorio o en el reino de Unahuen. Entonces se rió y dijo, ¿no habrían valido esas mismas palabras para el caballero del escudo blanco? Él también era un extranjero en su tierra, y no tenía nada que hacer allí. Pero me iré. Una cosa más. No sospeche sólo de mis caballeros rojos. Un hombre como el caballero del escudo blanco tiene muchos enemigos. Sabía demasiado de todo tipo de asuntos. El peligro lo acechaba por todas partes, incluso en las formas más inocentes. Yo no era ni mucho menos el único que deseaba su muerte. Y algo más para acabar. Era mi enemigo, pero sentía respeto y admiración por él. Puede escribirlo sobre su lápida. Bendú cayó un momento y concluyó. Y el caballero del escudo rojo se fue con sus caballeros, y no pude retenerlo porque sólo me acompañaban el caballero Arbaut y mi escudero. Pero no me gustó. No sabía quién era, pero desconfiaba de él, si bien entonces no creía que hubiera asesinado a su enemigo a traición. Yo me encontré con otro pequeño grupo de caballeros rojos, con Torristridín, pero ellos también negaron rotundamente saber algo de su muerte. Uno de ellos me siguió después y me confesó que podía contarme más cosas. Esta es resumida su historia. Su señor, el caballero del escudo rojo, perdió el duelo y se marchó, pero encargó una parte de sus caballeros rojos que vigilaran al caballero del escudo blanco. Fueron esos caballeros los que le encontraron muerto, asesinado, temían ser inculpados y huyeron. El caballero que me lo contó tenía algo más que añadir al relato. Por alguna parte vagaba un joven que llevaba mucho tiempo espiando al caballero del escudo blanco y que por alguna razón quería hacerse con el anillo que él llevaba. Ese joven había estado por los alrededores la noche fatídica. Todos le habían visto e incluso habían intentado detenerlo, pero había huido. En la posada Yikar Vara oímos después hablar de un joven que había robado un caballo, que se había comportado de una forma extraña y que en efecto llevaba un anillo en el dedo. Había conseguido huir y llevarse el caballo Ardán Ben. Más tarde en la ciudad se hablaba de un joven que había abandonado la capilla, dijo el caballero Bendú. Aquello resultaba muy extraño, pero sus amigos, su padre e incluso el rey no creían que fuera capaz de hacer nada malo. A mí me sigue pareciendo algo inaudito y contra cualquier regla y también pese inmediatamente que el hijo de Tiuri podía ser la misma persona que el ladrón de caballos que había huido con el anillo. Yo no lo creí, dijo Ristridin. El hijo de Tiuri merecía convertirse en caballero después de un tiempo de prueba y aquello no encajaba con historia sobre un ladrón y un asesino. En cualquier caso, estábamos de acuerdo en que el joven huido, fuera quien fuera, debía ser el asesino. Nuestra historia se alargaría demasiado si te contásemos qué motivos se añadieron, dijo Ristridin. Los auténticos asesinos y sus cómplices han conseguido de forma astuta rodearte de sospechas. Tiuri lo había escuchado todo con enorme atención. Sí, los caballeros rojos y su señor habían sido astutos. Se habían encargado de que otras personas también lo persiguieran y a la vez se habían librado a sí mismos de sospechas. Posiblemente, siguieran al acecho por alguna parte. Había visto cabalgarados hacia el oeste, quizá le estuvieran esperando en algún lugar. Ahora ya sabes por qué sospechábamos de ti, dijo Ristridin. Espero que no sigas enfadado. Todavía eres joven y no sabes lo que nosotros. Que la traición, como dice Bendú, también puede esconderse tras una apariencia inocente. No, dijo Tiuri en voz baja, no estoy enfadado. Ni siquiera sabía si esto era así. Sus sentimientos eran confusos. Miró atentamente el anillo del caballero del escudo blanco y se lo puso en el dedo. Ahora comamos y bebamos, dijo el señor del castillo. Tiuri vació su copa, pero no consiguió tragar ni un bocado. Meditó sobre lo que Ristridin y Bendú le habían contado y reparo en que aún había muchas cosas que desconocía. Por ejemplo, ¿quién era el caballero negro del escudo blanco? Los caballeros grises le conocían. Querían vengar su muerte. Le habría gustado preguntarlo, pero no se atrevió. Quizá su ignorancia asombraría a los caballeros y volvería a convertirle en sospechoso. Parecían no saber nada de la carta y él no podía decir nada que los pusiera sobre la pista de su misión. Así que guardó silencio y se recostó en la silla. Estaba realmente cansado. El señor del castillo se levantó y se acercó hasta él. Joven, dijo, creo que sería una buena idea que te retirases. Mañana, después de un buen descanso, podréis seguir hablando y preguntando. Acompáñame. Tiuri se levantó como en sueños y le siguió. Los caballeros también se levantaron y le desearon buenas noches. Después el señor le condujo otra parte del castillo en la que subieron una gran cantidad de escaleras. Te he hecho subir mucho, dijo el señor del castillo mientras abrió una puerta ante Tiuri. Pero esta es la habitación de mi hijo. He pensado que te gustaría. Él no está aquí ahora porque sirve como escudero a uno de los caballeros de Dagonaut. Dagonaut, ¿cuántos años tienes? Dieciséis, contestó Tiuri. Mi hijo acaba de cumplir catorce, pero espero que llegue a ser tan valiente como tú. Que descanses. Después de estas palabras, Tiuri se quedó solo. La habitación tenía un aspecto agradable. La cama, con sábanas blanquísimas, estaba abierta. Había dos velas encendidas, una en la mesilla al lado de la cama y otra en el agua manil, junto al cual había dos jarras preparadas, una con agua fría y otra con agua caliente. Mientras Tiuri miraba a su alrededor, la puerta volvió a abrirse y la señora del castillo entró. He venido un momento para ver si todo está bien, dijo. Esta es la habitación de nuestro hijo, Sigurdivart. Tiuri hizo una reverencia y le dio las gracias. Ella le sonrió y él pensó que la vinia se parecía mucho a ella. Después le deseó dulces sueños y se fue. Tiuri se desnudó y se lavó. No llevaba ni un minuto acostado cuando cayó en un profundo sueño. 6. El nombre del caballero del escudo blanco. Cuando Tiuri se despertó, tardó un poco en saber dónde estaba. Poco a poco fue recordando todo lo que había pasado el día y la noche anteriores. Se quedó tumbado un poco más, disfrutando de la buena cama y la agradable habitación. Pero después de un rato se levantó y volvió a vestirse con su hábito desgastado. Dejó la cota de malla sobre una silla, aunque le habría gustado conservarla, al igual que las armas. Cuando estuvo vestido, miró hacia la única ventana de la habitación. Estaba en lo alto de la pared, pero debajo había un pequeño banco. Se subió a él y miró hacia afuera. Lo que vio le hizo suspirar de admiración porque se encontraba en una de las torres exteriores y desde allí tenía una vista preciosa de la región del oeste. Hacía buen tiempo y la luz del sol resplandecía sobre los campos y prados húmedos. El río azul era en aquel momento realmente azul, brillante azul celeste y junto a él el primer gran camino iba como una destellante cinta rojiza hacia las montañas. Veía aquellas montañas con gran claridad, gris, azul y lila, con las cimas nevadas que contrastaban mucho sobre el cielo despejado. Hacia allí tenía que ir. Se quedó un rato contemplando la vista hasta que llamaron a la puerta. Se dio la vuelta y dijo «¡Adelante!». Era el caballero Ristridin. Se quedó un instante en el vano de la puerta como si dudara. Volvía a vestir su cota de malla y manto grises, pero llevaba la cabeza descubierta. «Buenos días», dijo. «Por lo que veo ya estás listo». «Buenos días, caballero Ristridin», dijo Tiuri y se cayó sin saber muy bien qué más decirle a ese hombre que tan cruelmente le había tratado y que ahora le miraba con tanta amabilidad. Ristridin fue hacia él y le miró con seriedad, la cabeza echada hacia atrás. Era muy alto, pero Tiuri, que seguía subido al banco, le sobrepasaba en altura. «Tiuri, he venido para decirte algo, o mejor dicho, para pedirte algo. Ahora que vuelvo a verte, mi error me parece aún más absurdo. Te pido perdón por lo que te hice. Estaba furioso y ciego por la sed de venganza, pero eso no es excusa. Perdóname». «Claro que sí», dijo Tiuri apresuradamente mientras saltaba del banco. Se había puesto colorado. Casi se avergonzaba de que aquel famoso caballero, que era muchos años mayor que él, le hablara de aquel modo. El caballero Ristridin le tendió la mano y él la apretó con fuerza. Tal vez fuera extraño, pero sentía que el líder de los caballeros grises le caía bien. Sí, incluso le costaba reconocerlo como uno de los caballeros que le habían acosado. Los dos guardaron un momento de silencio. Después, Ristridin preguntó a Tiuri si quería desayunar. «Con mucho gusto», dijo Tiuri, que de repente se sintió muy hambriento. «¿Qué hora es?» «Las siete y media más o menos», contestó Ristridin. «Mis amigos han desayunado ya. Bendú y Arbaut incluso se han marchado con la esperanza de encontrar algún rastro de los caballeros rojos». «¿Los caballeros rojos?» preguntó Tiuri. «Sí. Hemos oído decir a distintos habitantes del castillo que hace tres días pasaron por aquí algunos guerreros vestidos de rojo en dirección oeste. «¿Quién sabe si todavía están por los alrededores? En cualquier caso es posible que los haya visto más gente». «Yo también vi a dos. Hace aproximadamente una semana ellos también iban por el gran camino hacia el oeste». Pensó que era muy posible que hubiera un par de ellos o alguno más por los alrededores. Además, seguían teniendo sus motivos para capturarle. El caballero Ristridin expresó en alto sus pensamientos al decir «Después de todos los esfuerzos que han hecho para asumirte en la desgracia querrán saber si lo han conseguido. Eso creo yo también». Ristridin había puesto la mano en el pomo de la puerta pero se detuvo y preguntó «¿Qué vas a hacer ahora Tiuri?» «Desayunar» contestó el joven pero el caballero se quedó mirándole con seriedad. «¿Y después?» «Continuaré mi camino. Yo tengo que seguir el viaje». «¿A dónde?» «Bordeando el río azul». El caballero Ristridin se inclinó hacia Tiuri. «Guardas un secreto» dijo en voz baja. «Sí, caballero» dijo Tiuri. «No te preguntaré cuál es» siguió diciendo Ristridin «pero imagino que el caballero del escudo blanco te encargó algo». «No hace falta que digas nada solo te estoy diciendo lo que pienso». «Vas camino al oeste y tu meta está al otro lado de las montañas quizá en el propio reino de Unauen y los caballeros rojos pretenden que no alcances tu meta al igual que no quisieron que el caballero en Winnem alcanzara la suya». «El caballero de Winnem». «Así que este era el nombre del caballero negro del escudo blanco». Ristridin no esperó ninguna respuesta sino que abrió la puerta. «Vamos», dijo. «Vayamos al comedor». Fueron hacia allí en silencio. Tiuri miraba de reojo a Ristridin de vez en cuando. Había descubierto gran parte de su secreto pero tal vez supiera más cosas que Tiuri. había conocido al caballero del escudo blanco o caballero Edwinen como parecía haberse llamado. Tiuri ardía en deseos de preguntar pero no tuvo oportunidad de hacerlo porque el señor del castillo y el caballero Evain fueron a su encuentro. Desearon a ambos buenos días y el señor del castillo le preguntó si había dormido bien. «Sigue llevando tu hábito», dijo entonces. «Tengo ropa que te sentara mejor». «Gracias», dijo Tiuri «pero tal vez esta ropa sea la menos llamativa para continuar el viaje». «¿Acaso necesitas un disfraz?» preguntó el señor del castillo. «Piensa que todo el mundo en este castillo sabe que no eres monje. En cualquier caso llevarás una cota de malla debajo o crees que no será necesario». «Ah, estaría muy bien», contestó Tiuri. «Así que tienes pensado seguir viajando», siguió diciendo el señor del castillo. «¿Cuándo?» «Tan pronto como sea posible», contestó Tiuri «de inmediato». «No tengas tanta prisa», dijo el señor del castillo. «Espera en todo caso a que el caballero Bendú y su primo hayan regresado. Quizá tenga noticias que puedan serte de utilidad». «¿Temes a los caballeros rojos?» preguntó el caballero Ebain. «Sí, caballero», contestó Tiuri. «Y tengo motivos para hacerlo». «No lo dudo», dijo el joven caballero. «Puede que hayan ido más hacia el oeste, al paso entre montañas, pero no lo creo. No serán bienvenidos en el país de mi rey». «¿Es usted?» «¿Es del reino de Unauen?» preguntó Tiuri un tanto sorprendido. «Sí, soy caballero del rey Unauen». «¿Conocía bien al caballero del...» «¿Al caballero Edwinen?» «Estuve a su servicio», contestó Ebain, antes de ser nombrado caballero. «Formé parte de su comitiva cuando fue enviado al bosque de Borgota para convertirlo en un lugar seguro». «El caballero Ristridín también estuvo allí». «¿El bosque de Borgota?» repitió Tiuri. «Nunca había oído aquel nombre». «No conozco mucho el país del rey Unauen», añadió. «Eso le pasa a mucha gente de aquí», dijo Ebain. «Es una lástima». «Tal vez eso cambie ahora que vienen más personas de nuestro país al reino de Dagonaute. Yo fui enviado por el rey Unauen para llevar un mensaje de amistad a tu rey». Se dirigió a Ristridín y al señor del castillo y habló. «Ustedes son de los pocos que mejor nos conocen», dijo. «Ustedes son amigos nuestros y temen al mismo enemigo». «¿Qué enemigo?» preguntó Tiuri. «¿No será el país de Ebielan, no?» El país de Ebielan estaba al sur y lindaba tanto con el reino de Dagonaute como con el de Unauen. Antiguamente, desde allí se habían hecho frecuentes incursiones en el reino de Dagonaute pero desde que reinaba uno de los hijos de Unauen éstas habían disminuido. Tiuri había oído alguna vez que existían conflictos entre Ebielan y el reino de Unauen y siempre la había extrañado porque el primero había prosperado gracias al hijo de Unauen. Además, las desavenencias entre Ebielan y el reino del oeste eran consideradas por lo general como asuntos que no concernían a los habitantes de Dagonaute. «Sí, el país de Ebielan», dijo el caballero, «Evain». «El caballero negro del escudo rojo viene de allí», dijo Ristridin. «Todos los caballeros del monarca de Ebielan llevan escudos rojos o negros. En cuanto al propio monarca es el hijo menor del rey Unauen y su mayor enemigo, al menos, lo era». «Circulaban rumores de que iba a hacer las paces con su padre», dijo el caballero, «Evain, para alegría de muchos, entre ellos la mía, pero ya no sé si creerlo». Tiuri escuchó con mucho interés aquellas cosas de las que hasta entonces había poco o nada. ¿Tendría la carta algo que ver con la aparente enemistad entre el reino de Unauen y Ebielan? «El caballero del escudo blanco había sido uno de los caballeros de Unauen, pero seguía sin conocer nada más que su nombre». «Los caballeros grises podrían contar con toda seguridad muchas cosas sobre él. Ojalá lo hicieran». «¿Qué vais a hacer ahora?» preguntó a Ristridin y a Ebain. «¿Vais a ir en busca de los caballeros rojos?» «Sí», contestó Ristridin, «y del caballero del escudo rojo. No descansaremos hasta encontrarlos». Entre tanto habían llegado a la gran sala. «Ve a desayunar, Tiuri», le dijo el señor del castillo. «Puedes continuar camino cuando quieras, pero espera hasta que te haya encontrado mejores ropas. Y puedes quedarte las armas que te di, o tal vez prefiera las de mi hija». Tiuri se lo agradeció de todo corazón. Después dijo, «El caballo negro está aquí, mi fiel portador Ardambén del caballero del escudo blanco. Me gustaría volver a montarlo». «Los ladrones te lo robaron, ¿no es cierto?» dijo Ristridin. «Se lo quitamos». «Lo sé, estaba escondido en una cueva y vi y escuché todo». «Ah», exclamó Ristridin sorprendido. «¿Deseas alguna cosa más?» preguntó el señor del castillo. «No, gracias», dijo Tiuri. «O tal vez sí». «Un cordel para volver era colgarme el anillo del cuello. Creo que será mejor que llevarlo en el dedo». «Tiene razón», dijo Ristridin. «No comprendo cómo no te lo quitaron los ladrones». «Quisieron hacerlo», empezó a decir Tiuri, «pero...» se cayó de pronto. «No le apetecía demasiado hablar de su encuentro con los ladrones». Los caballeros del señor del castillo le miraron interrogantes. «¿Y?» preguntó Ristridin. «Dejaron que me lo quedara», contestó únicamente. Los demás no siguieron preguntando. «Es un anillo valioso», dijo Ebain. «Solo unos pocos de nuestros caballeros llevan uno así». El rey, un ahuén, regaló esos anillos a sus paladines más fieles. Se dice que solo existen doce en todo el mundo. Otros aseguran que solo siete». Tiuri miró el anillo, aún con más respeto que antes. Aquel era un motivo más para no llevarlo a la mano. A fin de cuentas, solo lo había aceptado para hacer saber al ermitaño Menaures quién le enviaba. Después tenía que devolvérselo al rey, un ahuén. Entró solo en la gran sala. Los demás ya habían desayunado y todos tenían algo que hacer. La sala no estaba muy llena. Al parecer, cada uno desayunaba cuando le venía bien. En la mesa elevada estaba Lavinia totalmente sola. Tiuri la saludó con una reverencia y una sonrisa. Cuando se hubo sentado a una de las mesas, un sirviente se acercó hasta él llevando el mensaje de la joven noble de si deseaba ir junto a ella. Tiuri se levantó inmediatamente. Notó que el sirviente le seguía con la mirada. Él mismo se habría maravillado y como él todos los demás habitantes del castillo, por el hecho de que alguien fuera presado un día y al siguiente fuera un invitado distinguido. «Desayuna conmigo», dijo Lavinia. «Es muy descortes por tu parte dejarme sola. Hoy es un día tan extraño. Todo el mundo está intranquilo, como si pudiera pasar cualquier cosa. ¿Cómo estás tú?» «Muy bien, gracias», contestó Tiuri mientras se sentaba. «¿Y cómo está usted, noble Lavinia? Quiero agradecerle una vez más lo que ayer hizo por mí». «Ah, no fue nada», dijo la joven. «Me alegra que estés a mi lado sano y salvo. Lo único que ocurre es que no entiendo bien lo que ha pasado y mi padre o me responde solo con monosílabos o no me responde en absoluto. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y por qué te apresaron?» «Esas son demasiadas preguntas así de pronto», dijo Tiuri riendo y añadió con seriedad. «No puedo darle muchas respuestas». «Vaya, mi padre ya me dijo que no te preguntara nada, pero sé una cosa, sé cómo te llamas. Tiuri, ¿no es cierto? ¿Es Tiuri el valiente realmente tu padre?» «Sí, noble dama», contestó Tiuri con cierto orgullo. «¿Le conoce?» «No, pero he oído hablar de él. Es uno de los caballeros sobre los que cantan los trovadores, de Tiuri el valiente y del caballero Edvinen y de Ristridín del sur». «Del caballero Edvinen», le interrompió Tiuri. «¿Llegó a conocerle?» «No, tampoco. Al único que conozco es al caballero Ristridín. De pequeña me llevaba caballito y ahora no quiere ni contarme qué es lo que está pasando». Me sorprendí tanto cuando oí que era uno de los caballeros grises. Parecía tan enfadado y tan triste. No le había visto nunca así, pero me preguntas por el caballero Edvinen. ¿Le has visto? «Solo una vez», contestó Tiuri. «Mi padre lo conoció hace mucho, cuando estaba en el país de Unauen. Una vez vino aquí un trovador que cantó una canción sobre él que me pareció muy bonita. Empezaba así y la viña cantó en voz baja. Con viento norte Edvinen cabalga desde su tierra Foresterra. El escudo blanco del brazo colgaba. Así cabalgaba, no venía de cerca. Su corazón seguía en Foresterra, en el bosque junto al mar, pero con viento norte cabalgaba y dejó su propio lugar. Con viento norte Edvinen cabalgaba las montañas del sur de Biair, y cuando pasaba junto a una torre, la campana hacía tañir. Aquí llega el señor de Foresterra en el bosque junto al mar, cabalga con lluvia del oeste, viento del norte lo ha de acompañar. Saludos Edvinen caballero eminente, en vos descansan nuestros anhelos, como el arco iris su fama es reluciente, de una buen vos sois mensajero. Os alejáis de Foresterra en el bosque junto al mar, montado en viento de la noche con viento norte para velar aquí por la paz. La vinia se detuvo. Ya no recuerdo cómo seguía, dijo. Era muy larga, llena de valerosas hazañas, una historia del país de Unagüen. Es extraño, pero también he oído al caballero Ristridin hablar de Edwinen. ¿Por qué estaba el caballero Ristridin tan enfadado contigo en realidad? Se cayó un momento y dijo riendo, otra vez estoy preguntando demasiado, lo veo en tu cara. Mi padre dice que soy curiosa y que hablo demasiado, pero... Y entonces bajó la voz. También sé guardar silencio. Los secretos están a salvo conmigo. ¿Cree usted que tengo un secreto? Preguntó Tiuri. Por supuesto. Cuéntame, ¿cuál es? Puedes confiar realmente en mí. La creo, noble dama, pero mi secreto no es sólo mío y no puedo contárselo. Sí, sería incluso mejor que nadie supiera que tengo un secreto. La vinia le miró algo decepcionada, después sonrió sinceramente y dijo, he comprendido el mensaje. Quédate tranquilo, no hablaré del misterioso peregrino que fue nuestro invitado. ¿Te parece bien? Gracias, la vinia, dijo Tiuri con seriedad. A continuación hablaron de otras cosas, pero no por mucho tiempo, porque el señor del castillo se acercó a ellos preguntando si Tiuri quería acompañarle. Este se despidió de la noble y siguió a su anfitrión a la sala inferior, donde los caballeros grises lo estaban esperando. El caballero Bendú y el caballero Arbaut han vuelto, dijo el señor del castillo. No han encontrado los caballeros rojos, pero sí sus huellas. Sí, dijo Bendú, han estado por aquí, los han visto varias personas, pero o ya no están o están muy bien escondidos. Creemos que han ido hacia el oeste, añadió Arbaut. Así que nosotros también queremos ir hacia el oeste, dijo Bendú, bordeando el río azul. Así es, dijo Ristridín a Tiuri. Y puesto que tú también tienes que ir en esa dirección, te preguntamos si quieres viajar en nuestra compañía, al menos una parte del camino. Viajan deprisa, añadió el señor del castillo. Por supuesto montarás el caballo Ardambén y yo me encargaré del resto de tu equipo. Tiuri reflexió en un momento. La propuesta le atraía mucho, viajaría rápido y a salvo y además quizá llegará a enterarse de más cosas acerca del caballero negro del escudo blanco, Edwinen, señor de Foresterra. Me encantaría viajar un trecho con ustedes, caballeros, dijo. Supongo que no podemos preguntar hasta dónde nos acompañarás ni cuál es tu destino, dijo Bendú algo rudo. Pero Ristridín dijo, puedes viajar con nosotros el tiempo que te parezca. Nosotros tampoco sabemos hasta dónde tendremos que ir. Seguiremos el primer gran camino y el rastro de los caballeros rojos. Tal vez vayas más lejos que nosotros. ¿Cómo es eso? Preguntó Bendú, mirando alternativamente a Ristridín y a Tiuri. Seguiré el río azul, dijo Tiuri y después de vacilar un rato añadió, hasta la fuente. ¿Hasta dónde vive Menaures? Preguntó el señor del castillo. Sí, contestó Tiuri, hasta Menaures. El ermitaño Menaures, dijo el señor del castillo. Tu camino te lleva hasta allí. Entonces es un buen camino, siguió diciendo mientras miraba a Bendú, el único de los caballeros grises que parecía seguir desconfiando de Tiuri. Salúdale de mi parte, dijo entonces a Tiuri. Hace mucho que no le veo y eso no está bien por mi parte, porque tengo mucho que agradecerle. Ya va siendo hora de volver por las montañas. Salúdalo de mi parte. Lo haré, prometió Tiuri. Preparémonos pues, dijo Ristridín. Nos gustaría partir lo antes posible. A mí también, dijo Tiuri. Cuarta parte, Bordeando el río azul. Uno, otra vez en camino. Media hora después, una gran comitiva cruzaba el puente Levadizo. Estaba formada por Tiuri, los cuatro caballeros grises, sus escuderos y tres pajes del señor de Mistrinaut. Tiuri montaba el caballo negro Andarven y llevaba una cota de malla y una túnica azul como la de los escuderos del señor del castillo. Seguía llevando el hábito, metido en la alforja. Se había despedido cordialmente del señor del castillo, de su esposa y de la vinia. En aquel momento, cabalgando junto al caballero Ristridín, comenzaba la siguiente etapa del camino que tenía que recorrer. Los centinelas le siguieron con la mirada, con los ojos como platos. Quizá olvidaran por un momento su partida de ajedrez para preguntarse cómo era posible que alguien empezara siendo monje después preso y que acabara siendo alguien importante que se iba sobre un precioso caballo rodeado por los misteriosos caballos grises. El primer gran camino seguía el curso del río azul, a veces serpenteando pero siempre rumbo al oeste. Tiuri volvió la vista una vez más hacia el castillo. Seguía teniendo aspecto rudo pero ahora sabía que allí vivían amigos. Vio que alguien saludaba desde una de las torres. ¿Sería la vinia? Devolvió el saludo y se dirigió a Ristridín. Caballero Ristridín dijo, es curioso pero sigo sin saber el nombre de mi anfitrión. ¿Cómo se llama el señor de Mistrinaut? Su nombre suena diferente a los demás nombres contestó Ristridín. Se llama Sigirdibart Rafox de Azular Norta Hace mucho tiempo fue caballero de un rey del norte. La guerra y las rencillas ciudadanas le obligaron a huir de su país. Después de mucho vagabundear llegó hasta aquí. En aquel tiempo de su hace casi veinte años en el castillo Mistrinaut vivía un señor malvado que era el terror de la comarca. Sigirdibart Rafox luchó contra él y le derrotó. De esa forma liberó la región de un gran mal. El rey Dagonaut le estuvo muy agradecido le ofreció el castillo y la tierra colindante y le permitió llamarse señor de Mistrinaut. El señor Rafox lleva mucho tiempo viviendo aquí y se ha convertido en uno de los nuestros. También conocí al caballero del escudo blanco al caballero Edwinen preguntó Tiuri. Sí le conocí hace mucho tiempo en el reino de Unauen. Tiuri dudó un momento antes de hacer la siguiente pregunta. Caballero Ristridín ¿podría contarme más cosas sobre el caballero negro del escudo blanco? ¿Qué quieres saber? Tiuri se acercó más a él. Todo dijo en voz baja. Eso es más de lo que puedo contar dijo Ristridín sonriendo. No sé nada de él comentó Tiuri solo su nombre y la primera vez que lo escuché fue de usted. El caballero le miró detenidamente pero no mostró sorpresa. Tenía muchos nombres dijo entonces caballero Edwinem señor de Foresterra junto al mar el invencible paladín del rey Unauen ha llevado a cabo grandes hazañas siempre luchando contra el mal era una persona buena y noble no encontrarás fácilmente a alguien como él ¿le conoció bien? Era amigo mío contestó Ristridín y guardó un momento de silencio después dijo mira el caballero Bendú nos hace la señal de que tenemos que espolear a los caballos ahora iremos un trecho al galope después cuando descansemos o vayamos a pie te contaré cómo conocí al caballero Edwinem cómo luchamos codo con codo aunque él fuese un caballero de Unauen y yo del rey Dagonaut Los caballeros pusieron a sus caballos a galopar por el camino la gente que había a los lados lo seguía con mirada asombrada posiblemente se preguntaba dónde iban tan rápido los cuatro caballeros grises y sus grises escuderos y los cuatro caballeros azules de Mistrinaut el caballo de Tiuri era el más rápido el joven a veces tenía que refrenarlo para no adelantar a los demás cabalgaron así durante un tiempo y no descansaron hasta que el sol indicó el mediodía después se detuvieron desenjaezaron los caballos y los dejaron pastar ellos se sentaron al borde del camino para comer algo Bendú y Ristridín no se concedieron descanso inmediato se alejaron un poco y estuvieron un rato hablando en voz baja a la orilla del río después volvieron junto a la comitiva y Ristridín se sentó junto a Tiuri es curioso lo poco que sabe la mayoría de la gente de este reino del reino de Unauen dijo y eso que linda con el nuestro quizá sea por lo alta que es la gran cordillera soy un caballero errante y por eso he viajado mucho a pesar de ello solo he estado una vez en el reino de Unauen aunque el castillo de mis ancestros no está tan lejos usted viene del sur dijo Tiuri sí se aprecia en el nombre vengo del castillo Ristridín junto al río Gris cerca de la frontera del castillo Ristridín repitió Tiuri y cómo es que un caballero errante posee un castillo y tierras prefería vagabundear por eso renuncié a mis posesiones ahora son gobernadas por Arturín mi hermano pequeño y yo llevo años viajando por ahí y seguiré haciéndolo aunque sea cada vez más viejo es esto para lo que estoy más capacitado pero te contaré cómo conocí al caballero Edwinen por supuesto habrás oído hablar del país de Evielan está en el sur en la otra orilla del río Gris es un país duro con selvas insondables y llanuras inhóspitas hay castillos de piedra por todas partes en los que viven señores que antiguamente no cesaban de guerrear o de hacer saqueos cruzando las fronteras a menudo tuvimos que luchar contra ellos hace siete años el hijo más joven del rey Unawen se fue a Evielan lo conquistó y se proclamó rey desde entonces gobierna con mano dura terminó con las rencillas y los saqueos a pesar de ello seguía habiendo muchos enfrentamientos a causa de la discordia entre Evielan y el reino de Unawen los guerreros viajaban por nuestro tercer gran camino tanto desde Evielan como desde el país de Unawen a menudo combatían y de paso destruían nuestros campos e incendiaban nuestras granjas por supuesto nosotros los habitantes del reino de Dagonaut no podíamos consentirlo varios caballeros partieron para intentar convencer a aquellos perturbadores de la paz de que tenían que resolver sus conflictos en su propio suelo así fue como con unos pocos hombres leales perseguimos a una tropa de guerreros de Evielan por el tercer gran camino hasta el reino de Unawen allí huyeron internándose en una gran selva que llaman el bosque de Borgota yo también le seguí por allí pero perdí su rastro durante mucho tiempo recorrí aquel bosque con mis escuderos hasta que nos encontramos con unas tropas hostiles que nos atacaron nos defendimos lo mejor que pudimos pero sabíamos que estábamos perdidos porque nosotros éramos muy pocos y no conocíamos el terreno pero fíjate entonces llegó un caballero seguido de muchos otros montados en caballos blancos él iba sobre un corcel negro y su cota de mallera blanca plateada blanco era también el escudo que llevaba en el brazo y levantando su espada hizo resonar en el bosque su grito de guerra así llegó en nuestra ayuda Edwinen el señor de Foresterra y ganó preguntó Tiuri no en vano llevaba el surenombre de Invencible contestó Ristridin dice que su cota de malla era blanca ¿no llevaba entonces la armadura negra? los caballeros del rey Unawen llevan todos los colores pero nunca fueron de negro salvo el poco tiempo que lo llevó el caballero Edwinen en cuanto al escudo blanco ese es el símbolo de todos los caballeros del rey Unawen los colores de armas del reino son el blanco y el multicolor arco iris el caballero Edwinen fue enviado por Unawen para expulsar las hordas enemigas del bosque de Borgota aquellas hordas venían de Evielan ¿y por qué es el reino de Evielan enemigo de Unawen? preguntó Tiuri ¿el monarca de Evielan es hijo del reino? esa es una larga historia dijo Ristridin quizá Ewaen pueda contártela mejor como sabes el reino de Unawen es su patria Ewaen sirvió en la comitiva de Edwinen antes de ser caballero ¿fue su escudero? no había muchos jóvenes a los que les habría gustado ser escuderos de Edwinen pero el que les seguía como escudero era por extraño que parezca un anciano curtido y delgado Tiuri pensó en el desconocido que le había obligado a salir de la capilla aquel había sido por supuesto su escudero y preguntó ¿cómo se llamaba? ¿el escudero? le llamaban Bokia contestó Ristridin se levantó y añadió que era hora de seguir viaje es extraño verte sobre ese caballo dijo cuando Tiuri se subió a Ardangwen Edwinen nunca montaba otro es merecedor de su nombre Ardangwen significa viento de la noche en la antigua lengua del reino de Unawen muy rara vez he visto un caballo tan veloz poco después volvieron a estar en camino en ese momento Ristridin y su escudero cabalgaban delante mientras que Tiuri lo hacía al lado de uno de los escuderos de Mistrinaut a veces se detenía en un momento para preguntar en algún pueblo o en alguna casa aislada si alguien había visto a los caballeros rojos sus preguntas fueron en vano nada dijo Bendú descontento y la fastidiosa lluvia de ayer ha borrado todas las huellas Ristridin miró hacia la otra orilla del río también pueden haber ido por el otro lado comentó tiene razón dijo Bendú en cuanto podamos cruzaremos el río para ver si allí averiguamos algo avanzada la tarde llegaron a una zona abadiable del río Ristridin y Bendú fueron a la otra orilla mientras el resto de la compañía les esperaba volvieron al cabo de un buen rato no habían encontrado huellas pero un pastor les dijo que hacía dos noches había visto pasar unos caballeros en dirección oeste no había logrado ver si iban vestidos de rojo eran unos diez según él dijo Bendú un poco más allá hay un bosque pueden estar allí escondidos continuaron la marcha cuando después de un rato aminoraron el paso para ahorrar fuerzas a los caballos Ristridin volvió a ponerse al lado de Tiuri y le contó como el caballero Edwin y él mismo habían librado del mal al bosque de Borgota durante mucho tiempo compartieron peligros amor y dolor y se hicieron grandes amigos lamentamos tener que despedirnos dijo Ristridin pero yo tenía que volver a mi país porque el rey Dagonaut me esperaba Edwin me regaló entonces un cuerno de plata es este cuerno que siempre llevo conmigo y hace cuatro años de eso le volvió a ver después preguntó Tiuri muchas veces y el caballero Bendú siguió preguntando Tiuri también tenía amistad con él estoy oyendo mencionar mi nombre dijo de pronto Bendú por detrás un poco después cabalgaba entre Ristridin y Tiuri por supuesto que tenía amistad con él dijo que le estás contando Ristridin se dirigió a Tiuri y añadió yo también podría contarte algunas cosas si a cambio oyes y algo por tu parte que quieres saber preguntó Tiuri un montón de cosas aún no sé nada de ti le he contado todo lo que he podido dijo Tiuri vaya pues sí que ha sido poco exclamó Bendú sabes por casualidad cuál es el nombre del caballero del escudo rojo lo siento caballero Bendú no lo sé Bendú refunfuñó dentro de nada llegaremos a un pueblo dijo entonces a Ristridin pero propongo que no pernotemos allí será mejor que sigamos mientras haya luz y durmamos al cielo raso no es necesario dijo Ristridin conozco una posada un poco más allá que tiene un bonito nombre la posada la puesta de sol podemos llegar antes de que se haga de noche estupendo eso será nuestra meta por hoy dijo Bendú en el pueblo volveremos a preguntar por los caballeros rojos y luego seguiremos al galope aceleró el paso y les adelantó parecía querer seguir preguntando Tiuri le siguió con la mirada y pensó creo que el caballero Bendú sigue sin confiar en mí 2. La posada la puesta de sol la historia de Ewain cuando llegaron a la posada el sol estaba justo por encima de las montañas del oeste los cuatro caballeros grises se bajaron la visera antes de entrar queremos permanecer en el anonimato dijo Bendú a Tiuri no importa quienes seamos solo somos vengadores servidores de la justicia el posadero estaba muy impresionado con sus huéspedes a la pregunta de Ristridin de si podían cenar sin la compañía de otras personas contestó que en aquel momento no había ningún otro huésped podían estar tranquilamente en el comedor este era pequeño y estaba pobremente amueblado pero tenía algo especial solo había ventanas hacia el oeste hechas con pequeños cristales emplomados a los que iluminaba el sol poniente brillaban con una luz abundante y bellísima a ello debía su nombre la posada Bendú preguntó por los caballeros rojos el posadero no los había visto pero dijo tal vez mi mozo pueda contarles algo siempre está al tanto de todas las noticias levantó la voz y gritó Leor una puerta se abrió al fondo del comedor y un hombre delgado entró al ver a los caballeros grises estremeció a una señal del posadero se acercó y permaneció delante de ellos con la cabeza agachada sus ojos iban de un lado a otro observando a cada miembro de la compañía Tiuri vio su aguda mirada y se dijo a sí mismo nunca ha visto a nadie que tuviera un aspecto tan antipático y sospechoso se preguntó si los demás pensarían lo mismo Leor dijo el posadero estos caballeros quieren saber si por casualidad han pasado por aquí unos caballeros vestidos de rojo espera ahora recuerdo algo ¿no me has contado algo de eso? de caballeros quiero decir ¿caballeros? dijo el mozo lentamente ¿caballeros? no, nunca nunca he visto un caballero ni rojo ni negro acabo de ver algunos grises y azules pero eran estos mismos señores sonrió un poco a la compañía y volvió a agachar rápidamente la cabeza como si temiera haber hablado demasiado pero Tiuri vio que sus ojos seguían espiando ¿estás seguro de no haber visto a otros caballeros? preguntó Ristridin no masculló el mozo quiero decir que no he visto ninguno mírame le ordenó Ristridin en tono severo y di la verdad ¿has visto caballeros rojos por los alrededores tal vez esta noche? el mozo le miró entre temeroso y desafiante no dijo no los he visto y si hubieran estado aquí me habría enterado está bien dijo Ristridin puedes irte ¿quieres encargarte de echar de comer a nuestros caballos? así será dijo el posadero vamos Leor ve se dirigió a los huéspedes y les preguntó qué deseaban comer no sé si es indiferente dijo Bendú con tal de que esté bien cocinado y sea suficiente para todos y mientras estemos comiendo no queremos ser molestados el posadero hizo una reverencia y desapareció Theury fue con uno de los escuderos al establo para ver si los caballos estaban bien atendidos el mozo Leor ya estaba ocupándose de ello en aquel momento parecía más tranquilo que en el comedor bonitos caballos dijo pueden andar un buen trecho sin cansarse ustedes vienen por supuesto del castillo de Mistrinaut ¿no es cierto? en efecto dijo el escudero ¿cuándo salieron de allá? esta mañana pues se han cabalgado rápido ¿quiénes son los caballeros grises y los azules? no lo sabemos contestaron Theury y el escudero al unísono no somos más que sirvientes añadió Theury recordando que se hacía pasar por el escudero de Mistrinaut ah sí por supuesto dijo Leor mientras vaciaba un saco de avena en uno de los pesebres los grandes señores no nos cuentan todo piensan que sus asuntos están por encima de nuestro entendimiento y dirigió su atención hacia los caballos este animal negro es el más bonito de todos dijo y a pesar de ello no lo monta uno de los caballeros ¿no es así? miró a Theury pero no le preguntó nada el caballo Ardambén golpeó el suelo con el casco y sacudió la crin es un animal fuerte comentó Leor volviendo a mirar a Theury con una risita muy elocuente Theury le soportaba cada vez menos y se alegró cuando pudo abandonar el establo en el comedor habían encendido las velas y el posadero había puesto la mesa él y Leor sirvieron la comida poco después Ristridín les dio las gracias y dijo que ya María se hacía falta algo más a continuación todos se pusieron cómodos quitándose los yelmos y las colas y desenganchando sus armas Bendú corrió al pestillo de la puerta trasera de la casa ya está dijo ahora estamos entre nosotros durante la comida Theury dijo no sé si soy desconfiado pero no me fío de ese tal Leor no bueno yo tampoco dijo Bendú pero le vigilaremos quiera o no quiera decirnoslo encontraremos a los caballeros rojos de cualquier forma el caballero Ristridín miró a Theury pensativo no olvidemos dijo que Theury debe pasar por uno de los escuderos del castillo de Mistrinaut no dijo por qué lo advertía todos pero Theury lo entendió estaba seguro de que los caballeros rojos querían saber dónde estaba y él mismo era el único que sabía exactamente por qué pensó con un escalofrío que tal de los caballeros grises no necesitarán buscar a los otros caballeros si sigo con ellos vendrán a nosotros pensó volverán a intentar quitarme la carta mientras los caballeros estuvieran con él permanecería relativamente a salvo aunque los enemigos descubrirán quién era probablemente se enterarían bastante pronto es cierto que iba vestido de escudero pero volví a montar el caballo de Edwinen el caballero negro del escudo blanco evitó expresar aquellos pensamientos en voz alta no beneficiaría en nada en lugar de ellos se dirigió a Ewain caballero Ewain dijo querría explicarme por qué el monarca de Bielan es enemigo del rey Unawen es largo de contar contestó Ewain pero te lo diré siempre que no olvides que no debemos acostarnos demasiado tarde dijo Bendú mañana nos levantaremos con el sol qué mejor forma de descansar que estar en buena compañía bebiendo vino y escuchando relatos preguntó Ristridín y ordenó a su escudero que buscara el posadero y le pidiera un par de botellas de vino así después de la cena volvieron a llenarse los vasos retiraron las sillas y se sentaron cómodamente para escuchar con Tiuri lo que Ewain iba a contarles dicen empezó Evain que el país del que procedo es el más bonito del mundo nuestro rey Unawen lleva gobernando mucho mucho tiempo y su gobierno sabio y justo la paz ha reinado durante siglos y siglos en nuestro país es en los últimos años cuando hemos conocido la guerra y la discordia dicha discordia surgió en el mismo corazón del reino el rey Unawen tiene dos hijos el mayor como suele suceder es el príncipe heredero y desde que cumplió los dieciocho también virrey y lugarteniente pero los dos príncipes nacieron el mismo día y el pequeño nunca ha estado satisfecho en el lugar que ocupa no le parecía justo que su hermano que apenas era unos minutos mayor que él fuera el sucesor al trono debe saber que los dos príncipes son iguales en apariencia e inteligencia esto hizo que el pequeño considerase menos aceptable la diferencia de posición a pesar de todo sus caracteres eran diferentes y según crecían se fue haciendo más evidente el príncipe heredero se parece a su padre siempre está pensando en el bienestar del reino y en el de sus futuros súbditos su hermano sin embargo es ambicioso y ansía el poder la diferencia entre los dos hermanos fue aumentando cada vez más el pequeño empezó a odiar al mayor y así surgió la enemistad entre los dos el rey un buen ha intentado de todas las formas posibles volver a unirlos y reconciliar a su hijo menor con su destino pero en una cosa fue implacable nunca dividiría el reino debía seguir unido bajo el gobierno del que estaba destinado a ello lo que así hizo el rey fue nombrar a su hijo pequeño lugarteniente del sur del reino la provincia de las corrientes fluviales al principio todo fue bien pero después el príncipe empezó poco a poco a gobernar de forma más autónoma sí a veces actuaba de forma completamente opuesta a la voluntad de su padre finalmente hizo algo que el rey unahuen nunca hubiera hecho se dirigió hacia el sur e invadió el país de ebielan lo conquistó y lo convirtió en una provincia del reino de unahuen el rey revocó esta decisión y ordenó a su hijo retirarse inmediatamente de ebielan como respuesta el príncipe se proclamó rey de aquel país y añadió que también era rey e igual a su padre y que ya no le debía obediencia este hecho causó un gran dolor al rey por lo que le quitó a su hijo la condición de lugarteniente pero el príncipe osado rechazó aceptar su cese por desgracia en la provincia de las corrientes fluviales tenía muchos partidarios que lo apoyaban en su resistencia el príncipe heredero llegó con un ejército para asumir la lugartenencia y hubo una batalla hermanos luchando entre sí un ahuen representado por su hijo mayor fue el vencedor pero desde entonces algo ha desaparecido del reino la paz y la amistad ya no reinan en todas partes el príncipe más joven monarca de bielan envió fieras hordas de guerreros al país de su padre para sembrar la intranquilidad y aunque no había guerra como tal las luchas eran frecuentes en la frontera y en el sur de nuestro país una de esas hordas dijo Ristridin se había escondido en el bosque de Borgota el rey un ahuen envió al caballero Edwinen para expulsarla de allí yo también estuve contestó el caballero Ewain como uno de los guerreros de su comitiva entonces aún no era caballero Ristridin te habrá contado que conseguimos ahuyentar aquella horda hostil pero con ello aún no había desaparecido todo el mal de nuestro país el príncipe heredero intentó firmar la paz en un par de ocasiones pero no lo consiguió se dice que sigue queriendo a su hermano el monarca de Bielan rechazó cualquier acercamiento por lo que los caballeros de un ahuen cogieron sus escudos blancos y con el corazón apenado se ciñeron las espadas preparándose para seguir luchando hace poco empezaron de pronto a correr alegres rumores por mi país se decía que el monarca de Bielan abandonaría su actitud y viajaría a la ciudad de un ahuen para reconciliarse con su padre y con su hermano es cierto que envió mensajeros a su padre el rey y que el rey a su vez envió emisarios a Bielan es cierto que esos emisarios negociarían la paz y que partieron guiados por buenos deseos uno de ellos era el caballero Edwinen el señor de Foresterra Ewain guardó silencio y entonces preguntó Tiuri te he contado todo lo que sé contestó Ewain cuando dejé mi país para llevar un mensaje de mi rey al rey Dagonaut me sentía alegre y esperanzado no podía sospechar que poco tiempo después cambiaría mi escudo blanco por uno gris y que viajaría por este país como vengador se hizo un momento de silencio es extraño pensó Tiuri aquí estamos todos nosotros y nos encontramos envueltos en los asuntos de un país que no es el nuestro excepto Ewain que si viene de allí quiso decir algo pero Bendu para sorpresa suya le hizo un gesto para que callara el caballero se levantó con cuidado y fue sin hacer ruido hasta la puerta trasera del comedor entonces descorrió el pestillo lentamente y abrió la puerta de un tirón un hombre entró rodondo era Leor Bendu le agarró y lo obligó a incorporarse ya te tengo exclamó ¿por qué no se escuchaba a esas escondidas? socorro au se quejaba el mozo no estaba escuchando escondidas au socorro suéltame Bendu le agarró con más fuerza desembucha escuchón dijo con rudeza ¿por qué nos espías? ¿y quién te ha ordenado que lo hagas? nadie contestó Leor estaba a punto de llamar para preguntarle si necesitaban algo más eso es mentira exclamó Bendu se acudiendo al mozo adelante contesta au se quejó Leor me hace daño le estoy diciendo que no sé nada au 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 se quejaba tan alto que el posadero llegó atraído por el escándalo señores caballeros dijo desconcertado ¿qué está pasando aquí? ¿ha ordenado usted a su mozo que escuche tras la puerta? preguntó Bendu no, claro que no exclamó enfadado el posadero ¿qué quiere de Leor? suéltale dijo Ristridín a Bendu y se dirigió al posadero su mozo se ha comportado de una forma muy sospechosa Foram seguro que no tiene inconveniente en que le hagamos algunas preguntas ah no caballero Ristridín contestó el posadero mirando sorprendido al caballero que ahora estaba sin yelmo frente a él Bendu soltó a Leor y éste se frotó los brazos no he hecho nada no sé nada masculló será mejor que contestes a estos señores Leor dijo el posadero con dureza me avergüenzo de ti y bien dijo Ristridín cuéntanos lo que sabes de los caballeros rojos porque tú los has visto Bendu no dijo nada pero miró al mozo con tanta furia que a éste se le fueron todos los reparos sí sí he visto caballeros dijo sin ganas antianoche pero no eran rojos no eran rojos preguntó Bendu al menos no todos dijo Leor parecía haber olvidado el dolor y una especie de sonrisa aparecía en su cara al que me habló era negro me refiero a su ropa y también había otros que no eran rojos no sé exactamente qué aspecto tenían estaba oscuro hablaron contigo preguntó Bendu qué dijeron ni cuántos eran pasaron de largo no sé cuántos eran tal vez diez o doce estaba despierto y los vi por mi ventana mi habitación da la parte delantera se detuvieron un poco más allá de la posada y me levanté para mirar tal vez quieran entrar pensé bien salí y entonces fue cuando me vieron no querían pernoctar sino que preguntaron si podía sacarles unas cervezas y eso es lo que hice y qué dijeron preguntó Ristridín nada especial contestó Leor entonces ¿por qué tenías tantas ganas de saber lo que nosotros hablábamos? preguntó Ristridín ¿por qué señor caballero tiene usted tantas ganas de saber de ellos? le preguntó Leor no es que me importe pero contesta gritó Bendu interrumpiéndole los caballeros rojos han cometido un asesinato dijo Ristridín somos caballeros del Rida con Out y tenemos que castigarlos ah exclamó Leor parecía en cierto modo sorprendido por aquellas palabras no me lo tome a mal señor caballero siguió diciendo me preguntaron por ustedes me preguntaron si había visto a cuatro caballeros grises y a sus escuderos que procedían del castillo de Mistrin Out bueno no los había visto y eso es lo que les dije preguntaron por entonces dudó un momento y miró a Tiuri un joven con un bonito anillo en el dedo hasta ahora no he visto a ningún joven así y preguntó Ristridín estaba de pie alto y severo frente a Leor y este no pudo soportar su mirada inquisitiva dijeron que tenía que estar pendiente siguió diciendo por si veía a los caballeros grises y al joven y que debía avisarle si lo hacía y cómo debías avisarles preguntó Ristridín cómo podías localizarlos dónde están ahora no lo sé de verdad que no lo sé me dijeron que volverían aquí para preguntármelo ¿es esa la verdad? sí señor caballero esa es la verdad en ese momento el posadero salió en su defensa debe creerle caballero Ristridín claro que está mal que haya intentado escucharle esas escondidas tiene el defecto de la curiosidad pero no podía saber que esos caballeros rojos eran asesinos por supuesto que no dijo Leor en tono ofendido es una lástima que no pueda contarnos dónde están dijo Ristridín pero les encontraremos de todos modos vete Leor solo una cosa si volvieran nos avisarás sí señor caballero le dijo Leor sumiso y se marchó ¿puedo hacer algo más por ustedes? preguntó el posadero si foran contestó Ristridín será mejor que no vuelvas a pronunciar mi nombre mientras lleve esta armadura gris de acuerdo señor caballero dijo el posadero vigilaré a Leor aunque no creo que sepa más de lo que ha contado bien foran dijo Ristridín nos vamos a acostar mañana temprano nos marcharemos cuando el posadero se marchó los miembros de la compañía se sentaron un rato más a deliberar creo que ese Leor sabe más de lo que ha contado comentó Bendú es posible dijo Ristridín pensativo y el posadero es de fiar preguntó Arbaut si supiera algo seguro que me lo habría dicho contestó Ristridín le conozco es un buen hombre aunque no muy listo y ahora qué preguntó Evain nada contestó Bendú a secas vayámonos a la cama pero creo que deberíamos hacer turnos de guardia para que nadie pueda entrar ni salir de la posada sin que nos enteremos eso me parece en efecto lo mejor dijo Ristridín repartieron la guardia a Ristridín le tocó el primer turno junto con Tiuri a petición suya se quedarían en el comedor y de vez en cuando harían una ronda alrededor de la posada pasadas dos horas despertarían a otros dos al poco rato Tiuri se quedó a solas con Ristridín el comedor estaba casi oscuras sólo habían dejado una vela encendida he pedido hacer guardia contigo dijo el caballero porque así tendremos una buena oportunidad para seguir hablando no tiene miedo de que alguien escuche escondidas preguntó Tiuri Leor bueno lo que tengo que contar no hay ningún secreto Leor puede escucharlo aunque fuese un espía de los caballeros rojos piense usted que los caballeros rojos están cerca y que volverán siguió preguntando Tiuri Ristridín se encogió de hombros estoy convencido de que están cerca contestó Tiuri guardó unos instantes de silencio creo que me están buscando a mí dijo entonces en voz baja y si saben que estoy en su compañía probablemente vengan a su encuentro que vengan y contantes mejor en lo que a ti respecta mientras estés con nosotros estarás bajo nuestra protección se levantó fue hacia la puerta y miró hacia afuera después de un momento volvió a sentarse junto a Tiuri pero dejó la puerta abierta la guardia se hizo corta porque Ristridín aún tenía mucho que contarle a Tiuri sobre el caballero Edwinen Tiuri escuchó pasado el tiempo reviviría en la memoria aquel momento entonces volvería a ver el silencioso comedor delante de él con la oscilante luz de aquella única vela la oscuridad detrás de la puerta abierta entonces volvería a oír el murmullo del río y la suave voz del caballero Ristridín mientras contaba la historia y al mismo tiempo vería antes y al caballero Edwinen no muerto ni abatido como en el bosque sino belicoso y fiero cabalgando por el mundo en su caballo negro con la luz destelleando en su escudo blanco 3 lo que Ristridín contó del caballero del escudo blanco el caballero Ristridín habló de su amigo Edwinen de Foresterra contó una historia de aventuras y grandes hazañas de la que Tiuri ya conocía al final pero Tiuri oyó más cosas sobre la última aventura de Edwinen aunque la historia de Ristridín estaba incompleta en ella no se mencionó la carta para el rey Unawen a pesar de que era la causa segura de la huida y muerte del caballero Edwinen esto es lo que contó Ristridín en la primavera de este año dijo yo estaba con mi hermano en el castillo de Ristridín junto al río Gris Bendú y Edwinen habían prometido venir después iríamos los tres a la selva virgen en la que nunca habíamos estado un día llegaron unos mensajeros contando que se aproximaban caballeros de Unawen fui a su encuentro no eran muchos pero la pequeña comitiva tenía un aspecto muy bonito todos los caballeros iban totalmente engalanados con sus escudos blancos y sus mantos irisados y a la cabeza en su caballo negro iba Edwinen de Foresterra que poseía una preciosa tierra en el reino de Unawen pero que era un caballero errante como yo los demás también tenían nombres famosos como Andomar de Inhebel y a Garat de Berredave Marcián y Darowin iban de camino a Evielan como emisarios de rey Unawen viajaban a través de nuestro país a petición del caballero Edwinen para poder ver y decirme que en principio no podría sumarse a nosotros en esta aventura su rey le había encomendado una importante misión como ya sabes el monarca de Evielan había enviado mensajes a su padre y a su hermano en los que manifestaba su deseo de firmar la paz por eso el rey Unawen había enviado a Evielan sus mejores caballeros los caballeros se quedaron una noche y un día como invitados en el castillo de mi hermano estaban llenos de alegría y esperanza todos menos uno porque el caballero Edwinen estaba silencioso y ensimismado por la tarde había estado con él en la torre más alta del castillo contemplándolo llanos de Evielan al otro lado del río gris entonces le pregunté por qué no estaba contento al principio no quería hablar pero finalmente me dijo dando un suspiro no lo sé todo el mundo es feliz y desea la paz con Evielan pero tengo el corazón preso de un oscuro presentimiento a veces me enfado conmigo mismo y me pregunto si no me he vuelto desconfiado y receloso nunca me había sentido así ni en los momentos de peligro le dije que en realidad no había nada que temer pero contestó lo sé también como tú ristridín y a pesar de ello no puedo quitarme esa sensación después volvió la cara hacia el oeste y dijo lejos de aquí en un bosque junto al mar está mi castillo forest terra le tengo cariño y cuando estoy lejos mi corazón se alegra cuando pienso que volveré a vivir en él pero ahora sólo me entristezco al pensar en ello y creo que nunca volveré a verlo le pregunté si temía una traición no digas esa palabra en voz alta dijo el monarca de Bielan ha sido mi enemigo durante mucho tiempo he luchado contra muchos de sus caballeros y ninguno de ellos ha podido vencerme nunca pero tampoco se ha comportado ninguno de forma deshonesta conmigo por eso no debo pensar en traición y a pesar de ello y esto sólo te lo digo a ti Ristridín no creo que el monarca de Bielan quiera realmente la paz le conozco es malvado pero puede haber cambiado objete dios lo quiera dijo Edwin deseo que así sea Ristridín tal vez cuando le vea olvide mis presentimientos el monarca de Bielan posee un gran encanto se parece tanto a su hermano el príncipe heredero que quien le ve no puede creer en su maldad precisamente por eso es tan peligroso entonces sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa ahora no hablaré más de esto Ristridín no te preocupes por mí déjame ir donde debo y tú haz lo que te habías propuesto ve a la selva virgen eso está bien porque nadie ha estado nunca allí y uno debe conocer su propio país a la mañana siguiente Edwinen y el resto de los caballeros se despidieron y fueron hacia Bielan su escudero Bokia se quedó en el castillo de Ristridín si bien a su señor le había costado mucho convencerle de que lo hiciera el viaje iba a ser demasiado duro para el anciano que no se sentía bien los caballeros volverían a pasar a su regreso y le recogerían cuando se marcharon el temor de Edwinen se me había contagiado por eso decidí no ir a la selva virgen antes de que hubieran vuelto Bendú llegó y también esperó porque no quería ir sin mí cruzamos el río gris y entramos en Evielan pero no vimos nada excepcional allí también había rumores de paz y reconciliación pero nos enteramos de que el número de guerreros de Bielan había aumentado mucho y que vigilaban intensamente la frontera del reino de Uniawen entre tanto el verano se aproximaba pronto llegaría el momento de partir a la ciudad de Dagonaut para el gran encuentro cuatrienal ya no podíamos ir a la selva virgen entonces llegó el día en que vería al caballero Edwinen por última vez fue un día peculiar llovía y el sol brillaba a la vez y el viejo boquía iba y venía intranquilo mascullando algo sobre un sueño que había tenido y refunfuñando porque no estaba su señor a la hora de la puesta del sol un caballero extraño llamó a la puerta del castillo de Ristridín quería hablar conmigo pero no quería decir su nombre el guardián pensó que era un caballero de Evielan fui a la puerta seguido por boquía que estaba convencido de que aquel visitante desconocido tenía algo que ver con su señor allí estaba el caballero negra era su armadura negro su escudo y negro su caballo pero incluso si en aquel caballo habría sabido quién era aunque no se levantara la visera y se comportara como si no me conociese le dejé entrar pero no le llamé por su nombre fue después cuando estuvimos solos cuando nuestro saludo fue más caluroso qué ha pasado Edwinen para que venga solo vestido de negro como un caballero de Bielan pregunté era la única manera de salir de aquel país contestó odio ir de negro pero debajo está oculto el blanco y dentro de poco será visible de nuevo no podía o no quería decir lo que pasaba su llegada debía permanecer en secreto comprendí que había huido por algún motivo y que tenía prisa de no haber sido necesario que él y su caballo descansaran no habría venido al cabo de unas horas quería volver a partir y cabalgar por el tercer gran camino hacia su país cuando le informé de que había más tropas en la frontera abandonó aquel plan estarían vigilando la frontera dijo el sur del reino de Unawen está en gran medida en su poder el bosque de Borgota permanece a salvo pero los guerreros de Bielan están al acecho en los montes del viento del sur y en este momento serán muchos más que hace un par de meses no iré al país de Unawen dando un rodeo primero iré al norte y después tomaré el primer gran camino le pregunté si podía ayudarle pero negó con la cabeza y dijo este es un asunto que sólo concierne a mi país y a mi rey aunque no será siempre así después sonrió y añadió esta es la más asombrosa de mis aventuras voy huyendo en el más profundo de los secretos como si la muerte me pisara los talones vestido de negro como un sirviente de la noche pero tal vez esta sea también mi misión más importante Dios quiera que alcance mi meta no dijo nada más se marchó unas horas después pero ya no estaba solo su anciano escudero le seguía me quedé con preocupación miedo y dudas al día siguiente una comitiva de caballeros vestidos de rojo cruzó el río y se dirigió hacia el norte mi hermano y yo le retuvimos y les preguntamos qué hacían en el reino de Dagonaut contestaron que habían sido enviados por su monarca para rendir homenaje al rey Dagonaut con motivo de la fiesta del solsticio de verano no pudimos hacer otra cosa que dejarles marchar las relaciones entre nuestro país Yev y Elam habían sido buenas en los últimos tiempos de vuelta en el castillo estuve deliberando con Bendú y con mi hermano yo sabía lo que quería seguir aquellos caballeros rojos y no perderlos de vista Bendú quería acompañarme y Arturin mi hermano se quedaría en Ristridin para vigilar la frontera enseguida tuvimos todo preparado y Bendú y yo partimos aquel mismo día por el camino oímos que un caballero desconocido se había incorporado a los caballeros rojos llevaba armadura negra y escudo rojo ay aquel viaje al norte a la caza salvaje seguimos a los caballeros rojos mientras ellos perseguían al menos eso es lo que nos temíamos al señor de Foresterra en una aldea junto al río verde tuvimos noticias dos caballeros negros habían luchado allí uno con escudo rojo y otro con escudo blanco así que Duinen se había quitado el negro del escudo el caballero del escudo blanco había vencido a su adversario pero no lo había matado a continuación había llegado una horda de caballeros rojos ahuyentando al ganador hacia el bosque después desaparecieron todos más tarde el anciano que acompañaba al caballero vencedor había vuelto y se había alejado a toda velocidad hacia la capital después de oír aquello dividimos nuestro grupo Bendú fue hacia la ciudad adentrándose en el bosque pero yo no encontré el rastro de ningún caballero ni del caballero negro del escudo blanco finalmente yo también fui a la ciudad a la que llegué justo después del festivo nombramiento de los nuevos caballeros por supuesto se hablaba mucho de un joven que se había marchado pero en aquel momento no me pareció tan importante pensaba en Edwinen y en los caballeros rojos me reencontré con Bendú que no había conseguido hallar al anciano escudero me enteré de que sólo algunos de los caballeros rojos habían presentado sus respetos al rey Dagonaut y que en la ciudad nunca había estado ningún caballero negro el rey nos concedió un permiso inmediato para investigar el caballero Ebain que casualmente estaba en la ciudad se nos unió al igual que Arbaut el primo de Bendú pero no tuvimos que seguir buscando al caballero Edwinen ese mismo día nos enteramos de que el caballero negro del escudo blanco había sido asesinado y encontrado en el bosque no lejos de la posada Yicarvara donde se había alojado por poco tiempo él el más valiente de los caballeros de Unauen una de sus paladines más nobles y fieles el Invencible había sido derrotado no en un duelo honesto sino por una cobarde traición Su presentimiento se había hecho realidad nunca volvería a ver su país ni a su amada Foresterra junto al mar Esto y más fue lo que contó el caballero Ristridin a Tiuri mientras hacían la guardia dentro y fuera de la posada había silencio no fueron interrumpidos 4. Los caballeros rojos Tiuri volvió a cabalgar con los caballeros grises a lo largo del río azul solo que en esta ocasión ya no iban tras los caballeros rojos sino tras el caballero Edwinen del escudo blanco Tiuri lo veía cabalgar en la lejanía sobre el caballo negro Ardambén pero no conseguía alcanzarlo y aquello le entristecía mucho No saca demasiada ventaja dijo el caballero que cabalgaba junto a él Al principio pensó que era el caballero Ristridin pero después se dio cuenta que el señor de Mistrinaut había ocupado su lugar Ristridin se ha ido a la selva virgen dijo No podía continuar con nosotros Tiuri vio de pronto que Leor estaba al borde del camino con una daga en la mano y una sonrisa falsa en la cara Se asustó y al mismo tiempo oyó gritar a Bendú Allí están los caballeros rojos nos atacan Es culpa tuya Tiuri Tú los has atraído hasta aquí Entonces Bendú se puso a su lado y lo zarandió enfadado Tiuri se despertó El escudero de Ristridin estaba inclinado sobre él y lo zarandeaba No te asustes dijo riéndose Solo tienes que levantarte Eh dijo Tiuri mientras se sentaba y se frotaba los ojos Tuvo que pensar un rato antes de lograr distinguir sueño de realidad La noche anterior había pasado mucho tiempo con el caballero Ristridin en el comedor Ninguno de los dos había dado cuenta de que el reloj de arena ya había marcado el final de su guardia Cuando Tiuri por fin se acostó en contra de lo que esperaba se durmió inmediatamente pero en aquel momento tenía la sensación de que se había pasado la noche cabalgando Se levantó Los escuderos de Ristridin y de Bendú con los que compartía habitación ya estaban casi preparados Aún no había amanecido y hacía bastante frío Un poco después estaba en el comedor Los caballeros grises ya se encontraban allí Ristridin y Bendú hablaban con un Leor pálido y gruñón Así que no dijeron cuándo volverían Le oyó decir a Bendú No señor caballero contestó Leor Estoy seguro de que no lo dijeron y tal vez no vengan nunca si se enteran de que ustedes han estado aquí ¿Cómo pueden saberlo? preguntó Ristridin El mozo le miró como si aquella pregunta le sorprendiese ¿Cómo? dijo Una comitiva como la suya llama la atención Por supuesto que todo el mundo a lo largo del río azul habla de ustedes y si los caballeros rojos se enteran se marcharán Eso es al menos lo que creo En efecto dijo Bendú furioso Ya es suficiente puedes irte Los caballeros discutieron después sus planes ¿Seguirían hacia el oeste o esperarían en la posada? Yo creo que debemos continuar dijo Bendú No me fío en absoluto de ese Leor Si es necesario dejemos aquí a uno o dos de los nuestros Teori esperaba que los demás estuvieran de acuerdo con Bendú Fuera como fuera él tenía que continuar y sería más ardable no tener que viajar solo Los caballeros rojos seguro que seguirían buscando para ellos era aconsejable continuar Caballero Bendú dijo Yo también creo que es mejor que sigan adelante Vaya ¿Eso crees? dijo Bendú Seguro que es lo mejor para ti ¿No es cierto? Así puedes viajar rápido y en buena compañía Tiuri no dijo nada después de aquella respuesta pronunciada en un tono no demasiado amable El caballero Bendú parecía no soportarle o no confiar en él En cualquier caso Ristridin sabía por qué consideraba que los caballeros debían acompañarle Durante el desayuno no dejó de observar al líder de los caballeros grises En realidad era extraño que él Tiuri llevase la carta del caballero Edwinen él que no le había conocido y no tenía nada que ver con las valientes hazañas llevadas a cabo por los caballeros errantes Era mucho más lógico que Ristridin se hubiera hecho cargo de la misión de Edwinen Y eso es sin duda lo que habría ocurrido si ese caballero le hubiese encontrado Y ahora por una asombrosa casualidad resulta que quien llevaba el importante mensaje sobre el pecho era él Y si se lo contaba a Ristridin Pero había jurado al caballero Edwinen no hablar de ello con nadie Aunque por supuesto no pensara en su amigo Ristridin Tiuri suspiró Sabía que no diría nada Ristridin tampoco había preguntado nada aunque posiblemente sospechara muchas cosas El caballero Edwinen le había encargado la misión a él Debía cumplirla aunque pareciese que otro podía estar más capacitado para llevarla a cabo De pronto recibió un codazo en el costado Eh ¿Con qué está soñando? Dijo el caballero Arbaut ¿Está listo? Vamos a seguir viaje El paisaje se volvió accidentado Las montañas debían estar bastante más cerca aunque no se vieran bien en la mañana neblinosa Tiuri cabalgaba al lado de Ilmar el escudero de Ristridin un chico afable de su misma edad que habló mucho de su maestro durante el camino Llevaba poco tiempo a su servicio pero ya sentía una total admiración por él Avanzaron con rapidez a pesar de las paradas ocasionales para preguntar por los caballeros rojos o para buscar un rastro Más tarde las nubes se retiraron un poco y apareció un sol pálido El camino se hizo pedregoso y a los lados había grandes piedras desperdigadas En el río ahora muy estrecho también había piedras alrededor de las cuales el agua salpicaba blanca Por la tarde cabalgaron con peñascos a un lado del camino y un oscuro pinar al otro lado del río Bonito escondite para los caballeros rojos pensó Tiuri Seguía estando muy atento alerta y en tensión El camino era tranquilo No se encontraron con ninguna persona A veces oían ecos de cascos Nadie hablaba Todos parecían estar en alerta Más avanzada la tarde sucedió Un griterío salió de pronto del bosque que estaba a la derecha Ahí están dijo Bendú deteniendo a su caballo y llevándose la mano a la espada Los demás también se detuvieron y cogieron sus armas Mira exclamó Arbaut Allí hay alguien sentado en un árbol Creo que es un hombre de rojo Y por allí se mueve gente entre los árboles dijo Ebain Bendú espoleó a su caballo y se metió en el río Este no era profundo y podía ser cruzado aunque la corriente era bastante fuerte Arbaut y sus escuderos le siguieron Varias flechas salieron del bosque en su dirección pero nadie fue alcanzado En aquel mismo momento alguien saltó de una piedra del lado izquierdo del camino cayendo justamente encima de Tiuri Aquel ataque le llegó de forma muy inesperada Algo pesado le cayó en la espalda y dos manos le cogieron del cuello Ardambén relinchaba y se encauritaba mientras Tiuri intentaba quitarse de encima al agresor Volvió a oír gritos Parecía que más hombres saltaban de las piedras Entonces cayó al suelo con su agresor encima Nunca conseguiría contar exactamente lo que ocurrió en aquellos segundos de confusión que parecieron horas En aquel instante sólo tuvo una cosa clara Debía matar a su agresor y proteger la carta Estuvo un rato forcejeando con él Ninguno de los dos tuvo ocasión de coger un arma A su alrededor había ruido de cascos gritos y chasquido de armas Finalmente Tiuri consiguió dominar a su adversario Estaba medio incorporado y le sujetaba contra el suelo Vio su cara por primera vez Era una cara cruel y malévola cuya boca se abrió lanzando un grito Tiuri sintió el peligro y se levantó rápidamente mientras cogía su espada De inmediato fue agarrado por detrás pero esta vez lo había previsto y cuando volvió a sentir las manos alrededor de su cuello se dejó caer de espaldas sorprendiendo por completo a su segundo agresor Este se quedó tendido en el suelo tal y como había caído y no volvió a moverse Pero entonces el primero se incorporó y se abalanzó sobre él Al instante vino otro más que hizo exactamente lo mismo Uno intentaba cogerle las manos y el otro le tiraba de la ropa Tiuri se defendía desesperadamente La carta Aquellos tipos buscaban la carta Oyó el cuerno de Ristridín y gritó ¡Socorro! En ese momento notó un dolor punzante en el brazo izquierdo Uno de los agresores le había apuñalado Todo se volvió negro ante sus ojos pero siguió defendiéndose Le pareció que llegaban más hombres Oyó voces y relinchos Entre tanto siguió con su forcejeo aunque notaba que no podría resistir mucho más tiempo Pero todavía no tenía la carta Todavía no De pronto notó que sus agresores le soltaban y después perdió el conocimiento Volvió en sí cuando alguien la agarró de nuevo con fuerza Se incorporó dando un grito con la mano en el lugar en el que guardaba la carta Tranquilo Tranquilo dijo el caballero Ristridín Soy yo Quédate tumbado Tiuri se dejó caer de espaldas Para gran alegría suya e indecible alivio notó que la carta seguía en su sitio cerró los ojos soltando un suspiro Notó que el barullo de la lucha había cesado sólo oía voces en la lejanía Volvió a abrir los ojos y miró la cara preocupada de Ristridín que se había inclinado sobre él ¿Qué tal? preguntó el caballero Estás herido pero creo que no de gravedad Ah, no es nada Masculló Tiuri mientras se incorporaba con cierta dificultad y miraba a su alrededor algo mareado La lucha había acabado aparentemente Dos caballeros rojos yacían cerca de él estaban muertos Un poco más lejos había otra persona inmóvil No iba vestido de rojo pero no pertenecía a la compañía gris Ilmar estaba ocupándose de algunos caballos que estaban intranquilos Un poco más allá no se veía nadie ¿Dónde están los demás? preguntó Persiguiendo a los caballeros rojos contestó Ristridín Anuido por el bosque con dedos rápidos y habilidosos exploró la herida de Tiuri No está tan mal dijo Espera un momento Cogió su bolsa y sacó vendajes Ilmar llegó con un cubo lleno de agua Ristridín lavó y vendió el brazo de Tiuri y dijo Ya está Ahora te buscaremos un lugar mejor Aquí estás muy incómodo Sin esperar respuesta levantó a Tiuri como si fuera un crío y lo depositó al lado del camino donde podía apoyarse contra una roca Después le dio a beber un par de tragos de una botella de vino aromatizado que llevaba consigo Y ahora quédate un rato sentado tranquilamente dijo Así te sentirás mejor después El caballo Ardambén se acercó agachó la cabeza hacia Tiuri y lo alfateó Este animal te ha salvado la vida le contó Ristridín Uno de los caballeros quiso atacarte con un hacha pero Ardambén le pateó con su casco y ahí lo tienes muerto Tiuri acarició el hocico del fil animal ¿Qué ha pasado? preguntó ¿Para mí todo es tan confuso? Hubo un momento en el que te atacaron en gran número contestó Ristridín Ya estaba luchando contra dos pero llegaron más Pudimos liberarte justo a tiempo y de no haber estado Ardambén posiblemente habríamos llegado demasiado tarde Miró hacia la otra orilla protegiéndose los ojos con la mano Empezaba a caer la noche pero en el bosque ya había una total oscuridad Te dejo un momento solo dijo Aquí tienes mi cuerno Hazlo sonar si te amenaza algún peligro Desapareció inmediatamente Su escudero le siguió Tiuri se apoyó en la roca y miró el cuerno que tenía sobre las rodillas Estaba cansado y su herida le escoció un poco pero se sentía muy agradecido de que todo hubiera acabado también Aunque aún no sabía qué había sucedido con el resto de la compañía ¿Estarían luchando en aquel momento con los caballeros rojos? Miró a su alrededor El aspecto de los muertos no era agradable y desvió la vista hacia el bosque pero no consiguió distinguir nada Sacó la carta y la observó Entonces oyó pasos y volvió a esconderla rápidamente Eran Ristridin e Ilmar Queríamos comprobar si había alguien más escondido entre las rocas dijo el primero pero no hemos descubierto a nadie Se dirigió a su escudero y dijo Antes que nada ocupémonos de los muertos dijo Podemos enterrarlos un poco más allá o amontonar piedras sobre ellos ¿Puedo ayudar? preguntó Tiuri No Quédate sentado dijo el caballero Ya has hecho bastante Espera Te taparé con una manta Así podrás intentar dormir Un segundo más tarde Tiuri estaba acomodado con dos mantas y una silla de montar como almohada No pensaban dormir Se sentía demasiado un tranquilo para hacerlo Al rato Ristridin se sentó a su lado mientras Ilmar recogía leña y encendía una hoguera Era casi totalmente de noche ¿No debería ir con los demás? preguntó Tiuri Temo que haya muchos más caballeros No era más de veinte dijo Ristridin Cinco de ellos están muertos No me quedo aquí contigo De todos nosotros eres el que más peligro corres Tenía razón cuando dijiste que los caballeros vendrían por ti Esta vez han huido ante nosotros pero prefiero no dejarte solo Gracias traernos con Torristridin y al principio lo consiguieron Algunos de los nuestros ya habían cruzado el río cuando el resto del grupo saltó desde las rocas Y enseguida te atraparon Solo intentaban impedir que acudiéramos en tu ayuda a no conseguir los demás dijo Y entre tanto comeremos algo ¿No te parece? Pasó más de una hora antes de que el sonido de voces y cascos anunciara la llegada de los demás Tiuri que se había adormilado a pesar de todo se despertó inmediatamente Por allí llegaban Los contó con rapidez Estaban los nueve y llevaban a alguien más consigo Un hombre con las manos atadas a la espalda Reistridin fue a su encuentro ¿Y? Preguntó lleno de expectación Hemos matado a seis y apresado a uno dijo Bendú saltando del caballo y pasándole las riendas a Ilmar Los demás han escapado Fue hacia Tiuri ¿Cómo está? Preguntó en tono rudo Tiene una herida superficial en el brazo contestó Reistridin Nada grave Te deseo suerte con ello dijo Bendú a Tiuri Temía que fuera más serio Esos caballeros la han tomado realmente contigo Ha sido un acierto que no viajara solo Su voz sonaba igual de ronca que siempre pero Tiuri notó que tenía otro tono El caballero Bendú por fin cree que soy de fiar pensó Tiuri ¿Qué tal estáis todos? Preguntó Reistridin Ah, todo está controlado contestó Bendú Arbaut tiene una brecha en la cabeza y el escudero Devine tiene el brazo un poco magullado pero no es nada Reistridin miró al prisionero Era un hombre rechoncho pero musculoso de cara furiosa No iba vestido de rojo sino que llevaba una cota de malla gris sobre su ropa raída ¿También iba con ellos? Preguntó Sí respondió Bendú No eran solo caballeros rojos vi dos soldados de Villeland con armadura negra uno de ellos está muerto y algunos granujas como él Habría preferido capturar a un caballero rojo para interrogarlo porque este tipo asegura que no sabe nada Volveremos a interrogarlo después dijo Reistridin Había mucho que hacer en poco tiempo los caballos fueron desenjaezados y secados las heridas de Arbaut y del escudero fueron vendadas y se preparó la cena entre tanto Bendú contó lo que había pasado Los caballeros rojos habían querido evitar un enfrentamiento Al ser alcanzados inició la lucha Una parte de ellos aprovechó la ocasión para huir La caída de la noche imposibilitaba la búsqueda y por eso habían regresado él y sus compañeros Pero también los cogeremos concluyó Después de la cena interrogaron al prisionero Al principio era rebelde pero las inquisitivas miradas de los caballeros grises enseguida aflojaron su lengua ¿De dónde vienes? Preguntó Ristridin ¿Eres de Bielan? No Contestó el hombre de forma osca Vengo de allí del bosque ¿Cómo te uniste a los caballeros rojos? ¿Por qué nos atacasteis? No lo sé Contesta No lo sé de verdad Sostuvo el hombre Esto no son asuntos míos Hice simplemente lo que me dijeron Vaya Así que eres de los que luchan para ganar dinero y hacer el mal por encargo Tengo que vivir ¿No? No entiendo de bien y mal Estaba al servicio de los caballeros rojos Sí Y me pagaban por ello Pero no mucho Los muy canallas ¿Quién era tu jefe? ¿A qué se refiere? ¿Quién daba las órdenes? No lo sé Lo sabes perfectamente No, no lo sé El jefe El jefe de los caballeros rojos ¿Cómo se llama? No lo sé Nosotros sólo le llamábamos jefe ¿Quiénes son esos nosotros? Todos nosotros ¿Había más gente del bosque entre ellos? Sí Mi compadre Oedan y Asgar Pero éste ha muerto ¿Cómo entrasteis al servicio de los caballeros rojos? Al pasar por aquí nos preguntaron si queríamos trabajar para ellos Nos dieron armas y una cota de malla Bueno y nos fuimos con ellos Exacto ¿Y qué hacías antes? ¿Qué le importa? Contéstame Vale De todo Cortábamos leña Y seguro que robabais Dijo Bendú enfadado Seguro que vuestro trabajo no era honesto El hombre más cuyo algo inaudible ¿Quién era tu jefe? Preguntó Ristridin por segunda vez Pero si ya se lo he dicho el jefe ¿No era el caballero negro del escudo rojo? ¿Caballero? Dijo el hombre con sincera sorpresa Nunca lo he visto Y ahí se quedó No era mucho lo que podía contar Los caballeros rojos no le habían confiado lo que estaban haciendo en el reino de Dagonaut La mayoría de ellos Contó venían en efecto de Vielan pero les conocía desde hacía poco tiempo no más de una semana Así que él había entrado a su servicio después del asesinato del caballero Edwinen Había visto a cinco en el bosque después habían añadido otros Aquello había sucedido en las tierras del castillo de Mistrinaut Nunca había visto al caballero del escudo rojo pero creyó entender que el jefe había recibido las órdenes de otro También contó que los caballeros rojos tenían varios espías Leor el mozo de la posada la puesta de sol era uno de ellos Por él aunque a través de otra persona habían sabido que la comitiva de los caballeros grises se acercaba con el joven que llevaban mucho tiempo buscando un joven que debía montar un caballo negro Él no sabía por qué tenía que capturarle pero sí contó que el jefe se había enfadado mucho al enterarse de que le acompañaban los caballeros grises No podía contar qué más planeaban sus jefes Entiende que serás castigado por esto dijo Ristridin con dureza Atacar a viajeros en el camino sin motivo es bandolerismo Te entregaremos al señor que gobierna estas tierras y él te dará el trato que mereces ¿Quién es el señor de estas tierras? preguntó Arbaut El caballero del castillo de Westenaut contestó Ristridin Propongo que algunos de nosotros vayamos allí para entregar al prisionero y pedir esfuerzos con más guerreros y caballos Pero eso no es necesario le pareció a Bendú Nosotros solos podemos con ese puñado de caballeros Seguro que sí dijo Ristridin Pero quién sabe si se dividen y se esconden por cualquier parte Por eso es necesario que toda la gente de los alrededores esté al tanto y tenga cuidado Además puede haber más cómplices y espías tal vez no vestidos de rojo No deben tener ninguna oportunidad de escapar Sí, visto así tiene razón dijo Bendú Ya son las diez o diez y media siguió diciendo Ristridin Los caballos deben descansar una hora Después tres de nosotros podrían ir al castillo de Westenaut con el prisionero Está más o menos a cinco horas de aquí y llegarían a las cuatro Conozco el camino dijo Ebain Pero notí allí cuando me dirigí a la ciudad de Dagonaut Decidieron que iría él acompañado por el escudero de Arbaut y un paje de Mistrinaut Se encontrarían con el resto de la compañía al día siguiente donde el primer gran camino se separa del río azul Nosotros partiremos mañana temprano dijo Ristridin así llegaremos allí alrededor del mediodía os esperaremos Tiuri observó en silencio a sus compañeros de viaje se preguntaba qué harían después buscar a los caballeros rojos por supuesto en ese caso no podría quedarse más tiempo con ellos él debía seguir bordeando el río azul de repente su misión volvía a parecerle muy dura pero eso era porque no se sentía bien no se habló más la guardia se repartió entre los que no estaban heridos y los que debían ir al castillo de Westenaut después hubo mucho silencio en el campamento 5 la despedida de los caballeros grises cuando Tiuri se despertó a la mañana siguiente se sintió bastante mejor aún era temprano la mayoría seguía durmiendo Arbaut estaba a su lado la venda blanca se le había caído de la frente Ilmar estaba poniendo una sartén al fuego pero a Ristridin y a Bendú no se les veía por ninguna parte Tiuri volvió a cerrar los ojos lo mejor que podía hacer era dormir un poco más pero no lo consiguió tenía la cabeza demasiado despejada y muchas cosas en las que pensar al rato se sentó entonces vio lo cerca que estaban las montañas sí se encontraban en una de sus estribaciones era una mañana bonita fría y cubierta de rocío con un aire cortante y un sol que hacía brillar las cumbres nevadas se levantó fue hasta el río y se lavó con el agua helada mientras lo hacía Ristridin y Bendú volvieron de su búsqueda por el bosque buenos días ¿está ya recuperado? preguntó Bendú sonriendo Tiuri por primera vez luego volveré a hacer de curandero y revisaré tus heridas dijo Ristridin lleva un buen ungüento conmigo Arbaut y Marvain el escudero de Evain también tendrán que confiar en él un poco más tarde durante el desayuno Tiuri dijo ¿cuáles son ahora sus planes caballeros? seguiremos cabalgando hasta el lugar en el que el gran camino se aparta del río azul contestó Ristridin allí volveremos a ver a Evain que vendrá con los refuerzos de Westenaut ¿y entonces? preguntó Tiuri habrá llegado el momento de despedirme de ustedes ustedes van a buscar y apresar a los caballeros rojos yo debo seguir bordeando el río azul de modo que quiere seguir solo exclamó Bendú no puedo quedarme con ustedes para siempre estoy muy agradecido de haber viajado todo este tiempo juntos de no haber estado ayer con ustedes yo ahora no estaría aquí pero tengo que continuar cuanto antes esperó un momento y siguió diciendo ya habrán adivinado que mi destino está más allá del nacimiento del río azul he de cruzar las montañas hacia el reino de Unauen esa es mi misión hubo unos momentos de silencio hacia el oeste dijo finalmente Arbaut pero por qué no vas por el gran camino hay más sendas por las montañas dijo Ristridin aunque poco las conocen el ermitaño Menaures conoce muy bien la cordillera seguro que conoce alguna senda que será más escarpada y difícil pero mucho más corta y además una que el enemigo desconozca y el enemigo no le seguirá dijo Bendú para eso estamos nosotros ¿no? ajustaremos cuentas con los caballeros rojos aquí mismo para que pueda seguir el viaje sano y salvo eso es cierto dijo Ristridin pero he de decirte Tiuri que siento tener que despedirme de ti yo también lo siento dijo Tiuri pero creo que no puede ser de otra forma además usted mismo dice que ya no debo temer a los caballeros rojos de eso me encargo yo dijo Bendú enérgico pero Ristridin añadió no subestimes a tus enemigos Tiuri no quiero asustarte y estoy de acuerdo con tu decisión pero debes pensar que es posible que los caballeros rojos tengan muchos espías ellos llaman la atención pero sus compinches pueden observarte sin que te des cuenta bajo la apariencia de personas inocentes un campesino un viajero o lo que sea por eso debes irte en secreto para que cuando se enteren ya estés muy lejos Tiuri sintió que el valor le abandonaba tenía que reconocer que se resistía a despedirse y seguir solo pero también sabía que era inevitable a fin de cuentas él tenía su misión y los caballeros grises la suya hablaron un rato más y decidieron que viajarían juntos hasta el lugar en el que debían encontrarse con Evain y sus acompañantes después surgió otro asunto ¿qué pasará con Ardán Ben? preguntó Tiuri ¿podré cruzar las montañas a caballo? Ristridin negó con la cabeza imposible dijo y menos por los senderos por los que irás por el camino podrías hacerlo aunque también se vuelve difícil de transitar así que tengo que dejar atrás a Andarven dijo Tiuri dando un suspiro nosotros cuidaremos de él prometió Ristridin puede quedarse en el castillo de Mistrinaut hasta que vuelvas a buscarlo no me pertenece exclamó Tiuri era del caballero Edwinem pero él te ha aceptado como su dueño dijo Ristridin no te he contado nunca que jamás había llevado a nadie sobre su lomo excepto al caballero Edwinem solo admití otro caballero si Edwinem se lo ordenaba creo que a partir de ahora tú debes ser su dueño pero dejemos eso para más adelante en cualquier caso puedes estar seguro de que te estará esperando cuando vuelvas se me ocurre una cosa dijo Ilmar que llevaba un rato pensativo con el ceño fruncido uno de nosotros debería cambiarse la ropa con Tiuri yo mismo lo haré y montar a Ardambén al menos si a él le parece bien así los caballeros si están espiando me seguirán a mí y Tiuri podrá continuar su camino sin llamar la atención es un ofrecimiento muy amable dijo Tiuri pero no quiero que lo hagas no quiero que nadie se arriesgue por mí a mí me parece una buena proposición dijo Ristridin e Ilmar debe hacerlo si hay peligro que puede ocurrir todos hacemos este viaje asumiendo los riesgos creo que el ofrecimiento de Ilmar es algo propio de un futuro caballero y tú Tiuri debes darle la oportunidad de que te ayude Ilmar irradiaba satisfacción ante aquellas palabras y Tiuri dijo dudando vale de acuerdo Ilmar se levantó de un salto ahora debes decirle a Ardambén que me acepte sobre su lomo dijo vamos a cambiarnos de ropa ahora mismo detrás de aquel peñasco para que ningún espía pueda verlo bien hecho dijo Ristridin el primer gran camino transcurría junto al río azul hasta la desembocadura de un pequeño fuente llamado la pequeña corriente azul allí se desviaba hacia el sur y ascendía bordeando la fuente internándose en las montañas la comitiva llegó allí alrededor del mediodía y se encontró a Ebain y a los dos escuderos esperándola Ebain contó que los guerreros del caballero de Westenaut estaban descansando y que llegarían antes de que se hiciera de noche después uno de los escuderos fue enviado de vuelta a Mistrienaut para avisar a su señor por si los caballeros rojos huían en esa dirección por un momento Ebain confundió a Ilmar con Tiuri el cambio parecía muy conseguido ya no había ningún motivo por el que retrasar la despedida pero comeremos juntos dijo Ristridin ¿qué tal tu brazo Tiuri? ah no me molesta nada contestó Tiuri sin decir toda la verdad los caballeros grises habían hecho sus planes por el camino dividirían la compañía Ristridin Ebain y sus escuderos seguirían un trecho por el gran camino para despistar a los eventuales espías los demás cruzarían el río azul y volverían a internarse en el bosque al final de la tarde los dos grupos se encontrarían en el punto de partida Tiuri acompañaría un trecho al segundo grupo y después seguiría su camino la comida terminó pronto Tiuri se despidió de Ardambem que pareció entender que volvería a echar en falta a su nuevo dueño relinchó suavemente y le siguió con mirada triste después Tiuri dio la mano a cada uno de los miembros de la comitiva y les agradeció su ayuda que el cielo bendiga tus pasos dijo Ebain quien sabe si volveremos a vernos en el reino de Unauen te deseo un feliz viaje dijo Ilmar que ya se había subido a Ardambem con la ayuda de Tiuri y lo tendrás tenlo por seguro adiós dijo Ristridin luego me oirás en la primera curva del camino tocaré dos veces mi cuerno a modo de saludo adiós y hasta la vista se alejaron sin mirar atrás Tiuri sobre el caballo de Ilmar poco tiempo después desmontó en una parte protegida del bosque y volvió a despedirse de Bendú y de sus acompañantes que encuentra los caballeros rojos caballero Bendú dijo la muerte de Edwin será vengada dijo Bendú y yo te deseo que cumplas tu misión como es debido y no tengo ninguna duda de que lo lograrás tal vez vuelva a verte como caballero porque en realidad ya debería serlo ve el terreno es seguro un poco después Tiuri se quedó solo el ruido de casco se extinguió y se sintió desolado y desprotegido pero siguió avanzando a buen ritmo quedándose en el bosque todo el tiempo que le fue posible luego siguió un sendero pedregoso que iba por la margen derecha del río azul esta ascendía y descendía a veces cerca del río a veces un trecho por encima de él los peñascos tanto a derecha como a izquierda se elevaban cada vez más pero la izquierda tenía una bonita vista de la pequeña corriente azul y del primer gran camino al cabo de una hora se detuvo un momento allí oyó resonar un cuerno el cuerno de plata del caballero Ristridín que le saludaba un tramo más adelante volvía a ver una parte del gran camino no eran aquellas unas pequeñas figuras cuántos se habían alejado el cuerno sonó una vez más y los ecos repitieron sus notas plateadas adiós caballeros grises pensó Tiuri para sí adiós Ristridín del sur hasta la vista quinta parte en las montañas uno un compañero de viaje cuando el sonido del cuerno de Ristridín se extinguió Tiuri siguió andando pensó que había comenzado la última parte del camino indicado por el caballero del escudo blanco una vez hubiese cruzado las montañas tendría que encontrarlo por sí mismo era el duodécimo día de su viaje cuánto tiempo más debía viajar para cumplir la misión y entregar la carta al rey Unawen del país al oeste de la gran cordillera tenía que volver a acostumbrarse a estar solo después de los días en los que había viajado en compañía de los caballeros grises pero ahora estaba mucho mejor equipado que en su solitario viaje por el bosque tenía armas provisiones e incluso monedas de oro y plata además los peligros parecían haber desaparecido los caballeros rojos habían sido oyentados y serían capturados por los caballeros grises parecía improbable que le encontraran de modo que el sendero que guardeaba el río azul por pequeño y sinuoso que a veces fuera no se le hacía tan pesado como los caminos trillados y no trillados por los que había ido al principio al cabo de unas horas el sendero se apartó del curso del río y giró a la derecha Tiuri vio que podía seguir por la orilla opuesta del río allí había un pequeño crucifijo colgado de la pared rocosa y debajo de él las siguientes palabras talladas en la piedra con letras irregulares tú peregrino que asciendes a las alturas que el amor de Dios te acompañe y reza por nosotros por los que estamos en los valles Tiuri se arrodilló unos segundos cuántos peregrinos habrán pasado por aquí antes que yo pensó mientras seguía andando volvió a sentirse como un peregrino un peregrino con una misión importante pero misteriosa sus cavilaciones desaparecieron de pronto oyó pasos tras de sí aún podían venir de lejos pero eran bien audibles en el suelo pedregoso volvió la vista no se veía a nadie bueno se dijo a sí mismo seguro que hay más personas deambulando por estas montañas a pesar de ello aceleró el paso siguió yendo los pasos sí parecían incluso acercarse después de un rato se detuvo a descansar oyó que el que iba detrás de él también se paraba y después seguía andando muy rápido pensó un momento y sacó de su bolsa el viejo hábito que le habían dado los monjes del monasterio marrón se lo puso sobre su cota de malla gris y se anudó el cordón a la cintura de esta forma le verían como un peregrino en busca del ermitaño menaures en aquella región alguien así llamaría menos la atención que un escudero vestido con cota de malla no descanso mucho tiempo poco después miró otra vez hacia atrás y por fin vio aparecer un hombre en una curva del sendero este pareció tremendamente cansado y levantó la mano Tiuri le saludó pero no redujo el paso entonces oyó que el hombre gritaba eh viajero peregrino Tiuri al principio fingió no haber oído nada pero el hombre gritaba tanto y con tanta insistencia que se detuvo a pesar de todo el hombre se acercó jadeando saludos peregrino dijo trompicones uff vaya su vida espere un momento se sentó al lado del camino metió las manos en el agua del río y se mojó la cara bien dijo después incorporándose y mirando a Tiuri me alegra verle peregrino Tiuri no pensó lo mismo el hombre no le agradó a primera vista pero aquella sensación era naturalmente injustificada probablemente se trataba de un inocente viajero era un hombre fuerte y moreno lo primero que le llamó la atención fueron sus duros ojos de color gris claro bajo unas pobladas cejas que se unían encima de su nariz su boca formaba una sonrisa amable me alegro de verle repitió no me siento muy cómodo en la montaña como ve y me gusta tener compañía seguro que va a ver el ermitaño menaures ¿no? si en efecto contestó Tiuri el hombre se levantó y dijo yo voy más allá al otro lado de las montañas y he oído que el ermitaño conoce los caminos ¿le parece bien que viaje con usted? bueno dijo Tiuri despacio no puedo decirle que no porque este camino no es mío pero sinceramente prefiero viajar solo y deseo ir rápido ah no me lo tome a mal no quiero importunarle ni pensarlo estimado peregrino es verdad que uno viaja más rápido cuando va solo y no estamos en este mundo para ayudarnos mutuamente se dio la vuelta y empezó a bajar lentamente el sendero entonces Tiuri se avergonzó por su falta de amabilidad eh buen hombre gritó mientras iba tras él vuelva no era esta mi intención vuelva por favor el hombre dio unos pasos más y después se detuvo de verdad que no quiero importunarle volvió a decir olvide mis palabras dijo Tiuri ruborizado por supuesto que puede viajar conmigo el otro no se hizo de rogar bien si usted me lo pide si se lo pido siento haber sido tan desagradable bueno lo entiendo dijo el hombre andando a su lado a los peregrinos les gusta reflexionar no se dice así y meditar sobre cosas elevadas le prometo no causarle ninguna molestia miró a Tiuri con una sonrisa pero sus ojos no sonreían le miraban incisivos y escrutadores tonterías se dijo enfadado seguía avergonzado por su comportamiento y le irritaba su desconfianza de pronto odió la carta que hacía que empezara a ver a cualquier persona como enemiga el caballero rey stridín le había advertido de los espías bajo la apariencia de personas inocentes debía por ello de negar una petición de ayuda y rehuir cualquier compañía entonces se dio cuenta de que su inesperado compañero de viaje le estaba hablando lo siento que decía preguntó le decía como me llamo contestó el hombre Jaro es mi nombre Jaro hijo de Janos vengo de aquel valle de allá Tiuri entendió que también debió presentarse pero no podía decir su nombre y menos el nombre de Tarmin que posiblemente fuera conocido por el enemigo así que dio el nombre de uno de los monjes del monasterio marrón me llamo Martín ah hermano Martín repitió Jaro o no es usted monje aún no he hecho los votos contestó Tiuri ah claro guardaron silencio durante un rato Tiuri caminó un poco más lento que al principio pero enseguida notó que Jaro le seguía con facilidad así que aceleró un poco el paso aunque dijo a Jaro que le avisara si iba demasiado rápido no va bien dijo Jaro no soy tan mayor es solo que nunca vengo a la montaña no me gusta pero voy a visitar a mi hijo que vive al otro lado de las montañas se fue hace cinco años dijo hasta luego y ascendió no lo he visto desde entonces cinco años es mucho tiempo ahora por fin me he puesto en camino para verlo de nuevo no quería esperar a ser demasiado viejo y rígido para ascender y descender una distancia como esta tal vez me quedé con él aquí no tengo un alma que me retenga mi mujer falleció y tampoco tengo familiares hay senderos por la montaña ¿no? espero que el ermitaño puede indicármelos han muerto tantas personas al caer de la montaña o precipitarse por un barranco Jaro siguió hablando y teuría ascendía de vez en cuando o daba una respuesta breve vaya dijo Jaro finalmente estoy hablando más de la cuenta haberme avisado peregrino no quiero molestarlo no me molesta en absoluto dijo Tiuri con una sonrisa que no era verdadera aunque no paraba de decirse a sí mismo que no tenía ningún motivo la verdad es que su compañero de viaje no le caía bien ya avanzada la tarde llegaron a un lugar en el que había un entrante en la pared rocosa Jaro propuso que se quedaran allí a pasar la noche Tiuri aceptó Jaro encendió una hoguera hablando animadamente y no le quedó otro remedio que compartir sus provisiones con Tiuri bien dijo después de haber cenado y ahora dormir no le parece mañana queda mucho por subir ¿sabe cuánto falta para llegar a la cabaña del ermitaño? creo que llegaremos mañana antes de que anochezca contestó Tiuri había oído decir a Ristridin y al señor Rafox que la cabaña de Menaures estaba más o menos a día y medio de viaje desde la pequeña corriente azul no es para tanto suspiró Jaro mientras se acostaba y se enrollaba en su manto que descanse peregrino téngame en cuenta en sus oraciones Tiuri no durmió nada bien al principio esperó hasta que la respiración de Jaro fue lente irregular pero aún así no consiguió relajarse además su brazo en el que apenas había pensado durante todo el día volvía a dolerle dio vuelta sin tranquilo hasta que notó que Jaro se movió entonces volvió a quedarse quieto e intentó en vano atravesar la oscuridad con los ojos ¿estaba Jaro despierto? ¿lo estaba mirando con sus ojos duros y escrutadores? Jaro volvió a moverse y suspiró pero no dijo nada Tiuri miró hacia arriba hacia las muchas estrellas y la bonita media luna ¿dónde estaré cuando haya luna llena? se preguntó por fin cayó en un sueño ligero despertándose una y otra vez para escuchar y palpar la carta que llevaba sobre el pecho no ocurrió nada pero la mañana siguiente se levantó cansado y soñoliento Jaro por el contrario estaba despejado y hablador a la bola bonita mañana el buen tiempo el bello paisaje a Tiuri le costaba soportarlo me gustaría que tuviera la boca cerrada pensó irritado desearía que no se riera tan a menudo sus ojos nunca ríen una vez en marcha aquella irritabilidad desapareció el tiempo era en efecto bueno al igual que las vistas incluso Jaro parecía no ser tan malo en un momento dado el río desapareció en un estrecho desfiladero en el que no había ningún sendero ¿y ahora qué? preguntó Jaro no podemos batear el agua ¿no? y me parece oír que el río va a parar una cascada ¿tendremos que ascender a contracorriente? Tiuri le había contado que el camino hacia la cabaña del ermitaño no abandonaba ningún momento el curso del río azul no dijo el joven mira allí hay un sendero que sube por el lado izquierdo de la pared rocosa creo que deberíamos tomarlo supongo que va por el borde del desfiladero muy por encima del río ¿ves ese saliente? sí contestó Jaro no me parece que sea un sendero agradable siendo tan estrecho y con el precipicio al lado en alta montaña habrá senderos aún más difíciles dijo Tiuri o ni siquiera lo sabrá escalaron Tiuri tenía razón el sendero ascendía muy vertical al principio y después lo llevó lentamente pero en continua ascensión bordeando el precipicio miraron hacia abajo qué profundo está el río comentó Jaro creo que saldremos por encima de la cascada dijo Tiuri y después podremos seguir otra vez bordeando el río anduvieron un tiempo en silencio Tiuri iba adelante ya que el sendero se había vuelto tan estrecho que no podían andar uno al lado del otro Jaro le seguía jadeando y resoplando a pesar de eso era un buen caminante porque cuando pararon un momento Tiuri no apreciaban en ningún cansancio después reanudaron la ascensión el sendero se hizo más estrecho aún y el murmullo del agua sonaba con más fuerza Tiuri que seguía yendo adelante anduvo más despacio para no tropezar con la gran cantidad de piedras sueltas que había en el suelo lanzó una mirada al precipicio que era peligrosamente profundo aunque tan estrecho que podía saltarse Jaro pareció tropezar de pronto chocó contra él y le agarró Tiuri trastabilló pero consiguió mantenerse en pie entonces Jaro le soltó de repente y gritó hubo un sonido desgarrador y algunas piedras cayeron rodando todo eso sucedió en un segundo Tiuri se dio la vuelta y vio como Jaro desaparecía por el precipicio su corazón dio un vuelco por el horror y se quedó un momento como clavado en el sitio después se tiró al suelo y miró por el borde para gran alivio suyo miró directamente a la cara de Jaro este había conseguido agarrar una rama que sobresalía de la pared rocosa no demasiado lejos del borde del precipicio y colgaba de ella sujeto por ambas manos pero estaba en una situación delicada Tiuri nunca había visto tanta angustia en los ojos de alguien Jaro movió los labios pero no emitió ningún sonido agárrate dijo el joven agárrate te ayudaré se echó un poco hacia adelante extendió las manos y agarró las de Jaro te subiré dijo jadeando no aguantarás tartamudeó Jaro peso demasiado no contestó Tiuri todo irá bien tendrá que ir bien no gimió Jaro no me atrevo a soltarme Tiuri empezó a temer que de aquella forma no saldría bien Jaro era realmente pesado y él apenas podía mantenerse firme en el sendero estrecho y regular si colaboras dijo intenta encontrar un apoyo con el pie Jaro lo intentó sus pies patinaban en la pared no dijo con dificultad no consigo ningún asidero estoy acabado Tiuri volvió a estirar las manos y agarró a Jaro por las muñecas Jaro seguía sin atreverse a soltar la rama aunque era evidente que no aguantaría mucho en aquella posición una cuerda pensó Tiuri ansioso ojalá tuviera una cuerda ah espera soltó el cordón que llevaba en la cintura pero mientras lo hacía se dio cuenta de que aún así seguía siendo complicado la cuerda era corta y parecía vieja y si se rompe me caigo dijo Jaro no dijo Tiuri agárrate aguanta un poco encontraré algo se cayó un momento lo tengo añadió había visto algo de pronto en la pared del otro lado del precipicio había un tablón un tablón ancho a unos cinco pies del borde si lograba subirse a él aguanta volvió a decir voy a ayudarte tenía que saltar el abismo y aquello exigía superarse a sí mismo se quitó el hábito porque podía entorpecerlo y saltó después se dejó caer sobre el tablón se puso de espaldas a la pared y miró a Jaro que estaba frente a él aguanta un poco más ya voy evitó mirar hacia abajo al dejarse caer hacia adelante con los brazos estirados hasta que sus manos tocaron la pared opuesta se había convertido en un puente sobre el precipicio se deslizó hasta Jaro con cuidado aquí estoy Jaro levanta los pies y ponos encima de mis hombros así podrás utilizarme para darte impulso Jaro giró la cabeza y le miró con ojos salvajes Tiuri se acercó un poco más y repitió lo que había dicho ¿podrás aguantarlo? masculló Jaro sí dijo Tiuri sin más siempre que no seas demasiado brusco ahora ahora repitió Jaro agitó las piernas la rama de la que colgaba crujió aterradoramente entonces Tiuri sintió un pie sobre su hombro y un poco después el otro sobre su brazo este se escurrió un momento pero volvió al sitio tuvo que apretar los dientes porque fue justo en su brazo herido era como un sueño angustioso pero funcionó Jaro tenía un apoyo y con mucho esfuerzo y pataleo y con mucho dolor por parte de Tiuri consiguió subir ahora tienes que tirar de mí dijo Tiuri pero Jaro se había derrumbado jadeando en el sendero y parecía no irle con cuidado con mucho cuidado Tiuri volvió a su posición sobre el tablón ayudándose con una de las piernas ni él mismo entendía cómo lo había conseguido pero logró levantarse y saltar el precipicio aterrizó cerca de Jaro que no parecía haberse repuesto de la tensión se dejó caer a su lado temblando así estuvieron un rato en silencio uno junto al otro Tiuri fue el primero en recuperarse con algo de inseguridad se incorporó y volvió a ponerse el hábito se preguntó si Jaro se habría fijado en la cota de malla no, no parecía haberse dado cuenta vamos dijo mientras volvía a atarse el cordón a la cintura continuamos Jaro agachó a la cabeza espera un poco dijo de forma casi inaudible a Tiuri también le habría gustado quedarse un rato más sentado pero una voz interior le decía que era mejor seguir camino vamos volvió a decir después podremos descansar cuando estemos lejos de este precipicio Jaro levantó la cabeza y lo miró con aquellos particulares y penetrantes ojos tenía una expresión en la cara que Tiuri no entendía me ha salvado la vida dijo en voz baja Tiuri no contestó adelante dijo andaremos muy despacio y con mucho cuidado Jaro hizo muéstrate levantarse me ha salvado la vida volvió a decir un poco más alto bueno tendría que haberte dejado caer contestó Tiuri con fingida ligereza también podría haber sido al contrario se cayó de pronto porque la mirada de Jaro le asustó este se había levantado y se limitó a decir entonces sigamos después se dio la vuelta y empezó a andar lentamente Tiuri lo siguió asombrado no podía olvidar la última mirada de Jaro ¿qué había visto en ella? ¿miedo? ¿asombro? ¿agradecimiento? no sobre todo una cosa ira o se equivocaba ¿por qué iba a estar Jaro enfadado con él 2 el ermitaño el sendero lo llevó a lo alto de la cascada y continuó bordeando el río azul que ya era un torrente impetuoso lleno de rápidos descansaron poco tiempo y siguieron su camino por un entorno mucho más amable el sendero serpenteaba por colinas y valles por pinares y prados hablaron poco empezaron a tener calor y se cansaron al Tiuri le dolía el brazo y también le molestaban la cota de malla y el hábito no era la mejor ropa para subir montañas a lo largo del día notó que desde su caída al precipicio el comportamiento de Jaro había cambiado de forma evidente no es necesario que esté agradecido pero ser tan poco amable tal vez le dure el susto y a pesar de ello ahora me cae mejor que al principio creo que ahora es más él por la tarde Tiuri vio frente a una cabaña en una pendiente tras ella se elevaba una pared alta y oscura y más allá se alzaban unas cimas nevadas mira dijo a Jaro ¿será aquella la cabaña de Menaures? Jaro bramó algo ininteligible pero Tiuri se sintió animado ante aquella visión como un caballo que se sabe cerca del establo siguieron andando a veces una curva les privaba de la visión de la cabaña entonces escucharon música una melodía clara y ligera que armonizaba con los caprichosos pinos con el sol y con la hierba olorosa de las pendientes montañosas en un pequeño prado situado por encima del sendero delante de ellos un chico tocaba la flauta una oveja blanca y negra pastaba a su lado el joven no dejó de tocar cuando se acercaron pero sus ojos los miraron con curiosidad buenas tardes saludó Tiuri el chico dejó de tocar sonrió y dijo buenas tardes está cerca de aquí la fuente preguntó Tiuri pasada la curva podrás verla contestó el chico señalando hacia ella seguro que venís a ver a Menaures sí contestó Tiuri desde dónde del este está claro os vi venir volví a mirarlos con curiosidad a Tiuri le cayó bien un chico moreno se dijo llevaba muy poca ropa su cara brazos y piernas desnudos estaban tostados por el sol castaño era su pelo liso y corto y tenía los ojos marrones y brillantes el chico volvió a llevarse la flauta a los labios y dijo le diré a Menaures que vais hacia allá tocó unas alegres notas pero cuando Haru y Tiuri continuaron andando dio un salto empezó a trepar y desapareció de su vista la fuente brotaba entre algunas piedras en una pequeña meseta más arriba sobre una colina poblada de hierba estaba la cabaña había sido construida con vigas de madera y el techo era de piedras planas y grises reposaba sobre puntales de poca altura y una pequeña escalera de madera llevaba hasta la puerta que estaba abierta Tiuri y Haru se quedaron un momento junto a la fuente y Tiuri permaneció extasiado ante aquel pequeño manantial el origen del río más grande del reino de Daconaut cuando se dirigían hacia la cabaña el chico moreno llegó saltando en dirección contraria aparentemente había tomado un camino más corto llegó delante de ellos pero antes de que subiera la escalera una voz profunda salió del interior y dijo está bien Piak hay un joven que quiere hablar conmigo déjale que venga el chico moreno dio un paso atrás y con un gesto indicó a los viajeros que entraran en el vano de la puerta apareció un hombre delgado y mayor envuelto en una túnica de un tejido gris y áspero su pelo y barba largos y rizados eran blancos como la nieve su cara era amable tranquila y sabia vaya sois dos dijo acercaos y sed bienvenidos Teori y Jaro le saludaron con respeto y subieron la inestable escalera entrad invitó al ermitaño sentaos viajeros la cabaña solo tenía una habitación miseramente decorada el ermitaño se sentó a la mesa en un taburete y señaló un banco que había al otro lado sentaos repitió Jaro y Teori obedecieron se sentaron una al lado del otro frente al ermitaño que los miraba con atención debe de ser muy anciano pensó Teori mirando sus profundos ojos oscuros y sabio debe de ser tan sabio como anciano o tal vez más le pareció que el ermitaño después de aquella breve mirada escrutadora lo comprendía todo por lo que no hacía falta decir nada a su lado Jaro se movía intranquilo ¿y qué os trae por aquí? preguntó el ermitaño ¿qué estáis buscando? ¿es algo que tenga que daros? solo puedo ayudaros a buscar tendréis que encontrarlo vosotros mismos está hablando en clave dijo Jaro claramente incómodo en lo que a mi respecta busco un camino ¿para ir a dónde? para cruzar las montañas ah sí exclamó menaures quieres ir al oeste sí hombre sabio y he oído que conoces los caminos conozco los caminos sí pero ya no puedo recorrerlos he envejecido demasiado lo entiendo dijo Jaro después de un momento de silencio pero ¿no podré indicarme alguno? el ermitaño negó con la cabeza no dijo lentamente los caminos secretos de las montañas no pueden ser revelados a los extraños volvió a hacerse el silencio es una lástima dijo Jaro entre dientes a pesar de ello a Tiuri no le pareció muy decepcionado él mismo se asustó un poco por lo que acababa de decirme en aures pero pensó tal vez cambie de opinión cuando le señe el anillo del caballero Edwinen quizá pueda encontrar un guía dijo el ermitaño mirando a Jaro ah sí bien muy amable por su parte santo varón contestó Jaro no soy ningún santo varón viajero dijo el ermitaño llámame Menaures ¿cómo te llamas? Jaro ¿y tú quién eres hijo mío? preguntó a Tiuri yo yo soy Martín ¿y qué te ha traído por aquí? yo también quiero pedirle algo pero Tiuri miró a Jaro ah ya me voy dijo levantándose precipitadamente gracias Jaro dijo el ermitaño con amabilidad después seguiré hablando contigo y veré qué puedo hacer por ti gracias Menaures dijo Jaro hizo una torpe reverencia y abandonó la estancia el ermitaño se levantó y cerró la puerta atrás de sí después se dirigió a Tiuri habla Martín ahora nadie puede oírnos Tiuri también se puso de pie y dijo no me llamo Martín sino Tiuri aunque mi nombre no tiene importancia tengo que ir al oeste cruzando las montañas me envía el caballero Edwinen del escudo blanco mire este es su anillo debía enseñárselo el ermitaño se acercó a él y cogió el anillo con cuidado el caballero Edwinen dijo en voz baja paladín de Unawen portador del escudo blanco ¿dónde está? ha muerto el ermitaño le miró no había desconcierto en su mirada sólo una gran seriedad después agachó la cabeza y observó el anillo así que ha caído dijo muerto en su inagotable lucha contra el mal esta es una noticia triste pero a pesar de ello habría sido más triste que hubiese caído de otra manera oh no ha caído en la lucha dijo Tiuri fue asesinado asesinado a traición eso es menos grave para él que para los que le mataron pero cuéntame hijo mío cogió Tiuri del brazo y este no pudo evitar hacer un gesto de dolor ay estás herido dijo Menaures no es nada masculló Tiuri siéntate y habla hijo mío pero es que usted no lo sabe todo no se sorprendió al verme no se sobresaltó al oír que el caballero Edwinen estaba muerto no sé nada contestó el ermitaño sospecho mucho ay qué poco tiempo parece haber pasado desde que el caballero Edwinen viniera aquí por primera vez entonces tenía tu edad acababa de ser nombrado caballero y ardían deseos de realizar grandes hazañas su deseo se ha cumplido si bien tal vez no para alegría suya aunque eso no pudiera sospecharlo entonces los hijos de una Uven aún eran jóvenes pero ya temí que uno de ellos se convertiría en una amenaza para su padre y su hermano sí parece que fue ayer cuando el joven Edwinen estuvo aquí aunque entonces tú ni habías nacido y ahora estás ante mí para retomar su misión o no es así entonces Tiuri habló por primera vez de lo que el caballero del escudo blanco le había pedido contó cómo le había conocido y cómo éste le había entregado una carta para el rey una Uven del país al oeste de la gran cordillera el ermitaño escuchó con toda atención y dijo traes noticias que me preocupan perversos son el monarca de Evielan y sus seguidores pero no pierdo la esperanza a la larga el mal será derrotado tu misión es llevar la carta me encargaré de que cruce las montañas de forma rápida y segura pero usted ya no puede indicarme el camino ¿no? no ahora soy demasiado viejo pero te ofrezco un guía en el que puedes confiar como en ti mismo se llama Piak ya le has visto fuera ¿ese chico moreno? sí él contestó el ermitaño sonriendo ¿cuántos años tiene? creo que es más joven que tú debe tener 14 años pero nació y se crió en las montañas y desciende de hombres que llevan la escalada en la sangre es el mejor guía que podrías tener tendréis que partir mañana por la mañana a la salida del sol bien menaures gracias dijo Tiuri después siguió diciendo pero qué pasa ahora con Jaro también desea cruzar las montañas y no puedo decirle que no quiero que venga conmigo le contó cómo había conocido a Jaro y cómo habían llegado a la fuente sí en efecto dijo el ermitaño pensativo es posible que haya mentido y que no tenga ningún hijo al otro lado de las montañas puede que sea un espía ¿sabes qué? presentía que alguien iba a venir hoy a verme pensé que sería un joven y así ha sido sin embargo él no estaba en mi presentimiento por eso creo que no me necesita pero puedo estar equivocado también es posible que diga la verdad en ese caso no puedes prohibirle que os acompañe porque nunca conseguiría cruzar solo las montañas miro a Tiuri te toca a ti dijo decidir qué hacer entonces no puedo hacer otra cosa que dejarle que venga con nosotros estoy de acuerdo contigo y piensa que seréis tres estate atento túrnate con Piak para hacer guardia por la noche y encárgate de que Jaro no vaya nunca detrás de ti de todos modos no creo que debas tenerle tanto miedo se levantó y añadió quítate el hábito y enséñame la herida vaya veo que también llevas una cota de malla será mejor que la dejes aquí sería pesada y molesta cuando estés más arriba aquí en esta arca tengo algo de ropa mientras hablaba desenrolló la venda del brazo de Tiuri la herida se había vuelto a abrir y la había empapado de sangre Menaures humedeció la herida con el contenido de una botella que olía a resina y a pino escoció un poco pero después se aliviaba luego volvió a vendar la herida mientras lo hacía le preguntó por el resto de sus aventuras Tiuri se las contó y le dio recuerdos del abad ironimus y del señor del castillo de Mistrinaut seguidibard rafox dijo Menaures si hace mucho tiempo estuvo aquí me consta que gobierna bien su territorio le conoce desde hace mucho vino hace 20 años sin poseer otra cosa que su espada que quería usar para una buena causa entonces le dije que debía bajar bordeando el río azul hasta Mistrinaut porque allí había una batalla en la que debía luchar el ermitaño abrió el arca y dijo busca algo de ropa y póntela y aquí tienes el anillo que te dio el caballero Edwinen ah pero no es mío solo me lo dio para enseñárselo a usted guárdalo y dáselo al rey Unauen que fue quien se lo entregó a Edwinen lo haré dijo Tiuri colgándose el cordel con el anillo al cuello le gustó poder seguir llevando la joya había llegado a considerarla un talismán y el recuerdo de la promesa que le había hecho al caballero Edwinen iré a hablar un momento con Piak dijo el ermitaño salió y cerró la puerta Tiuri metió la cota de malla en el arca y en su lugar se puso un desteñido jubón azul se quedó con el hábito y se lo puso encima después fue hacia la puerta y miró hacia afuera la vista lo emocionó alcanzaba a ver una gran extensión al oeste en el reino de Dagonaut vio cómo serpenteaba el río azul y creía llegar a distinguir las torres de Mistrinaut más cerca vio colinas campos aldeas casas desperdigadas y el bosque oscuro la sombra de la montaña los cubría Jaro estaba sentado en una de las piedras que había junto a la fuente se tapaba la cara con las manos como si estuviera triste o pensara mucho en algo cerca de la cabaña Menaures hablaba en voz baja con Piak este vio Tiuri en la escalera y le sonrió Tiuri fue hacia él este es Piak dijo Menaures él lo llevará a ti y a Jaro al otro lado de las montañas ya sé que eres Martín dijo el chico estoy a tu disposición nos pondremos en marcha mañana por la mañana Piak ve a prepararlo todo dijo el ermitaño que levantó la voz y gritó Jaro Jaro se levantó y se acercó despacio puedes cruzar las montañas le dijo el ermitaño mi joven amigo y ayudante Piak será vuestro guía vaya exclamó sorprendido si Martín también quiere ir hacia el oeste así que iréis los tres Piak conoce los caminos eso es eso es estupendo dijo Jaro gracias ahora tendréis que cenar mañana saldéis temprano así que será mejor que os acostéis pronto Jaro siguió callado durante la cena Piak tenía mucho que contar y que preguntar al parecer procedía de una aldea de montaña cercana era huérfano y Menaures se había encargado de criarlo los últimos años él a su vez ayudaba al ermitaño haciendo todo tipo de trabajillos cortar leña cocinar y cosas por el estilo Tiori le preguntó si podía prescindir de su ayudante por supuesto contestó el ermitaño Piak tampoco está siempre aquí cómo iba a ser sino un buen escalador Piak nunca había salido fuera de las montañas y preguntó a los viajeros qué aspecto tenía aquello donde todo era plano no le gustaría vivir allí dijo a pesar de todo sí que me gustaría bajar alguna vez añadió para ver de cerca al país del ridagonaut de lejos es muy bonito y Menaures me ha contado muchas cosas sobre él bueno podrías ir alguna vez no dijo Tiori sí tal vez el año pasado aún no podía era demasiado joven cuántos años tienes preguntó Jaro era lo primero que decía nací a mediados de verano contestó Piak hace quince dirigió una mirada Menaures no hace catorce años vaya dijo Jaro eres muy joven para ser nuestro guía es joven dijo Menaures pero no tanto si él quisiera podría bajar para ver de cerca lo que ya conoce de lejos entonces Piak te darías cuenta de que todo tiene un aspecto muy diferente nunca has estado en el país del rey Unauen preguntó Tiori Piak negó con la cabeza nunca he ido más allá de Filamen es una de al otro lado de las montañas claro que he visto el reino de Unauen de lejos en realidad parece más bonito que el de Daconaut en la lejanía se puede ver una ciudad la ciudad de Unauen no creo no la ciudad de Unauen está más lejos dijo el ermitaño lo que ves es Dangria la ciudad del este tiene torres dijo Piak muchas torres y murallas cuando hace buen tiempo se ven muy bien sí que me gustaría ver de cerca una ciudad así y también creo haber visto el río Arcoiris y la ciudad de Unauen no preguntó Tiori no puede verse desde las montañas dijo Menaures está al oeste del país junto al río Blanco cerca del mar has estado alguna vez en una ciudad preguntó Piak a Tiori sí contestó en la ciudad de Dagonaut también está lejos de aquí junto al río Azul y cerca de ella hay un gran bosque Piak preguntó cómo era esa ciudad y Tiori le respondió describió las puertas y las murallas las casas y las callejuelas y la gran plaza en la que estaba el palacio del rey en esa plaza contó se monta a menudo un mercado y a veces también se celebran torneos esto último es lo que despertó más interés en Piak menaures menaures le había contado alguna vez historias de caballería y nunca se cansaba de escucharlas interrogó a Tiori había visto algún torneo y qué sabía de los caballeros de Dagonaut cómo eran cuáles eran sus nombres y sus armas y qué hazañas valientes realizaban Tiori habría podido contarle muchas cosas pero no se atrevió a hacerlo porque quizá descubriera quién era él en realidad así que contestó a Piak como si alguna vez hubiese visto de lejos algún caballero no como alguien que había tratado con ellos y que había estado a punto de serlo Piak es que no vas a parar de preguntar dijo finalmente menaures con una sonrisa no das tiempo a que nuestro huésped mastique el pan después de la cena Jaro y Tiori ayudaron a Piak a empaquetar las cosas necesarias para el viaje el tramo no sería largo pero se necesitaban un montón de cosas cuerda mantas y provisiones el ermitaño estaba sentado tranquilamente en un rincón y les observaba bien dijo Piak al cabo de un rato ya es suficiente si no tendremos que cargar demasiado ya es mucho le pareció a Jaro tenemos que llevarnos estas mantas ya llevamos nuestros mantos y abrigos y es verano arriba hará frío dijo Piak y por las noches más quizá pasemos por campos de hielo espera trasteó en el arca y sacó un par de pieles de oveja aquí tenéis dijo lanzando una a Tiuri y otra a Jaro después se examinó visualmente a sus futuros compañeros de viaje puedes quitarte o guardar ese hábito dijo a Tiuri y dejadme ver vuestros zapatos será mejor que os pongáis estas botas podemos coger prestada las suyas menaures pero tú irás descalzo dijo Tiuri estoy acostumbrado y tengo botas para la cima bien creo que estamos listos claro que sí dijo menaures pon todo en un rincón y esparce paja y mantas en el suelo así podréis acostaros pasado un rato se tumbaron uno al lado del otro Piak entre Tiuri y Jaro y se desearon buenas noches el ermitaño salió dejando la puerta entornada Piak se durmió pronto y Jaro también estaba muy quieto pero Tiuri no podía conciliar el sueño se levantó sin hacer ruido y salió el ermitaño estaba sentado en uno de los escalones y miraba pensativo hacia el paisaje del oeste el sol había desaparecido tras la pared montañosa pero la oscuridad aún no era total en el oeste un par de estrellas brillaban el cielo azul verdoso Tiuri se sentó a su lado y miró en silencio al cabo de un rato volvió la vista hacia la cara del ermitaño si hijo mío dijo en voz baja sin moverse a Tiuri le había surgido una curiosidad pero cuando habló le preguntó otra cosa Menaures ¿conoce el país de Unauen? si contestó el ermitaño muy bien incluso porque nací allí también conozco tu país he vagado mucho por el mundo antes de retirarme aquí ¿conoce al rey Unauen y a sus hijos? si los conozco ¿cuánta distancia hay hasta la ciudad de Unauen Menaures? se tardan unos cinco días en cruzar las montañas después se puede llegar a Dangria en un día desde allí hay un buen camino que lleva directamente a la ciudad de Unauen pasando el río Arcaoiris cruzando el bosque de Ingebel y las colinas lunares no tendrás problema en llegar desde Dangria tardarás unos ocho o nueve días entonces Tiuri le preguntó lo que más deseaba saber aunque fuera un secreto ¿sabe usted? ¿sabe lo que pone la carta? susurró no contestó el ermitaño sé tan poco como tú tal vez haya sido una pregunta absurda pero como usted sabía y sospechaba tantas cosas aunque vivo lejos de él conozco el mundo que hay al pie de las montañas a veces oigo las noticias de los peregrinos que vienen por aquí y me entero de más cosas a través de mis meditaciones silenciosas en lo que se refiere la carta no tienes por qué adivinar su contenido tu misión solo es entregarla sí dijo Tiuri en voz baja ambos volvieron a guardar silencio poco a poco iba oscureciendo en la profundidad del valle se encendieron algunas luces Tiuri se quedó un rato sentado pensando en muchas cosas y escuchando el canto de los grillos en la hierba y el suave murmullo de la fuente después se levantó y deseó buenas noches al ermitaño que descanses dijo Menaures Tiuri se durmió nada más acostarse y su sueño fue profundo y tranquilo 3 la despedida de Jaro a la mañana siguiente los viajeros y su guía pronto estuvieron listos para partir el sol acababa de salir y el cielo sobre el reino de Dagonaut se teñía de rosa y oro qué bonito es esto dijo Tiuri a Piak señalándolo este y puedes verlo todos los días sí y a menudo ni me fijo contestó Piak algo sorprendido el ermitaño les dio la mano uno a uno y sus bendiciones buen viaje dijo entonces cogieron sus fardos y bolsas y se pusieron en camino Piak iba adelante le seguía Jaro y Tiuri el último detrás de la cabaña había un sendero empinado empezaron a subir por él para sorpresa de Tiuri Piak caminaba muy despacio mucho más despacio de lo que Jaro y él habían andado el día anterior después de un cuarto de hora de su vida se detuvieron un momento para ver la cabaña por debajo de ellos el ermitaño estaba en la pendiente y saludaba le devolvieron el saludo ¿por qué andas tan despacio? preguntó Tiuri a Piak cuando volvieron a ponerse en movimiento ¿despacio? preguntó Piak asombrado así es como hay que andar si no no resistes horas y horas de su vida resultó que tenía razón iban despacio pero a ritmo constante y podían avanzar mucho más sin necesidad de descansar a pesar de todo Tiuri empezó a cansarse al cabo de unas horas y el sudor le chorreaba por la cara Jaro también iba resoplando Piak parecía inagotable subía al mismo ritmo tranquilo como si anduviera por una superficie plana y de vez en cuando cantaba en voz baja pero en un momento dado se detuvo y propuso que descansaran un rato mirad dijo podéis ver la cabaña una vez más se habían detenido encima de una pared rocosa y tendrían que descender un tramo antes de subir la siguiente cima uf se quejó Tiuri tirando su bolsa al suelo tengo calor luego tendrás más dijo Piak totalmente fresco aquí todavía hay árboles pero arriba está todo desierto y si subes más hay nieve y hielo ¡hey nieve! lo estoy deseando dijo Tiuri ah también tendrás frío prometió Piak alegre ¿seguimos? no hemos descansado ni un minuto dijo Jaro gruñendo luego nos lo tomaremos con calma dijo Piak cuando comamos ¿o está realmente cansado? bueno cansado bramó Jaro no exactamente por mí podemos seguir este es un buen camino ¿continúa así? no contestó Piak este sendero conduce un par de refugios de montaña después ya no hay sendero al menos no para alguien que lo desconozca pero el viaje no será difícil en serio y hace buen tiempo Jaro abrió la boca para decir algo más pero volvió a cerrarla y se cayó continuaron por un valle muy frondoso por el que serpenteaba un pequeño riachuelo Tiuri y Jaro saciaron allí su sed aunque Piak les advirtió que no me vieran demasiado después siguió el ascenso cuando el sol estuvo en el sur ya habían alcanzado la segunda cima el entorno allí era mucho más despejado y árido aunque seguía habiendo un sendero se sentaron en un llano a la sombra de una gran roca y sacaron las provisiones esperad dijo Piak sé que por aquí crecen vallas muy ricas voy a coger alguna dando un salto se alejó este chico parece no cansarse nunca comentó Jaro claro que él está acostumbrado a escalar sí dijo Tiuri con pereza Jaro cogió un trozo de pan no se lo comió sino que ausente lo desmigó entre los dedos con el ceño fruncido miraba el sendero por el que habían subido a Tiuri le pareció entender que algo lo contrariaba pero no sabía qué decir así que guardó silencio en alguna parte tras una colina Piak cantaba una canción después debió alejarse porque el sonido se fue extinguiendo hasta desaparecer bueno dijo Jaro tan alto y tan de repente que Tiuri se asustó cogió su bolsa de viaje se levantó y miró a Tiuri me voy dijo Tiuri le miró sorprendido que te vas repitió sí me vuelvo dijo Jaro señalando al este todavía puedo encontrar solo el camino pero por qué preguntó Tiuri incorporándose de golpe es que no lo entiendes tú querías cruzar las montañas y lo sigues creyendo te lo creíste cuando te lo dije preguntó Jaro mirándolo fijamente bueno no tenía motivos para no creerlo empezó a decir Tiuri y después se cayó un momento no será por eso verdad siguió diciendo me refiero a que no creerás que no quiero que vengas conmigo volvió a callarse y buscó las palabras lo que había dicho no era verdad había dudado de Jaro prefería no tenerlo a su lado no te fíes de mí dijo Jaro con una sonrisa rabiosa me fío empezó a decir Tiuri e interrumpiéndose a sí mismo continuó Jaro no tengo nada en contra de ti quisiera explicártelo pero no puedo y que seas de fiar o no no es lo que me importa puedes venir tranquilamente con nosotros ay cállate dijo Jaro apartó la vista y volvió a mirar el camino tenía razón al desconfiar de mí dijo sin mirar a Tiuri ¿por qué dices eso? preguntó Tiuri tras un momento de silencio Jaro le lanzó una mirada ¿es que no lo entiendes? preguntó por segunda vez ¿acaso tengo que explicártelo? comprendí perfectamente que no estabas dispuesto a tener mi compañía aunque a mí no me importaba habría ido tras de ti no supe por qué al final me pediste que fuera tu compañero de viaje me pregunté si eras un loco servicial o si por el contrario eras muy listo es mejor tener a un enemigo como compañero vigilado que arrastrándose detrás de ti ¿no es cierto? volví a mirar a Tiuri locura o inteligencia dijo me has derrotado me vuelvo ya no tienes por qué temerme ¿pero por qué? susurró Tiuri es que no lo entiendes preguntó Jaro por tercera vez Tiuri creía entenderlo pero quería saber más cosas y tener la seguridad habla sin rodeos Jaro le instó vale maldito dijo Jaro con ojos dentellantes si eso es lo que quieres vale no se me ha perdido nada al otro lado de las montañas fui enviado para matarte y para encargarme de que esa carta la carta que llevas contigo nunca fuera entregada al rey Unawen pero ya no puedo hacerlo me has salvado la vida si realmente no te fiabas de mí aquello fue una locura que yo nunca habría cometido a pesar de ello gracias a esa locura me has vuelto tan inofensivo como si me hubieras dejado caer por el precipicio no puedo matarte no quiero hacerlo se hizo de nuevo el silencio Jaro agachó la cabeza como si se avergonzara gracias dijo finalmente Tiuri Jaro empezó a reír otra locura más exclamó agradecerme que no te haya asesinado no dijo Tiuri no es eso te doy las gracias por por sí porque se cayó dar las gracias era en efecto una locura y a pesar de ello sentía cierta gratitud hacia Jaro tal vez porque había conseguido vencer su maldad Jaro interrumpió sus pensamientos ahora ya lo sé dijo y no me querías mejor de lo que soy allí en el precipicio había planeado empujarte pero tropecé y fui yo el que caí parece sacado de una historia con moraleja ¿verdad? pensé que era el final pero tú se interrumpió bueno ya está dijo con calma he matado otras personas pero a ti no puedo matarte ve en paz tal vez logres tu objetivo pero eso no es asunto mío así que te habían enviado para asesinarme ¿quién? ¿eres uno de los caballeros rojos? ¿fuiste enviado por el caballero negro del escudo rojo? soy uno de los caballeros rojos y el caballero negro del escudo rojo es mi señor ¿quién es él? eso no te importa contestó Jaro gracias a ti he desobedecido una orden suya por primera vez eso te tiene que bastar pero ¿vas a volver con él? aún no lo sé lo que haré contestó Jaro con rudeza pero eso es solo asunto mío nunca nos volveremos a ver no me gusta la idea de que vuelvas con él vaya no pretenderás darme una lección ¿verdad? tal vez no pueda volver no le gustan los servidores que fallan en lo que les ha sido encomendado pero te repito eso es asunto mío no no dijo dijo en voz baja en absoluto Jaro tal vez no volvamos a vernos nunca pero por decirlo de algún modo ambos nos debemos la vida mutuamente y por lo tanto también todo lo que hagamos en el futuro Jaro reflexionó un momento es posible dijo dicho así tal vez nuestros asuntos nos incumban a los dos pero cada uno seguirá su camino aunque el mío será diferente a lo que siempre imaginé después pareció arrepentirse de lo que había dicho me voy dijo buen viaje sin esperar respuesta se dio la vuelta y se marchó adiós dijo Tiuri Jaro anduvo un trecho pero luego se detuvo dudó y volvió no es honesto que me vaya así dijo creo que debo decírtelo ¿el qué? preguntó Tiuri te debo la vida y no puedo hacerte creer que conmigo desaparecen todos los peligros no soy el único que han enviado para seguirte ¿que no eres el único? repitió Tiuri no vimos como vuestra comitiva se separaba yo debía seguirte y otro fue tras el grupo que tomó el camino del oeste dos caballeros grises un escudero y un joven montado en un caballo negro al principio pensamos que ese último era nuestro hombre pero cuando te vimos bordear solo el río azul empezamos a dudar y por ello te seguí bueno enseguida supe que eras tú nuestro hombre ¿cómo? le interrumpió Tiuri te reconocí yo era uno de los caballeros rojos que te siguió por el bosque del rey ¿y también estabas? Tiuri se cayó de repente ¿estabas tú también con los que asesinaron al caballero Edwinen? le habría gustado preguntar pero le pareció mejor no decir nada Harrow pareció leer la pregunta en sus ojos apartó la mirada y dijo ¿sabes que soy malo ¿no? después siguió con su historia el otro enviado pronto se dará cuenta de que persigue a las personas equivocadas pero no volverá no seguiré intentando encontrarte porque esa es su misión y su deseo tal vez viaje detrás de ti tal vez también intente cruzar las montañas antes que tú y esperarte al otro lado sí no descansarás hasta encontrarte él no es como yo si lo hubiera rescatado del precipicio él te habría empujado sin dudar es el mejor espía y la peor persona que conozco es astuto y teimado y no se detiene ante nada ni ante nadie ¿quién es? susurró Tiuri ninguno de nosotros sabe su verdadero nombre pero le llamamos Slupor ten cuidado con él ¿qué aspecto tiene? Harrow se engogió de hombros a veces es un caballero pero rojo contestó a veces un soldado normal la mayoría de las veces es espía y en ese caso te lo puedes encontrar bajo cualquier apariencia ¿qué aspecto tiene? no es alto ni bajo ni viejo ni joven ni rubio ni moreno solo los ojos pueden delatarlo son falsos como los de una serpiente todos le tememos sí a veces incluso dudamos si nos volveríamos tan malos como él se cayó un momento y dijo con una sonrisa bueno ahora no sólo he desatendido las órdenes de mi señor sino que también he entorpecido su cumplimiento eso es todo adiós Tiuri le extendió la mano gracias dijo con seriedad y si no sabes qué hacer habla con Menaures seguro que él te aconsejará y te ayudará tal vez sepa más de lo que crees adiós 4 Piak Tiuri siguió a Jaro con la mirada hasta que éste desapareció de su vista después se sentó a reflexionar sobre lo que había escuchado ya podemos comer dijo Piak que había aparecido de pronto aquí tienes sostuvo ante Tiuri un puñado de vallas Tiuri le miró algo confuso se había olvidado por un momento del chico moreno ah gracias dijo Piak puso las vallas sobre una piedra plana y se acuclilló al lado se ha ido dijo con calma si dijo Tiuri pero como lo sabes he visto que se iba contestó Piak metiéndose una valla en la boca ah exclamó Tiuri se preguntaba si Piak habría oído algo de la conversación éste escupió una pepita cogió una segunda valla y la miró con atención después dirigió su mirada clara hacia Tiuri ¿quién eres? preguntó en voz baja ¿que quién soy? preguntó Tiuri sorprendido ¿eres un caballero con una misión? ¿cómo se te ocurre? ah enseguida sospeché que no eras un viajero normal vi tu cota de malla en el arca de Menaures y Piak esperó un momento y se comió la segunda valla bueno siguió diciendo he oído todo lo que habéis dicho no lo hice a propósito pero aquí a veces oyen voces que están a kilómetros de distancia eso es por el eco al principio quise irme pero después pensé de pronto en lo que me había dicho Menaures y me pareció que era mejor que me enterara de todo vaya exclamó Tiuri sin saber si debía sentirse sorprendido enfadado o intranquilo sí siguió diciendo Piak ahora por lo menos sé con qué tengo que tener cuidado por ejemplo con ese tal slupor ahora ya no nos cogerá no en las montañas si de mí depende antes caerá por un precipicio abismal así pero ahora debes contarme que Piak no le dejó hablar se incorporó de un salto cogió los fardos y dijo ven conmigo qué pasa preguntó Tiuri algo asustado vamos a sentarnos en otra parte los ecos un minuto después estaban en otro lado Piak retomó la historia no ha entendido todo lo que te ha dicho ese tal Jaro pero algo sí dijo Envolt Baja llevas una carta al rey Unawen y Jaro o su señor no quieren que el rey la reciba y han enviado un tal slupor a por ti podría decirse que es una astuta serpiente no dices nada siguió diciendo después de un momento de silencio no te atreves claro seguro que estás pensando lo mismo que un tío mío que siempre dice fíate solo de ti mismo tiene razón pero ahora ya lo sé y me parece mejor que estés al corriente así sabes lo que hay y yo no tengo que hacer como que no sé nada Tiuri le miró y se echó a reír eso es cierto dijo y ahora yo también sé algo más que hay que tener cuidado al hablar en las montañas porque el eco puede delatarte Piak también rió después su cara se puso seria y dijo no debes tener miedo a que yo te delate puedes confiar en mí sabes que yo también tengo una misión Menaures me la encargó tienes que ser su guía me dijo tienes que indicarle un camino corto y que sea lo más seguro posible tienes que prestar atención a que nadie os siga tienes que permanecer despierto cuando él duerma y quedarte junto a él cuando esté despierto bueno esa es mi misión por eso me quedé por los alrededores y escuché lo que decíais y como tengo una misión de ser el guía de alguien que tiene una misión esa misión tuya en realidad también es un poco mía Tiuri lo miró y empezó a alegrarse Piak pensó no solo será un guía y un compañero de viaje sino también un amigo le tendió la mano y le dijo confío totalmente en ti aquí tienes mi mano tengo una misión es verdad pero no puedo hablar de ella con nadie hay enemigos que quieren evitar que la lleve a cabo eso ya me ha quedado claro más adelante tal vez te cuente más solo te pido una cosa no dejes que nadie note lo que sabes ni qué decir tiene dijo Piak estrechando fuertemente su mano qué burro soy exclamó poco después me he dejado las vallas iré a buscarlas esas vallas tienen la culpa de que conozca tu secreto como castigo nos las comeremos para que no puedan contar nada qué bonito es todo esto exclamó Tiuri cuando reanudaron la marcha era como si en aquel momento lo viera todo mucho mejor cuando ya no lo atormentaban con el cansancio y el dolor la preocupación o el desánimo las poderosas paredes rocosas los escasos y caprichosos pinos las vistas cambiantes las corrientes de agua espumeante y saltarina las nubes como velos y las cimas ¿te gusta? preguntó Piak yo solo conozco esto así que no puedo comparar pero creo que no querría vivir en otro lugar más que en las montañas me encanta escalar y escalar y ver a dónde llego mi padre era igual y en mi pueblo decían que estaba loco un día cayó por un precipicio y dicen que yo acabaré igual tonterías un vecino de mi padre nunca quiso dar un paso fuera del pueblo y también murió al caerse de una escalera para eso es mejor caer por un precipicio ¿no te parece? por lo menos has visto cosas Tiuri estaba de acuerdo con él Piak siguió hablando de su padre dicen que me parezco a él también se llamaba Piak ¿tu padre está vivo? sí yo también me llamo como él ¿así que se llama Martín? no dijo Tiuri en tono suave se llama Tiuri y ese es mi nombre también ¡ay! exclamó Piak mirándole con los ojos muy abiertos pero delante de los demás no debe llamarme así añadió Tiuri no, no claro que no dijo Piak dio la impresión de que quería preguntarle algo pero no dijo nada a la puesta de sol llegaron al lugar que Piak se había marcado como meta para aquel día los dos refugios que había mencionado ambos estaban vacíos y inutilizados pero serían una buena guarida para la noche cuando el sol desapareció Tiuri sintió que empezaba a hacer frío y se alegró de poder ponerse las pieles de oveja se instalaron en una de las cabañas y comieron algo no encendieron ningún fuego que pudiera delatarlos desde una gran distancia después Piak sacó una botella y dijo menaures me ha dado esto tengo que ponértelo en la herida Tiuri se dejó hacer con una sonrisa no entiendo mucho de esto dijo Piak pero creo que tienes buen aspecto menaures dijo que tenía que extendértelo por encima si te volvía a doler y que además debía encargarme de que no le entrara frío está bien de verdad dijo Tiuri ya no me molesta nada se enrollaron en las mantas para dormir mañana dijo Piak iremos por un sendero por el que nadie podrá seguirnos ¿cómo lo sabes? preguntó Tiuri bostezando nadie lo conoce ni mi padre llegó a descubrirlo nunca menaures me lo enseñó y él lo encontró por casualidad bueno en realidad lo descubrió otra persona alguien que venía del otro lado a visitar el ermitaño sí dijo Tiuri adormilado ¿y cómo fue? ah eso fue hace mucho tiempo incluso antes de que yo naciera un joven caballero del rey Unawen se internó en las montañas se perdió y se metió en una tormenta de nieve entonces sopló su cuerno y menaures lo oyó y fue en su busca lo encontró en ese sendero desconocido el caballero ya había cruzado el paso y no estaba lejos de su objetivo menaures dijo que fue un milagro porque desconocía por completo el camino en la montaña era un joven valiente después se convirtió en un famoso caballero se llamaba Edwinen Tiuri se despejó de golpe Edwinen repitió ¿has oído hablar de él? sí ¿lo conoces? Tiuri tardó en contestar sí dijo entonces le he visto una vez ¿de verdad? ¿hablaste con él? mmm sí oyó que Piax se incorporaba un poco cuenta Tiuri dijo susurrando porque así es como te llamas ¿no? sí contestó algo asombrado sé una canción sobre los caballeros del rey Dagonaut que habla de una gran batalla en el este escucha Piak cantó en voz baja quieren escuchar mi canción entonces les cantaré yo sobre lo hermoso y valiente que en el este pasó como nuestro rey Dagonaut partió con sus afines y como el enemigo los virá acercarse a él mismo y a sus paladines el rey con el traje púrpura en la cabeza la corona de oro sobre un corcel blanco tan altivo como sobre su dorado trono ¿quién iba a su derecha con escudo oro y azul? el caballero Tiuri él era en quien mucho confiaba el caballero Tiuri dijo Piak interrumpiéndose a sí mismo Tiuri el valiente ¿es tu padre? ¿cómo se te ocurre? empezó a decir Tiuri pero luego contestó sí, es mi padre así que eres caballero susurropia que es citado no, yo no soy solo fui escudero bueno, pero luego te convertirás en caballero ¿verdad? primero paje luego escudero así es como sucede ¿no? cuenta, cuenta fui el paje de mi madre y el escudero de mi padre sonrió en la oscuridad ante el recuerdo de aquellos años felices en Teuri por primera vez desde hacía días se preguntaba cómo estarían sus padres le estarían esperando en la ciudad de Dagonaut o habrían vuelto a su castillo cuando cumplí los trece me convertí en el escudero del caballero Fartumar siguió diciendo el caballero Fartumar repitió Piak con respeto la canción también habla de él ¿quién iba a su izquierda con escudo blanco y refulgente? el caballero Fartumar era él su cuerno convocaba a muchas gentes después entré al servicio del rey Dagonaut contó Tiuri eso es algo que debe hacer todo el que quiera ser caballero ¿y cuándo te nombrarán caballero? ya habría podido serlo pero ahora no sé si lo seré alguna vez he incumplido la regla si el rey es severo le contó a Piak la noche de vela en la capilla lo de la voz que le pidió que abriera lo del desconocido que le dio la carta para el caballero negro del escudo blanco contó que había encontrado moribundo al caballero y que había aceptado la misión llevar la carta al rey Unawen ah exclamó Piak con un suspiro para mí que eres un caballero con una misión no podías hacer otra cosa que lo que hiciste ¿no? no no podía hacer otra cosa y el caballero negro del escudo blanco ¿quién era? el caballero Edwinen señor de Foresterra pero de eso me he enterado después me alegro de que me lo hayas contado dijo Piak tal vez quieras contarme más cosas todo lo que has vivido antes de llegar aquí me gustaría ser tu escudero no soy caballero sí que lo eres preferiría que fueras mi compañero mi amigo sí entonces somos amigos estuvieron un rato en silencio bueno dijo entonces Piak me gustaría oír mucho más pero tengo sueño soñaría un poco con lo que me has contado ¿vale? que descanses que descanses dijo Tiuri después hubo silencio en el refugio 5 niebla y nieve a la mañana siguiente se despertaron a la vez Piak se levantó primero fue hacia la puerta y miró fuera niebla dijo lo que imaginaba Tiuri también se incorporó el mundo exterior había desaparecido todo estaba envuelto en una niebla espesa y grisácea la olía al despertarme dijo Piak ¿y ahora qué? preguntó Tiuri tiritando de frío tal vez se despeje después es temprano el sol todavía está abajo en cualquier caso podemos seguir un trecho más hasta el saliente verde podría hacer ese camino con los ojos cerrados Tiuri no respondió se preguntaba cómo podría encontrar nadie el camino en aquel mundo opaco vamos a desayunar tranquilamente dijo Piak y podemos hacer una hoguera nadie la verá a Tiuri le pareció bien un poco más tarde estaban junto a una hoguera viva y chispeante y se recreaban con un fuerte desayuno después de comer volvieron a salir parecía haber algo más de claridad pero la niebla era igual de espesa ¿qué opinas? preguntó Tiuri esperamos un poco nos vamos ¿qué quieres hacer? no lo sé no tendría ninguna posibilidad de encontrar el camino pero tú estás aquí como en tu casa así que puedes decidir mejor si esperamos podemos hacerlo toda la mañana dijo Piak vayámonos de momento hasta el saliente verde después ya veremos apagaron el fuego cogieron sus fardos y se pusieron en camino Piak iba adelante y Tiuri lo seguía de cerca Piak se había puesto sus botas y en la mano llevaba un palo que había cortado de un árbol mientras subían lentamente Tiuri pensó que estaba totalmente en manos de Piak no podía ver más allá de dos pasos y no le quedaba más remedio que seguir a ciegas hablaron poco y cuando decían algo el sonido de sus voces le resultaba Tiuri extrañamente apagado la niebla parecía envolver todos los sonidos incluso el de sus pasos y el murmullo del agua que se oía de vez en cuando a veces Piak le avisaba de una fuerte subida o un descenso repentino de una grieta o arroyuelo que tenían que saltar Tiuri perdió toda noción de tiempo y espacio no sabía qué velocidad ni qué distancia habían avanzado cuando Piak se detuvo y dijo espera aquí voy a mirar más adelante quédate donde estás por favor antes de que Tiuri pudiera decir nada ya se había marchado Tiuri se sentó e intentó por enésima vez perforar la niebla con los ojos tenía la sensación de estar solo en el mundo la espera se le hacía larga y empezó a pensar dónde se habría metido Piak tal vez se hubiera perdido cómo le iba a encontrar pero entonces una débil llamada eh eh le tranquilizó un poco después el joven salió de la niebla vamos dijo excitado vamos a seguir creo que el tiempo está mejorando Tiuri no notaba nada de eso ¿dónde has estado? preguntó he ido a ver dónde estábamos exactamente contestó Piak un poco más allá hay una gran roca que he reconocido estamos cerca del saliente verde ¿te habías perdido? no respondió Piak es que no estaba seguro de en qué punto estábamos y no quería que nos pasáramos de largo el saliente verde con esta niebla es difícil saber cuánto se avanza añadió disculpándose lo entiendo ¿no habría sido mejor haber esperado en el refugio? creo que no tienes que cruzar las montañas cuanto antes ¿no? y al saliente verde en cualquier caso es posible llegar después el panorama tiene que mejorar pero en cualquier caso creo que la niebla se despejará pronto yo no veo nada ¿no notas que se ha levantado un poco de viento? y en el este está clareando mira siguieron andando pasito a pasito Piak se detuvo junto a una gran roca aquí estaba Menaures cuando oyó el cuerno de Edwinen le contó ¿se solía adentrar Menaures en las montañas con frecuencia? preguntó Tiuri antes sí mi padre hizo muchas excursiones con él pero a menudo también iba solo entonces se sentaba en una colina durante horas a mirar y a pensar mira allí Tiuri miró en la dirección que Piak le señalaba el velo de niebla se había rasgado de pronto y desvelaba una cima la visión volvió a desaparecer inmediatamente pero Piak dijo satisfecho a lo mejor después nos hace sol decidieron esperar junto a la roca hasta que la visibilidad mejorase según Piak allí estarían protegidos mientras que el saliente verde estaba más expuesto al frío y al viento se quedaron un rato y comieron algo de pan la niebla empezó a moverse mostraba cada vez más a menudo fragmentos del entorno era un espectáculo prodigioso y cambiante Piak tenía razón media hora más tarde vieron el sol pequeño y pálido entonces se levantaron enseguida llegaron al saliente verde Tiuri pudo distinguir dos senderos que partían de allí pero Piak dijo que no tomaría ninguno de los dos uno de ellos se corta contó el otro va en la dirección correcta pero nuestro camino no le encontrará ningún perseguidor fue hacia el borde del saliente y miró hacia abajo Tiuri le siguió y miró al fondo del precipicio no pudo adivinar la profundidad del mismo porque allí aún había niebla tenemos que bajar por aquí preguntó incrédulo sí es más fácil de lo que parece eso espero dijo Tiuri retrocediendo un paso y mirando a su alrededor vio que habían subido un buen trecho ya no crecía ningún árbol y todo era árido le llamó la atención una bonita cima cónica que se había formado al oeste junto a un campo de nieve o hielo que parecía extender sus garras hacia el valle que había más abajo allí está el paso señaló Piak pasaremos aquel glaciar y al otro lado de la cresta podrás ver el rino de una buen no parece que esté tan lejos comentó Tiuri podemos llegar al paso mañana por la mañana desenrolló la cuerda y se ató a sí mismo con un extremo y a Tiuri con el otro bien dijo allá vamos entonces se agachó y arrancó algo del suelo aquí tienes aquí tienes dijo ofreciendo Tiuri dos flores una como una estrella blanca y verde grisácea la otra como una campanilla azul vaya aquí todavía crecen flores dijo Tiuri sorprendido sí póntelas en el cinto si quieres necesitas tener las manos libres empezaron el descenso despacio y con cuidado era en efecto más fácil de lo que parecía aunque debían tener cuidado porque las rocas estaban húmedas resbaladizas y cubiertas de piedras sueltas ahora era Tiuri el que iba delante aunque Piak le decía a menudo dónde debía poner los pies pasado un rato se acostumbró al descenso y fue más rápido y con mayor seguridad poco tiempo después pisó una piedra suelta y cayó un buen tramo un tirón de la cuerda lo detuvo ¿estás bien? gritó Piak ¿te has hecho daño? no creo que no Piak no tardó en llegar a donde estaba y lo ayudó a incorporarse no dijo Tiuri no ha sido nada si vuelves a resbalarte tírate al suelo le aconsejo Piak pégate todo lo que puedas al terreno caerse no es grave siempre y cuando la caída no sea desde mucha altura sí dijo Tiuri algo avergonzado se daba buena cuenta de que Piak era más joven que él y que le consideraba un valiente caballero era su maestro unas montañas y un guía en el que podía confiar ¿no quieres ir delante? preguntó no esto es así dijo Piak un guía debe ir delante al subir pero detrás al descender más tarde Tiuri comprendió por qué era así Piak como guía era el responsable de la vida de ambos si él Tiuri caía Piak debía afianzarse y pararlo oyó el murmullo del agua y poco tiempo después ya habían llegado al fondo del precipicio badearon un riachuelo caminaron un rato a lo largo de la otra orilla y empezaron a subir otra vez entre tanto el sol había empezado a brillar y el viento soplaba más fuerte el tiempo está mejorando dijo Tiuri cuando se detuvieron a descansar por segunda vez Piak frunció el ceño y miró un rato al cielo ¿qué hora será? preguntó las tres o casi las cuatro de aquí al glaciar hay más o menos una hora de camino y hace falta otra hora más para cruzarlo tenemos que dejar las siete rocas atrás antes de que anochezca así mañana por la mañana podremos llegar al paso y ver el país de Unawen por la tarde vámonos ya Tiuri se levantó y le siguió aunque le habría gustado descansar más tiempo entendía que Piak debía tener buenas razones para seguir avanzando subieron un buen trecho por el lado opuesto del precipicio y después hubo que subir y bajar más subir que bajar por un terreno cada vez más difícil no podía adivinarse ningún sendero pero Piak marchaba sin dudar y cuando el terreno lo permitía iba incluso más rápido que al principio según avanzaban el viento empezó a soplar con más fuerza el aire se hizo más frío y el sol se escondió después de una hora más o menos llegaron al glaciar un extenso campo de hielo surcado de pequeñas corrientes de agua y grietas traicioneras menos mal que no han evado todavía dijo Piak cuando entraron en el glaciar pero de todos modos tengo la impresión de que algo ha cambiado desde la última vez que estuve aquí por lo visto hay más grietas soltó la cuerda volvió a enrollarla con cuidado y después le guió por la superficie de hielo no iba en línea recta sino que parecía seguir un camino determinado aunque Tiuri no pudiera verlo el viento soplaba a sus anchas y hacía un frío glacial no tiene suerte Tiuri dijo Piak cuando brilla el sol se puede pasear por aquí medio desnudo aquel paseo tenía algo especial para Tiuri la superficie de hielo bajo aquella luz fría y gris no era comparable con nada que hubiera visto antes pasaron junto algunas cosas prodigiosas grandes piedras que oscilaban sobre finas columnas de hielo parecían setas gigantescas mesas glaciares dijo Piak en ellas se sientan los espíritus de las montañas cuando bajan de las cimas a veces se tiran estos bloques de piedra los unos a los otros se puede oír desde muy lejos como si fueran truenos es eso verdad preguntó Tiuri mirando a su alrededor como esperando que un gigantesco espíritu de la montaña fuese a aparecer para tirarle una piedra no los he visto nunca pero a veces los he oído en la lejanía a veces tenían que saltar grietas y riachuelos pero cuando llegaron aproximadamente a la mitad del camino se encontraron con un arroyo que era demasiado ancho se había hecho un cauce muy profundo y sus orillas eran muy resbaladizas así que no había otra opción que bordearlo con la esperanza de poder cruzarlo más adelante que mala suerte dijo Piak con un poco de fastidio tuvieron que andar un buen trecho antes de poder saltar y después tuvieron que retroceder porque el camino sobre el glaciar era más seguro y entre tanto el viento se hizo más frío y el cielo más gris ambos estaban helados cuando cruzaron el glaciar y habían tardado mucho más de una hora Piak volvió a mirar al cielo que me parto un rayo si no tenemos nieve dijo bueno hay que darse prisa ¿hasta dónde quiere llegar hoy? preguntó Tiuri cuando se pararon para volver a atarse la cuerda quiero pasar las siete rocas contestó Piak es el tramo más difícil del camino solo espero que no oscurezca demasiado pronto su deseo no se cumplió se hizo de noche angustiosamente rápido y enseguida empezaron a caer los primeros copos de nieve el viento arreciaba y su única suerte fue que ya habían recorrido la mayor parte del camino la ventisca dificultaba la visión y el terreno al volverse escurridizo se hizo más complicado de lo que ya era primero niebla luego nieve masculló Piak las montañas podrían haberte recibido un poco mejor en aquel momento se encontraban en un pequeño saliente con una alta pared rocosa a su derecha y un precipicio a la izquierda ¿dónde están las siete rocas? preguntó Tiuri ahora estamos bajo la cuarta roca contestó Piak adelante siguieron trepando con la luz crepuscular a Tiuri le castañeteaban los dientes por el frío y había dejado de sentir las manos y los pies lo peor era que volvía a dolerle el brazo había empezado a hacerlo en el glaciar e iba empeorando a cada paso pero no dijo nada y siguió esforzándose en silencio Piak se detuvo de pronto esto no va bien dijo seguir es peligroso más allá esto se vuelve más estrecho y empinado y dentro de nada se hará de noche ¿y entonces qué hacemos? tenemos que volver no podemos quedarnos aquí hace frío y está desprotegido hay una gruta no muy profunda al principio de la tercera roca podemos gorecernos allí no es muy agradable pero por una noche se puede soportar comenzaron el recorrido de vuelta el descenso resultó más difícil que la ascensión y además tenían el viento en contra por lo que la ventisca casi les cegaba avanzaban muy despacio y no se atrevían a correr más porque ya había oscurecido del todo además la cuestión era si habrían sido capaces de andar más rápido se iban alternando la cabeza y a menudo se detenían para ayudarse no dijeron una palabra hasta que Piak dijo jadeando tenemos que haber llegado ya ¿te acuerdas de este sitio? casi no veo nada contestó Tiuri y todo es tan parecido siguieron el descenso yo no aguanto más pensó Tiuri me voy a desplomar ya mismo un poco después preguntó ¿no es esta la tercera piedra? sí exclamó Piak hemos llegado o casi encontraron la cueva justo a tiempo era muy poco profunda y apenas podían sentarse uno al lado del otro protegidos del viento pero no del frío abrieron sus fardos de viaje y se enrollaron en sus mantas temblando bueno dijo Piak pues aquí estamos pero no podemos dormirnos nos congelaríamos tenemos que pasear de vez en cuando sacudir los pies en fin seguir moviéndonos ¿cómo estás Tiuri? ah muy bien al menos dadas las circunstancias ¿te duele el brazo? un poco o sea un poco bastante dijo Piak abrígate todo lo que puedas ponte el hábito sobre la piel de oveja y enróllate la manta en el brazo ahora no podemos hacer nada tenemos que pasar la noche como sea en cualquier caso vamos a cenar bien eso siempre ayuda es una pena que no tengamos nada con lo que hacer una hoguera dijo pasado un rato aunque creo que nunca conseguiríamos encenderla y menos en mantenerla con este tiempo debes estar pensando que dónde te has metido no habríamos podido prever este tiempo ¿no? dijo Tiuri a gritos para que se lo oyera con el rumor de la tormenta no esto solo me ha pasado una vez en esta época del año y entonces estaba a más altura puedes creerme o no pero esta mañana no vi que avecinar a esto después sí temí que nevara por eso tenía tanta prisa debí haber buscado un refugio para la noche nada más pasar el glaciar no podía saber que esto se pondría tan mal ¿verdad? no no me lo esperaba lo siento no hace falta que lo digas contestó Tiuri has hecho lo que has creído oportuno le castañeteaban los dientes vamos dijo Piak tenemos que hacer algo venga vamos a jugar a las palmas y acompañó las palabras con el gesto y empezó a cantar tan alto como pudo era de noche era de noche era medianoche cuando hay un fuerte trueno eran siete nanitos que bailaban en los picos el viento bramaba alrededor de las paredes rocosas y en la lejanía se oía el estruendo de las piedras rodando los jóvenes comieron un poco y después se acurrucaron muy juntos luchando contra el sueño la noche era larga a veces se levantaban y se paseaban con cuidado por el pequeño saliente en el exterior de la cueva pero el frío enseguida les hacía volver a buscar refugio se sentaban e intentaban patalear o se frotaban mutuamente las manos se entretuvieron contándose historias Teuri contó sus aventuras en el bosque y en el castillo de Mistrinaut y cuando acabó de hacerlo le contó cosas del castillo de Teuri de la ciudad de Dagonaut y de los caballeros del rey citó todos sus nombres y describió sus escudos y blasones Piak habló de su aldea natal de las montañas y del ermitaño y cantó todas las canciones que se sabía a medida que pasaba la noche hablar en alto empezó a cansarles enormemente y entonces callaban durante mucho tiempo de vez en cuando el sueño les podía y se adormilaban hasta que uno de ellos se despertaba sobresaltado y zarandeaba al otro pero en el transcurso de la noche el viento fue calmándose y dejó de nevar y por fin por fin llegó el pálido amanecer 6 vista del reino de Unauen me comería un buen plato de sopa de alubias dijo Piak mientras mordisqueaba el pan duro pero como no puede ser pediré que hoy haga mucho sol Tiuri sentía admiración por el inagotable buen humor y la resistencia de su compañero de viaje cuando le miraba veía que la noche también había hecho mella en él la cara morena de Piak estaba pálida y sus labios azules Tiuri se preguntaba cómo lograría completar la parte más difícil según Piak del viaje ya no nevaba pero el camino por el que debían ir no resultaba muy alentador cubierto de nieve como estaba el sol seguía abajo y su calor apenas se sentía tenía la sensación de que necesitaría como mínimo una hora de fuego al rojo vivo para hacerle entrar en calor a pesar de ello poco después estaba listo para partir cómo está tu brazo preguntó Piak ah está mucho mejor contestó Tiuri exageraba un poco pero el dolor en verdad había disminuido bien entonces vámonos hay que andar despacio estará resbaladizo subieron por segunda vez el camino junto a las rocas Piak tenía razón resbalaba también seguía haciendo frío y sus ateridos miembros no eran de gran ayuda en los momentos difíciles de escalada lo que el día anterior no habían podido ver bien se mostraba en aquel momento como una constante advertencia barrancos profundos y desfiladeros de los que no se veía al fondo todo a su alrededor era blanco negro y gris blancas la nieve y la escarcha negras las rocas gris el cielo y las laderas en la lejanía escalaron en silencio durante mucho tiempo porque no les quedaba fuerza para hablar y cuando pasadas unas horas salió el sol Piak dijo esta es la séptima roca tenemos que pasarla al otro lado es donde me hubiera gustado llegar anoche allí hay un buen refugio la escalada de la séptima roca era la más difícil de todas cuando por fin estuvieron arriba todo bailaba ante los ojos de Tiuri que jadeaba en busca de aire Piak no se encontraba mucho mejor a pesar de ello continuaron un poco más y descendieron un trecho por el lado opuesto porque estaba más resguardado se sentaron y descansaron un rato Tiuri notó que ya no tenía tanto frío pasó un tiempo antes de que pudiera contemplar el entorno justo enfrente de ellos había una cresta cubierta de nieve sobre ella el cielo era azul y claro tuvieron que descender un tramo más antes de llegar a la pendiente pero Piak le dijo que cuando lo hubieran subido alcanzarían el paso y podrían ver el reino de un ahuen Tiuri miró la cima que estaba a la derecha del paso la cima cónica que ya le había llamado antes la atención he estado allí arriba dijo Piak no me gustaría ir allí añadió con una mueca entonces se levantó vamos a descansar a mi escondite propuso estaremos mejor que aquí bajo la séptima roca había una cueva que era mucho más amplia y profunda que a la que les había guarecido durante la noche tuvieron que pasar por encima de muchas piedras pequeñas y grandes antes de entrar tal vez haya sido mejor así masculló Piak el qué que no hayamos llegado a este lugar estas piedras no estaban aquí la última vez es muy posible que hayan caído esta noche no me habría gustado que una de estas piedras me diese en la cabeza y a ti pero ahora verás Piak entró en la cueva por delante de Tiuri y desapareció al fondo pasado un instante volvió a aparecer con un brazado de ramas ¿qué me dices de esto? dijo en tono triunfalista son mis provisiones las traje aquí desde Filam en el mes pasado no están demasiado húmedas estupendo exclamó Tiuri y ahora encenderemos una hoguera ya no tengo tanto frío como esta mañana pero antes de continuar me gustaría morir de calor y quiero comer pan tostado y hacer una torta en las brasas disfrutaron de todo ello y cuando decidieron continuar ambos tenían un estado físico y un ánimo mucho mejores el sol colaboró brillando más y de esa forma la última gran escalada fue muy llevadera cuando estuvieron arriba incluso tenían calor pero en aquel momento no pensaban en el frío en el calor estaban avistando el reino de un ahuen Tiuri suspiró allí delante de él estaba la meta de su viaje en realidad no veía más que una cadena de crestas envueltas en brumas apenas podía adivinar el país ya no que había detrás todavía estaba lejos sólo habían cubierto la mitad de la distancia de las montañas no está muy despejado dijo Piak más adelante se ve mejor aunque esté más bajo pero mira a tu alrededor Tiuri disfrutó del lugar tan bonito en el que se encontraban a su alrededor había laderas y cumbres cubiertas de nieve reluciendo bajo un sol brillante vamos dijo Piak no quiero volver a quedarme frío y eso es lo que pasará si nos quedamos aquí más tiempo además tenemos que recuperar todo el tiempo perdido el descenso decepcionó a Tiuri en el paso le había dado la impresión de que las dificultades habían quedado atrás pero el terreno seguía siendo muy duro y árido sin embargo hacía mucho menos frío ya que no se sentía el viento del este al cabo de un tiempo las laderas ocultaron lo poco que aún podía verse del reino de Unauen transcurrió el día y cuando el sol convirtió en llamas aranjadas las cumbres del oeste buscaron un lugar en el que dormir y lo encontraron en un valle poco profundo cerca de un riachuelo ambos estaban demasiado cansados para comer pero Piak tuvo tiempo de curar el brazo de Tiuri con el líquido de la botella de menaures después se acostaron y durmieron como dos troncos llegó la mañana fría y clara más tarde empezó a hacer calor Piak señaló a Tiuri una pequeña cima achatada y dijo ¿te apetece escalar un poco para mirar? no hay que dar mucho rodeo pasaremos cerca Tiuri no quiso rechazar la propuesta y cuando estuvo en la cima no se arrepintió de la breve escalada porque aquella cima estaba orientada de tal forma que ofreció una vista diáfana del país del oeste y con aquel tiempo despejado podían llegar a ver muy lejos vieron campos prados y selvas y Dangría como una ciudad de cuento y un poco más allá puntitos que debían ser aldeas y algo que brillaba que tal vez fuera el río Arcoiris a Tiuri le pareció un país precioso y de pronto pensó que le gustaría convertirse en un caballero errante para poder ver siempre cosas nuevas y alcanzar regiones lejanas y desconocidas ¿cuánto faltará para llegar al pie de las montañas? se preguntó en voz alta desde aquí podemos descender rápidamente dijo Piak dos días y medio tal vez nunca he ido más allá de Filamen y mañana por la noche estaremos allí así que dentro de dos días y medio tendré que despedirme de Piak pensó Tiuri no le gustaba la idea le echaría de menos sí le echaría más de menos que al caballero Ristridin y a su comitiva con Piak podía ser más el mismo Piak había llegado a ser su amigo Piak con su buen humor alejaba todas sus preocupaciones inútiles y todos sus temores anticipados ¿pasa algo? preguntó Piak a su lado no ¿qué tiene que pasar? tienes una mirada tan seria seguro que no quieres pasar la noche en Filamen ¿y eso? ah sí no mejor que no tiene razón hay que viajar sin dejar pistas pero se me ocurre otra cosa en lo alto de Filamen vive un tío mío con su mujer se llaman Taki e Ilia mantendrán nuestra visita en secreto si se lo pido y nos darán de comer nadie cocina tan bien como mi tía eso suena muy tentador dijo Tiuri riendo sí y podemos hacerlo con toda tranquilidad no dirán nada además viven totalmente aislados Menaures también los conoce antes iba alguna vez por allí bueno ¿qué te parece? te sigo entonces démonos prisa tal vez podamos llegar antes de que oscurezca el siguiente descenso fue muy rápido Piak iba delante la mayor parte del tiempo para marcar el ritmo no bajaba sino que simplemente se dejaba caer saltando de una piedra a otra Tiuri le seguía aunque sentía una punzada de dolor en el brazo a cada paso que daba por la tarde el paisaje se volvió más apacible y amable y entonces oyeron por primera vez el tintineo de los cencerros son las ovejas son las ovejas son las ovejas del tío Taki dijo Piak un poco después vieron a los animales pastando en un pequeño prado cuando vieron a los jóvenes acercaron a ellos y le lamieron donde pudieron eh eh dijo Piak no nos comáis por favor un hombre un hombre se aproximó desde el otro lado del prado hombre hombre exclamó aquí tenemos a Piak resultó ser el tío de Piak este le saludó con efusividad y le presentó a Tiuri este es mi amigo Martín y vamos a tu casa Taki era un hombre fuerte y aún joven su cara amistosa era igual de morena que la de Piak pero el pelo se le había aclarado tanto por el sol que parecía paja miró atentamente a los jóvenes y dijo seguro que estáis cansados ha hecho mal tiempo allá arriba vaya que sí contestó Piak no has notado nada no pero vimos un cielo amenazador sobre las montañas del este y oímos el estruendo de piedras que se movían Taki espantó las ovejas y siguió diciendo pero ya me lo contaréis después antes vamos a bajar chicos ¿sabéis qué? me adelantaré para decirle a Ilia que vaya poniendo la comida al fuego Piak aplaudió el plan pero le retuvo un momento y dijo en voz baja una cosa más tío Taki nuestra visita debe permanecer en secreto no puedo decirte el por qué pero nadie debe saber que estamos aquí Taki no muestró ninguna sorpresa está bien no tenemos otras visitas y vivimos apartados así que tu deseo es fácil de cumplir hasta luego bajó corriendo por un estrecho sendero que arrancaba del prado Piak y Tiuri le siguieron más despacio hay que andar otra hora dijo Piak Taki le sacaba cada vez más ventaja y al rato desapareció de su vista en un pinar era casi de noche cuando llegaron a la casa de Taki una pequeña cabaña con un cobertizo al lado de las ventanas salía luz y en el vano de la puerta apareció la figura de una mujer un perro le salió al encuentro ladrando y saltó sobre Piak moviendo la cola hola campeón ¿cómo estás? entrad chicos llamó la mujer entrad y sed bienvenidos 7. Taki e Ilia el descenso continúa la tía de Piak era pequeña y morena con una cara amable y sonrojada besó a Piak en las mejillas y saludó a Tiuri cariñosamente la cabaña tenía una única habitación pequeña y sencilla pero a Tiuri le pareció que nunca había visto un cuarto tan agradable sobre una mesa reluciente había dos velas encendidas además de bandejas de madera con pan queso fruta y tazones verde llenos de leche el fuego ardía en el hogar y el agua cantaba en una gran cazuela que había encima en ese momento Taki entró por el otro lado por la puerta que unía el cobertizo con la cabaña dejad los fardos en el suelo quitaos las botas y acompañadme al cobertizo tendréis que aguantaros un poco el hambre levantó la cazuela del fuego y fue delante de ellos en el cobertizo había una cuba medio llena de agua Taki vertió el contenido de la cazuela bien ahora está templada quitaos la ropa y meteos dentro no hay nada que sienta mejor que un baño los chicos lo creyeron al momento Taki les dejó solos y cerró la puerta tras de sí pero Ilí apareció un poco después por un rincón mirando hacia otro lado y les dio una toalla acercadme a vuestra ropa la cepillaré y la pondré a orear aquí tenéis algo que poneros mientras tanto después del baño Piak volvió a vendar la herida de Tiuri se está curando dijo y menos mal porque ya no queda nada en la botella de Menaures pasado un rato Tiuri y Piak volvieron a entrar en la habitación con el pelo mojado y las mejillas coloradas uno vestido con una camisa larga azul y el otro con un pantalón rojo remendado ambos de Taki Ilia removía la cazuela que había en el fuego Taki estaba sentado a la mesa y les invitó a que se sentaran id empezando dijo Ilia pero dejad un hueco para la sopa tía Ilia dijo Piak encantado es auténtica sopa de alubias pero no vamos a empezar hasta que te sientes con nosotros es una cena sencilla no sabía que ibais a venir bueno yo creo que es más que suficiente comentó Taki no lograrán terminársela Piak y Tiuri corroboraron sus palabras y después le hicieron todos los honores a la comida el perro debajo de la mesa se comía todo lo que generosamente se le daba entre tanto estuvieron hablando Taki preguntó por el viaje y quiso que Piak le contara cómo les iba a los amigos comunes que vivían al otro lado de las montañas Piak preguntó a su vez cómo estaban él y su mujer y si había noticias de Filamen Tiuri fue el único que más que hablar escuchó no te he preguntado nada Martín dijo Taki en un momento dado pero no creas que suides cortés he oído que tu estancia aquí es secreta y por eso he creído que no te gustan las preguntas gracias dijo Tiuri con una sonrisa sí es un secreto añadió Piak menaures está al tanto y me encargó que fuera su guía tal vez te lo podamos contar más adelante menos mal que no soy curioso dijo Taki y Lía sí lo es seguro que ahora se está muriendo de curiosidad eso no es verdad exclamó y Lía no siento curiosidad por las cosas que no me incumben pues hay que ver qué cantidad de cosas hay en este mundo que te incumben dijo Taki burlón vaya vaya no sabía que te creías tan importante se rieron y Lía también Tiuri pensó que ahora que el paso había quedado atrás se encontraba en el reino de un ahuen preguntó si realmente era así sí así es contestó Taki aunque hay gente que dice que la gran cordillera no pertenece a ningún soberano pero yo considero a un ahuen mi rey tú has estado alguna vez en Dangria no? preguntó Piak muchas veces antes de casarme es una bonita ciudad pero no me gustaría vivir allí ¿por qué no? preguntó Tiuri demasiado agobiante para mí prefiero una pequeña cabaña en las montañas que esté bien alta con aire fresco pero Dangria es bonita aunque seguramente no es nada comparada con la ciudad de un ahuen ¿pensa Isir? ¿a Dangria? sí contestó Tiuri ¿está lejos de aquí? bueno mañana por la noche podí llegar a la altura de Filamen y se tarda algo más de un día en ir desde allí hasta el pie de las montañas oye se me ocurre una cosa allí vive un hombre para el que estuve trabajando se llama Ardok es rico y tiene muchos caballos y carros tal vez podíais ir con él a Dangria si se lo pedís de mi parte él va a menudo para vender la cosecha en el mercado ah sí seguro que le parece bien es un tipo amable aunque a veces resulte un poco brusco pero para hacerlo tenéis que ir temprano normalmente se pone en marcha antes de la salida del sol para estar en Dangria por la tarde gracias dijo Piak podemos intentarlo ¿no te parece Martín? ¿dónde vive exactamente ese tal Ardok tío Taki? mañana os lo explico tal vez os lleve un trecho el camino ha cambiado un poco desde el corrimiento de tierras que hubo el mes pasado por aquí ¿ah sí? preguntó Piak ¿dónde? ¿cómo? y Taki tuvo que contárselo todo después de la cena se fueron a dormir inmediatamente los jóvenes no aceptaron acostarse en la cama de Taki e Ilia y Taki acabó preparándoles un camastro en el suelo después se desearon las buenas noches los unos a los otros y durmieron deliciosamente en aquella acogedora casa empezaron la mañana siguiente con un abundante desayuno Ilia preparó además un buen trozo de pan para el camino está recién hecho lo hice ayer dejad aquí el pan viejo así haré natillas para Taki se despidieron de ella con grandes muestras de agradecimiento y se fueron Taki y su perro les acompañaron un buen trecho bajando abruptamente entre cantos y piedras por el cauce de un arroyo seco y finalmente por un precioso sendero que pasaba por unos prados llenos de flores se despidió de ellos al comenzar la tarde después de haberles contado cómo podían encontrar las tierras de Ardok los jóvenes los jóvenes le dieron las gracias y le prometieron pasar por allí a la vuelta espero que podamos ir con Ardok dijo Piak cuando siguieron andando nunca he montado en carro Tiuri se detuvo de pronto y le miró ¿qué pasa? preguntó Piak tú solo irás a cruzar las montañas conmigo ¿no? ¿no tienes que volver con Menaures? ¿no puedo acompañarte más? Menaures me lo dijo si quieres acompañarle más hazlo bueno y lo haré si no tienes inconveniente si tengo inconveniente ¿por qué? ¿prefieres viajar solo? a Tiuri le hubiera encantado que Piak se quedara con él pero contestó puede ser peligroso no no quiero que vengas conmigo ah es por eso no me importa anda déjame ir contigo a la ciudad de Unauen no es mejor que vaya solo de verdad Piak le miró decepcionado ¿lo dices en serio? preguntó seguro que piensas que voy a darte más problemas que satisfacciones no no es eso te agradezco el ofrecimiento pero en realidad es es mejor que no lo haga le interrumpió Piak eso ya lo has dicho tienes miedo de que sea peligroso pero eso ya lo sé Menaures lo sabía y le pareció bien que viniera si quería y me encantaría ¿o tienes alguna otra razón por la que no quieras que vaya contigo? no pero la razón que he mencionado me parece lo suficientemente rotunda como para detenerte esa razón me la salto como si nada dijo Piak dando un salto lo sé todo sobre el peligro de los caballeros rojos y de Slupor el espía bueno dos pueden estar más atentos que uno solo tú quieres ir rápido yo también iré rápido anda déjame ir contigo así seré tu escudero y te obedeceré en todo Tiuri dudó debí aceptar el ofrecimiento de Piak como dudes mucho tiempo me iré amenazó Piak pero entonces te seguiré escondidas como un espía Tiuri se echó a reír está bien prefiero un compañero de viaje a un perseguidor hurra exclamó Piak echó a correr pero al rato se paró y esperó a que Tiuri le alcanzara después hizo una profunda reverencia soy su sirviente dijo con solemnidad no hagas tonterías somos compañeros de viaje e iguales amigos caminaron un rato muy alegres dime dijo Piak cuando seas caballero podré ser tu escudero todavía no lo soy pero si llegas a serlo a un chico como yo no puede ser escudero seguro que sí entonces podría serlo si insistes dijo Tiuri riendo seguro que es posible yo me encargaré de recibir el nombramiento de caballero a toda costa aunque solo sea para darte el gusto eso es muy amable de tu parte el descenso transcurrió rápidamente sin dificultades pasaron Filamen y al final del día lo habían dejado bastante atrás a la mañana siguiente Piak dijo bien ya no puedo ser tu guía porque nunca he pasado de aquí ahora tienes que ser tú el que decida qué camino seguir juntos lo encontraremos aquello no les costó mucho trabajo porque Taki les había contado exactamente qué caminos debían tomar en la tarde de aquel día dejaron la cordillera atrás y llegaron a las estribaciones de vez en cuando veían aldeas y se encontraban con gente que los saludaba pero que no mostraba sorpresa ni curiosidad volvían a estar en el mundo habitado Piak miraba de vez en cuando hacia atrás adiós montañas dijo una vez te arrepientes de haber venido todavía puedes volver cómo se te ocurre contestó Piak casi enfadado siguieron andando un buen rato tras la puesta de sol era una noche clara y querían reunirse con Ardok a la mañana siguiente ya era tarde cuando encontraron un lugar en un pajar para dormir eh eh dijo Piak hasta aquí hemos llegado mañana comienza algo nuevo para mí la siguiente parte del viaje por un país llano veré ciudades y anchos ríos imagínate tú conoces todo eso no creas yo tampoco conozco este país al igual que sucede la mayoría de las personas que vive al este de las montañas ambos guardaron silencio y se preguntaron qué aventura les esperarían en aquel país extraño y pensando en ello se durmieron no creas